Buenos días, Egunon. Me he permitido un retraso de cinco minutos. Yo soy bastante riguroso con el tiempo, pero quería que el máximo de gente pudiera escuchar mi discurso. Entonces quería hablar de mi libro, que es el único ratico que voy a tener de gloria esta mañana. Esta presentación estaba pensada que la dijera mi presidente, pero me ha dicho que tengo más tablas y más cara y entonces que la haga yo. La inauguración voy a hacerla yo y luego la jornada la clausurará Pablo Muñoz, que es el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Una vez más, Foresna Zurgaya, la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra, ha querido traer una nueva jornada donde poner en valor otros usos del monte y donde los diferentes ponentes nos darán visiones desde el punto de vista de la comunicación, la educación, la salud, la música, la gastronomía e incluso la astronomía. Esta jornada ha sido posible por el apoyo del Gobierno de Navarra, la ayuda de la organización internacional a la que pertenecemos, USE, que es la Unión de Silvicultores del Sur de Europa, la nacional, que es COSE, la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España y el sistema de certificación forestal PEZ. También es justo mencionar a nuestros patrocinadores Caja Rural y Seguros Elbetia, que siempre están ahí para apoyar este tipo de eventos. En esta jornada tenemos presente la dureza con la que los incendios han golpeado nuestros bosques. Los propietarios queremos mostrar de nuevo la importancia que tienen estos entornos naturales más allá de la producción de madera. El objetivo de hoy no es otro que transmitir que el bosque es más que madera, mostrar otras esterralidades y potencialidades que tiene o puede tener nuestros montes, sin olvidar que siempre habrá que actuar sobre ellos para hacerlos sostenibles en el tiempo. Desde Forensa Zurgaya, desde USE y desde COSE, nos gustaría que al final de la jornada se fueran con estas ideas claras con las que la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra nos daríamos por satisfechos. Primero, que los montes tienen propietarios, bien sean particulares, entidades locales, administraciones, juntas de valle, pero no son de todos. Sin embargo, son estos propietarios forestales que ponen al servicio de la sociedad sus bosques, no ponen fronteras a sus territorios para que la gente podamos disfrutar del medio natural y de los bienes y servicios de lo que los bosques proveen al conjunto de la sociedad. Pero es necesario deciros que hay gente pegada al terreno que se ocupa y preocupa por cuidar los bosques y gestionarlos. Como veremos en esta jornada, esos bosques pueden tener muchos usos, además de la extracción de la madera. Vamos a ver que pueden servir como escuelas de un saber que se empieza a olvidar, el contacto con la naturaleza y no tanto con la play, la tablet o el móvil. Pueden convertirse en lugares donde recuperar la salud física y emocional. Pueden ser espacio que nos brinda una multitud de sabores que despiertan nuestros sentidos. Del bosque se puede extraer música o herramientas que construyen música. El monte es un todo y como tal debemos gestionarlo. Y esta gestión ha de hacerse y ya se hace de manera sostenible ocupándonos de las tres dimensiones que comprenden dicha sostenibilidad, la económica, la medioambiental y la social, para asegurar su permanencia en el espacio y en el tiempo. Los propietarios queremos traer a una sociedad cada vez más urbanizada y alejada del mundo rural el valor de nuestros bosques como lugares educativos, saludables, gastronómicos, culturales, espacios naturales que puedan servir de punto de encuentro entre lo nuevo y lo tradicional, entre lo joven y la sabiduría de la madurez. El monte es un todo y como tal debemos gestionarlo. Vamos a ver si conseguimos en la mañana de hoy que todos estos ponentes tan interesantes que hemos querido traer hoy aquí y sobre todo no sé si son buenos o malos ponentes. Lo que sí os digo que yo lo que conozco de ellos es que son gente entusiasta, pegada al territorio y creo que ya escucharlos va a ser un lujo. Como moderador de esta mesa, a los ponentes decíos que seré riguroso con el tiempo para que nos ajustemos y todo marche bien. Y ahora ya, pues sin más preámbulos, siendo breve la clausura, como no tengo ese perfil político, puedo ser más breve. Entonces, quiero dar paso al primer ponente, que es Miquel Batán. Yo había oído hablar mucho de Miquel, pero no ha sido hasta hace poco cuando hemos tenido ocasión de juntarnos y de encontrarnos y de conocernos más en profundidad. Miquel es un diseñador de parques, ha diseñado varios parques, entre ellos el de los sentidos de Noain y de los jardines de la memoria y de la galaxia de Pamplona. Es un jardín que tenemos aquí, donde el planetario. Es responsable de jardinería y sostenibilidad del Ayuntamiento de Noain, Valle del Or, director técnico de los jardines del Ayuntamiento de Pamplona, bueno, etcétera, ¿no? O sea, es que podemos estar aquí más presentando tu currículum que escuchando tu ponencia, ¿no? En la actualidad, él es responsable de la empresa Ahora Clima, promueve la responsabilidad climática corporativa a través del cálculo de la reducción de la huella del carbono y las infraestructuras verdes y climáticas. Y bueno, han sido al ordenado con varios premios por Naciones Unidas en los concursos de Dubai y Teherán. Y bueno, y hasta aquí, ¿no? Ya creo que ya... Bueno, pues entonces tienes todo el protagonismo. Él hablará de la importancia de los bosques y las plantas en las residencias de los mayores. Cuando quieras, y ya sabes, te vigilaré el tiempo. Muy bien, buenos días, Según On. Bueno, lo primero agradecer, lógicamente, a Foresna, en la persona de Juanmi, trabajador, vamos, inquieto e infatigable, con el cual me identifico mucho porque entramos al trapo en cuanto nos echan algún tema bonito y si no, nos lo inventamos nosotros. Bueno, pues primero plantear un poco de dónde vengo, ¿no? Pues vengo del trabajo en lo público muchísimos años, disfrutando, intentando cambiar las cosas a mejor, con aciertos y errores. Y ahora, bueno, pues dentro de lo que es el mundo de una consultora que hemos creado, con la inquietud sobre todo de cuidar nuestro entorno para que nuestro entorno nos cuide. Y hablando concretamente y en primer plano del clima, que tiene muchísimas derivadas y que nos afecta en todos los ámbitos. Y ya centrándonos un poco en el tema que nos ocupa hoy, que es, por un lado, la importancia de los árboles y plantas en las residencias, pero no solo en las residencias, sino también en ese entorno urbano donde vive la mayor parte de las personas mayores. En este aspecto, pues hay unos retos que traemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hemos tenido un urbanismo que realmente no ha tenido en cuenta la importancia de la jardinería y el arbolado, porque se desconocía también, en cierto grado, no del todo, pero en cierto grado, todo el bienestar físico y mental que nos aportan. Porque además, como consecuencia de este urbanismo, tenemos muchísimos lugares muy poco amables, que están realmente pavimentados hasta la saciedad. Y con el aumento de temperaturas lo estamos notando aún más. Esto limita lo que es el uso de paseo y descanso, solamente el paseo y descanso, pero de una forma en la que en los momentos de mucha temperatura y sol es realmente algo, pues, muy, muy incómodo. Y, por otro lado, toda esta situación nos permite aprovechar esos saberes o esas labores de las personas mayores. Ante estos retos también tenemos unas oportunidades porque, con lo que sabemos y con lo que queremos, podemos plantear nuevos diseños para estos espacios en los que el protagonismo esté en el arbolado, en las plantas. Por otro lado, podemos fomentar ese bienestar físico, psíquico, emocional y social, dándoles un enfoque terapéutico y vivencial, que es lo que vamos a ver en los ejemplos de la residencia, sobre todo. Tenemos también que involucrar a esas personas mayores en función de sus posibilidades y capacidades y tenemos que hacer de residencias y entornos urbanos lugares aptos para estas personas. ¿Por qué? Porque se lo debemos, de alguna manera son las generaciones que nos han pasado todo el patrimonio que podemos disfrutar ahora, pero, por otro lado, porque a nivel general, cuando hacemos algo apto y adecuado para personas mayores, lo hacemos para todas las personas, para niños, niñas, para cualquier persona que lo quiera usar. Entonces, es un indicador el utilizar la visión de las personas mayores, que como en la campaña esta de la banca, podemos decir en esto también que son mayores no idiotas, los mayores saben perfectamente lo que es agradable de lo que no, lo que es usable, lo que es frondoso, lo que es bello, lo conocen perfectamente y eso tenemos que aprovecharlo. A partir de ahí, en los proyectos que me ha tocado realizar, que son los que van a aparecer en la presentación, concretamente en estos tres primeros que son los de las residencias, hemos ido trabajando con los equipos técnicos y directivos unos criterios de diseño y como prioridades están estimular los sentidos primarios, crear un entorno agradable y de bienestar, despertar interés por el entorno, fomentar el envejecimiento activo y saludable, proporcionar actividades significativas personalizadas, estimular capacidades cognitivas, funcionales y físicas y promover la socialización y el aprovechamiento de su experiencia y saber acumulado. Básicamente es que las personas que trabajan constantemente con estas personas mayores saben por dónde tienen que trabajar, saben en qué hay que hacer hincapié y saben cómo aprovechar estos elementos vegetales que hemos utilizado hoy y que estamos utilizando en las residencias. Los tres ejemplos son la Casa de Misericordia de Pamplona, Residencia Videal de Becisur Menor y Residencia Torremontreal de Tudela. En la Casa de Misericordia, cada lugar es muy específico, aunque compartan elementos comunes, pero cada uno tiene una situación, tiene una visión y aquí se enfocó sobre todo por el enfoque de uso de los sentidos, también con una ambientación en torno al mundo rural y promoviendo actividad física por medio de paseo, cultivo, recolección y socialización. Y ahí ese contacto con el equipo técnico de la Misericordia nos lleva a hacer unas primeras propuestas que vamos redefiniendo y acaban siendo un lugar y un diseño, sobre todo, que se ejecuta y que nos permite dotar de diferentes elementos a un lugar que antes no tenía ningún uso ni ningún interés, en el que metemos cultivo de pequeños frutos, que son las personas mayores, junto con la huerta, las protagonistas de su uso, de su mantenimiento, en algunos casos, y de su disfrute. De hecho, no solamente pequeños frutos, sino que también tenemos una colección de frutales que representan también los frutales más típicos de Navarra, porque aquí sí que el tema etnogotánico tiene bastante presencia y, por ejemplo, ellos mismos cuidan los frutales y luego saborean y tienen que establecer turnos porque si no hay problemas de ver quién ha recogido esta manzana que la tenía yo aquí controlada. Entonces, son cosas que se hacen estar bastante atentos y bastante vivos. Trabajamos también mucho el tema de colores y olores, estos estímulos tan importantes, a través de colecciones de plantas vivaces de flor. Más que planta de flor de temporada, estamos trabajando mucho las plantas vivaces porque son mucho más sostenibles, duran entre 5 y 10 años de media, tienen unas floraciones muy amplias, un catálogo de formas, de texturas tremendo y luego también hemos trabajado mucho los olores, los olores en base sobre todo a rosaleda y algunas aromáticas. Y lo que decía antes, el enfoque etnogotánico mediante un jardín que intenta condensar lo que es la vegetación ligada a los usos diarios del mundo rural de toda Navarra. Entonces, tenemos en la zona norte una representación de un pequeño allido con sus helechos, sus fresas y algunas plantas de zona norte. Lógicamente también con un pequeño riachuelo para el estímulo auditivo. Y la zona que sería más representativa de centro y sur, pues tenemos un olivo, tenemos unas vides, unas subparcelas de lavanda a modo de setos en las que cultivamos pues trigo o lino o colza o lo que va tocando. Y las personas mayores son protagonistas en la siembra y también en la cosecha. Se hacen unos, en el caso por ejemplo de los teriales, se hacen unos atillos, se dejan ahí. Hemos colocado unos aperos de la abranza, con lo cual, pues eso también les intenta transportar a ese mundo que han vivido y han conocido. En la residencia Videalde, lógicamente también hubo un diseño colaborativo, tienen unos espacios muy diferentes a los que hemos visto ahora en La Misericordia y tienen un entorno natural bastante más presente. Entonces, ahí también, lógicamente, se hace un trabajo en el que buscamos los elementos de tacto, de olfato, incluso de gusto y de vista que pueden estimular más. Y es un equipo técnico, la verdad, que es muy aplicado. Generamos espacios donde tienen la vista de las habitaciones en la que hay también estímulos, sobre todo, de olor y de color. E incluso un patio interior que le dotamos de texturas para que cuando hacen mal tiempo puedan estar ahí tocando cosas vegetales y oliendo. Y entonces, bueno, esto conlleva diferentes usos, zonas de aromáticas en las que las personas están ahí disfrutando, zonas de uso que complementan a las vegetales con ejercicio físico y zonas de color. Y la Residencia Torremont Real está diseñada específicamente en base a la evidencia para satisfacer estas necesidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de las personas que lo usan. Permite la mejora de la calidad de vida. Genera oportunidades para el movimiento y el ejercicio físico y ayuda a despertar los sentidos. También hay una interacción con animales. Busca dar un uso innovador a ese espacio exterior, haciéndolo seguro y motivante, con actividades y ofrece un entorno ordenado y organizado en zonas para que las personas puedan entender fácilmente y dar sentido al lugar. Y bueno, pues de aquí surgen, aunque esta residencia la tenemos todavía en proceso de ejecución, hay cosas que ya están avanzadas. Estas mesas de cultivo ya están cultivándose, la zona de aromas ya está acabada, la huerta también, nos faltan elementos constructivos de uso. La zona de colores ya está creciendo y lo que estamos empezando es con la zona, un pequeño aviario, que les da muchísimo juego. Estamos pensando también el tema de palomas mensajeras entre unas residencias y otras para que sea un ejercicio también motivador para las personas. Y luego lo que ya es proceso de las cosas que salen de la huerta, perdón, las cosas que salen de la huerta pues ya se están procesando y están siendo parte de la actividad diaria de esas personas. Hablamos ahora del entorno urbano. Salimos ya de las residencias porque la mayor parte de las personas mayores viven en el entorno urbano. Entonces aquí pueden aportar su conocimiento y tiempo para mejorar el entorno urbano, pueden transmitir su saber a las nuevas generaciones, deben ser parte activa en el diseño, ejecución y uso y deben contar con espacios protegidos para inclemencias meteorológicas en invierno y verano. La referencia me lleva al Parque de los Sentidos porque es de alguna manera el lugar que a mí me sujeta, es la raíz, tanto por el espacio, por los años que he disfrutado ahí, como por el equipazo que hay haciendo las labores de jardinería y de medio ambiente. Entonces es un lugar en el que de principio antes de hacer nada contamos tanto con niños y niñas como con personas mayores. ¿Qué esperáis que deseáis de este espacio? Eso es muy importante para tener pistas de posibles elementos de diseño. Entonces bueno, pues aquí lógicamente es el Parque de los Sentidos, luego tiene que tener una zona de un tacto, tiene que ser la zona de la vista y de los aromas, tiene que tener la zona del oído, que es el jardín japonés, luego lo veréis, y tiene una huerta, una huerta de autorrecolección donde cualquier persona pudiera recolectar. Es un lugar donde las personas mayores se sienten muy identificadas porque ha sido su mundo. Continuamos con más zonas de vista, este banco, por ejemplo, para diseñarlo llevamos una persona mayor para que nos dijera cuál era un poco la plantilla que podríamos usar a nivel de comodidad y esta sería la zona del oído que es el jardín japonés. Es un lugar realmente que aporta salud, que se ha convertido en un espacio de uso diario para las personas mayores que les aporta muchísimo bienestar. Así que hay que contar con ellos para que luego lo usen correctamente y como decía, si es apto para personas mayores es también para cualquier persona. Tenemos una campaña que lleva ya 17 años creo que haciéndose, que es el hermano árbol, en el cual a cada nueva persona que nace se le adjudica un árbol, lógicamente viene a plantarlo la familia y ahí es donde los abuelos y abuelas cogen un protagonismo tremendo porque se implican, porque luego van con el nieto y la nieta a cuidarlo y también tenemos otra parte que es que cuando fallece una persona también se planta un árbol en su honor, o sea que se coloca una placa y son elementos que transmiten a las personas una vinculación a través de las plantas y que lo digo en primera persona, mi familia tiene árboles de personas que han fallecido, de criaturas que han nacido y es algo muy interesante para ver cómo somos naturales, o sea no podemos estar ajena a ellas, entonces necesitamos esos vínculos vivenciales. Otro proyecto que estamos desarrollando es un paseo natural en Estella Lizarra que ahí lo que hacemos es conectar el mundo urbano con el mundo agrario y el paisaje entre natural y agrario y ahí hemos contado nuevamente con las personas mayores y estamos intentando con estos objetivos digamos estructurales que es cuidar el entorno del clima, aportar sostenibilidad, infraestructura verde y azul, movilidad sostenible, ocio activo, participativo, salud y biodiversidad, pero hemos contado con las personas mayores para fomentar el ocio activo y participativo a pie en bici, de observación, de recolección, de conocimiento, la salud natural que nos aportan las plantas, que está más que comprobado científicamente que nos aportan muchísimo, a base de ejercicio, de actividad física, de baños de naturaleza y ahora pasaríamos ya, que no sé qué tal voy de tiempo conmigo, bien, perfecto. Pasaríamos a otra línea que estamos trabajando mucho en bastantes ayuntamientos que son los jardines de adaptación climática, vemos la situación actual como las olas de calor son cada vez más frecuentes, más duras y estamos viendo que nuestros entornos urbanos realmente en muchos lugares, pese a que tenemos muchísimas zonas verdes, en muchos lugares ese pavimento predominante está dándonos un efecto de isla de calor, nos está generando unas temperaturas muy, muy altas y está creando problemas de, digamos, de estancia y que se hace realmente desagradable en algunos momentos. Entonces, hay un planteamiento de que podemos hacer con las zonas verdes y el arbolado una adaptación climática en nuestras ciudades y cambiando un poco el paradigma que teníamos antes de que allá donde cabía un coche, metíamos un coche, el planteamiento que hacemos nosotros es allá donde quepa un árbol, plantaremos un árbol y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza, así como otros tantos cambios que tenemos que hacer para cuidar ese clima que nos cuida, bueno, pues en el entorno urbano tenemos que ir planteando que necesitamos bien de verde, necesitamos bien de árboles para reducir esa temperatura y para tener sombra y frescor y estamos haciendo una transformación de zonas pavimentadas muy expuestas, cambiándoles a espacios frondosos. Estamos dando también protección frente al viento norte, que esto para las personas mayores es muy importante en invierno, estamos creando zonas de joven natural, para contacto también que las personas mayores estén viendo a nietos y netas o a los chiquis cómo juegan y hay esa interacción es muy importante. Estamos creando estímulos sensoriales de aromas con los sonido, tacto e incluso gusto y estamos fomentando la participación también de personas mayores y de la población en general en el diseño, ejecución y mantenimiento. Este, por ejemplo, es el proyecto Arransea de Villa Batarrabias, una plaza, era una plaza totalmente pavimentada en la que, bueno, pues el ayuntamiento le pareció muy bien la propuesta de quitar la mayor parte del pavimento, echar tierra para llegar a una zona de alta densidad de plantación en la cual mantenemos algo de pavimento a nivel de camino de comunicación, creamos una pequeña red de caminos de arena ofítica, pero sobre todo elementos de arbolado autóctono, de arbustos, de vivaces, que le den una serie de servicios a esta zona que antes no tenía. Pasar del pavimento a tener arbolado, sombra, biodiversidad, zona de juego, zona de estancia, frescor, actividades, todo eso nos lo da un jardín de adaptación climática. En Cizur Mayor estamos poniendo en marcha tres espacios, que uno sería el jardín del planeta, la calle Varga, el refugio climático de los colores y un bosque lineal urbano en la avenida Velascoen. Las características son para juego infantil y estancia de personas mayores, quiere representar en el caso del jardín del planeta el concepto de un solo planeta, con alto potencial de participación de escolares, familias y personas mayores en la ejecución, muy apropiado para educación ambiental, muy divulgable, visitable y con zonas de sol y sombra, que es también muy importante. Entonces pasamos de otra zona pavimentada dura a un jardín que va a tener esta configuración en la cual el verde va a ser elementos tapizantes de vegetación, el gris va a ser sobre todo arena ofítica y vamos a tener en el perímetro arbolado con bancos para sombreo cuando haga falta. Con la jardinera yo siempre digo que podemos hablar de casi todo, podemos hablar desde la ciencia, ya que estamos aquí, a poesía, a vivencias, a cualquier cosa y este es un jardín enfocado en ese sentido. Lo que sería ya el jardín, estamos cambiando de este no lo pone el título, pero este es el refugio climático de los colores, hemos planteado varios tipos de refugio climático en base a arbolado denso, el ciencia mayor es el enfocado en los colores y quiere hacer de ese espacio pavimentado un lugar fresco, frondoso, con alta densidad de árboles y arbustos, con más biodiversidad y para trabajar ahí la participación, educación ambiental y el juego. Y más o menos sería un poco este planteamiento, vemos una mala urbanización con unos alcor que realmente deficitarios, seguramente abajo no hay ni tierra y los árboles que llevan plantados 17 años ya veis el estado. Entonces la idea es cambiarlo por algo realmente frondoso que dé una visión mucho mejor. Y lo siguiente sería el bosque lineal de la avenida Velascoaín, que es una zona de transformación de un césped convencional a plantas vivaces, arbustos, arbolado, para mejorar la calidad de vida de la población, para dar educación ambiental, crear recorridos sombreados que es muy importante y desarrollar así la infraestructura verde municipal para el cuidado del clima. Configuración muy sencilla, módulo más ornamental de vivaces que estarían situados aquí, módulo de bosque lineal que serían las partes más centrales, zonas de paseo y distancia con accesibilidad y luego justo abajo ya son módulos de Pladera Florida de bajo mantenimiento y tapizados arbustos. O sea, estamos cambiando la configuración del medio urbano para hacerlo mucho más vegetal, más amable y más cuidadoso con las personas. Y esto sería el arbolado que además de esas capas que hemos visto vamos a meter arbolado, digamos, en una alta densidad para generar también esos espacios. Huertos urbanos intergeneracionales, de los cuales tenemos unas cuantas experiencias en Pamplona, muy interesantes, dan muchísima participación, cualquier persona sea pequeña o mayor tiene ahí su sitio en cuanto llega y sobre todo los mayores tienen un conocimiento de este medio que es el cultivo y nos aportan muchísima experiencia y eso hay que aprovecharlo. No es algo que podamos tirar a basura simplemente porque ahora ya no está de moda, sino que es algo que tenemos que conservar y para ellos también es una posibilidad de usar ese tiempo de una manera creativa y útil. Y acabo con una actividad que hicimos que a mí me reportó mucha satisfacción que fue el mensaje de los abuelos y abuelas del planeta. Lo hicimos en el Parque de los Sentidos de Noain dentro de una campaña internacional y era el legado de personas mayores de todo el mundo que se había condensado en un manifiesto que llevaba una caravana de personas de muchas etnias diferentes del mundo con el concepto un solo planeta y con la sabiduría y el conocimiento de las personas mayores que nos dicen esto que os entregamos lo tenéis que seguir cuidando. Eso hay que transmitir ese mensaje. Realmente fue un espectáculo ver cómo de todo el mundo nos hablaban de ese mismo legado que tenemos que conservar. Lo hicimos tanto al aire libre como específicamente para, sobre todo para los niños y niñas, para que vean cómo las personas mayores tienen un mensaje muy importante quedarles y realmente se quedaron ojipláticos, absorbieron mucho ese mensaje y es una actividad que si no en ese formato, en cualquier otro tenemos que seguir planteando. Es decir, ese legado, ese conocimiento de las personas mayores hay que traspasarlo y a la vez tenemos que procurar su bienestar y tenemos que adaptar tanto las residencias y entornos urbanos como cualquier espacio donde estén a esa amabilidad, a ese verdor y a esa usabilidad que estamos planteando en todos estos proyectos. Y con esto pues esta sería ya la última diapositiva. Muchísimas gracias, Esker y Casco. Bueno, pues lo habéis tomado en serio. Muy bien. Muchas gracias, Miquel. No he dicho que lo que vamos a hacer es el primer bloque van a salir los ponentes y al final habrá una rueda de preguntas en el bloque uno para que toméis ahora nota y luego podéis hacer las preguntas. Me ha encantado, Miquel, el nuevo internet ese que vais a poner con las palomas mensajeras. Me ha parecido una bomba para los mayores y para los niños. Pero bueno, esto será para luego, para las preguntas. Muchas gracias, Miquel. Bueno, pues ahora el siguiente ponente, no os preocupéis porque vamos muy bien de tiempo, luego esto en las preguntas lo podemos mejorar. Confío en Gorka, Gorka Altuna, que bueno, por encima de lo que voy a decir de él es amigo y compañero. Hemos combatido en varios sitios. Una vez en Bilbao, pues hablamos de baños de bosque y a partir de ahí, bueno, logramos lanzar los baños de bosque, que es de lo que va a hablar Gorka ahora. Él es ingeniero de Montes por la Universidad de Lérida. Tiene una dilatada experiencia en el sector forestal, ha participado y asesorado a diferentes organizaciones como USE, ASI y otras muchas que no voy a empezar a nombrar. Desde 2017 es asesor del Instituto de Baños de Bosque y ha trabajado en colaboración directa con Alex Gese, que es ahora mismo uno de los pioneros en temas de baños de bosque a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues tiene también un libro. Veremos varios ponentes que han publicado libros bastante interesantes. En el caso de Gorka es baños de bosque, 50 rutas para sentir la naturaleza. Y bueno, podríamos también alargar esto, pero bueno, quiero que les hables y les muestres un poco lo que has hecho, lo que habéis hecho y nos traigáis la experiencia aquí de lo que se ha hecho en Euskadi. Cuando quieras, Gorka. Gracias. 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 Bueno, como ha dicho Juanmi, en 2017 empezamos con este tema. Hemos debatido mucho entre él y yo. Hemos llevado a cabo bastantes proyectos. Y bueno, hoy vengo un poquito, porque habéis oído hablar de los baños de bosque, me imagino que en prensa es una palabra bastante de moda. Bueno, pero bueno, vengo a hablaros un poquito de cuál ha sido nuestra experiencia, cuál es nuestro enfoque y animar un poquito a aquellos prometedores de baños de bosque que quieran llevarlo a cabo a que lo hagan y a abrirles un poco los ojos en, según mi experiencia, qué es lo que necesitan para poder desarrollar los baños de bosque en una zona. Como he comentado esto, mi experiencia empezó en 2017, o sea que es bastante reciente, pero es que en 2017 no había nada sobre los baños de bosque, excepto alguna pequeña publicación. Aprovechamos una jornada de Juanmi para presentar un proyecto al gobierno vasco, a una medida de cooperación en la que se valoraba que fuera un proyecto innovador y que se cooperara entre diferentes agentes a poder ser de diferentes sectores. Y esto es una cosa que los baños de bosque tienen intrínseca. Al final, los baños de bosque son forestales, son salud, son espacios verdes, son turismo y son cooperación al fin y al cabo. Entonces, en este proyecto cooperamos una agrupación de propietarios forestales, como era la Unión de Silvicultores del Sur de Europa, de la que era responsable de proyectos y de la que forma parte Foresna. La Asociación de Proletarios Forestales de Vizcaya, porque se intentaron implantar en Vizcaya o se implantaron en Vizcaya. Una Asociación de Desarrollo Rural, que también estaba interesada en que esta actividad creara algún puesto de trabajo o dinamizara la zona rural y una asociación de personas, familiares y personas con enfermedad mental, que al final fueron las personas usuarias de los baños de bosque. Claro, nosotros éramos una agrupación o formaba parte de una agrupación de propietarios forestales y nos interesaba que esto de los baños de bosque tuviera un carácter serio, científico, basado en la ciencia y que al propietario forestal le supusiera un beneficio, una alternativa. Y tenemos hoy en día, que desgraciadamente se está avanzando, pero más lento de lo que nos gustaría seguramente, tenemos unos problemas en la propiedad forestal de fragmentación, de relevo generacional, baja o nula rentabilidad, que ahora con el precio de la madera se está compensando un poco, ciclos largos para recibir una renta, 30 o 40 años en el mejor de los casos, si no es el eucalipto, que es a 15 años más o menos, y una desconexión de la sociedad urbana, sobre todo con el entorno rural. Entonces, pensamos que los baños de bosque podían ayudar en la gestión multifuncional de un bosque a combatir o aportar su granito de arena a algunos de esos retos que tenemos y teníamos entonces. Ese es el contexto y ahora, un poco como hace el coyote, yo vengo a hablar de cómo instaurarlo. Se ha hablado mucho de que los baños de bosque tienen beneficios probados, como ha mencionado Miquel, que los entornos verdes o la vegetación tiene beneficios probados en el bienestar y en la salud de las personas. Está muy de moda, salen revistas de moda, salen revistas semanales, salen periódicos, hay diferentes corrientes, todas legítimas. Pero bueno, desde el punto de vista de un ingeniero forestal, la visión que yo quisiera abordar es una visión científica basada en los beneficios que trae en la bibliografía y en una visión realista de cómo traer esto a la práctica, que un propietario forestal pueda integrarlo en su plan de gestión y le pueda aportar algún beneficio. Y para eso lo que necesitamos son tres actores principalmente. Las tres patas, digamos, para instaurar un baño de bosque serían la demanda, que la he reflejado en el chico ese que está en una ciudad hablando por un teléfono móvil, ¿no? La demanda puede venir de diferentes sitios, como ya veremos ahora, pero los baños de bosque que nacieron en Japón nacieron para dar solución a esa población estresada, con multitud de estímulos que hoy en día no se para ni un segundo a pensar o a fijarse en algo sin tener mil cosas en la cabeza y sin tener 500 pantallas de luces diferentes que te están bombardeando la cabeza, ¿no? Entonces, nació pensando en ellos, pero, bueno, cualquier persona y diferentes colectivos pueden ser las personas a las que vaya dirigido los baños de bosque. Luego, evidentemente, el bosque, o bueno, como ha podido describir Miquel, algunos entornos urbanos también, siempre y cuando tengan cierta diversidad y ciertas características, urbanos no, entornos verdes, perdón. Y el guía, ¿no? Ha mencionado Juanmi Álex Gese, que es el que tenéis en pantalla. Bueno, en 2017 era el único guía certificado en Europa y que se había formado en una asociación de Estados Unidos. Y él, desde entonces, ha hecho un trabajo potente, le ha dado el enfoque, hemos colaborado mucho con él y le hemos aportado ese granito de arena científico y forestal que creo que le ha enriquecido a él. Y, bueno, igual que él nos ha enriquecido a nosotros con todo el tema del guiaje de los baños de bosque, que es una profesión seria y que se debe regularizar como lo está proponiendo él, ¿no? Teniendo esas tres patas, bueno, voy a pasar un poquito a explicar cada una de ellas. Espero no alargarme, Juanmi, por favor, a mitad de camino, así avísame. Bueno, la demanda, la demanda la consideramos que es una masa crítica de personas que se tiene que interesar por participar en baños de bosque de una manera prolongada en el tiempo, ¿no? Es decir, yo necesito, no tienen por qué ser las mismas personas, pero necesito una masa de personas que quiera venir a mi bosque para hacer baños de bosque. Y por eso estoy dispuesto a pagar un precio, ¿no? O sea, es evidente. Dentro de la demanda he creado tres grupos, podría haber más, pero bueno, los grandes grupos que a mí se me han ocurrido serían los prescritos, prescritos de la palabra prescripción, es decir, aquellos a los que algún profesional de la salud les ha recomendado o les ha prescrito que vayan al bosque a mejorar su salud, ¿no? Sabemos todos, me imagino que los que estéis aquí, que ir al bosque nos gusta a todos, estar en el bosque a todos nos hace bien, pero bueno, esto de los baños de bosque con un guía certificado es una actividad específica, ¿eh? Que tiene unos impactos mejorados, unos impactos demostrados y que es más ambicioso que un simple paseo por el bosque, ¿no? La prescripción puede venir desde asociaciones como la que participó en el proyecto Basoan, que son de personas con enfermedad mental o con algún tipo de discapacidad, también pueden venir de otros colectivos, pero bueno, también pueden venir prescritos por alguna aseguradora, en este caso DKV es la aseguradora que más implicada está en este tema y tiene ya dos publicaciones, una de baños de bosque y otra de prescripción de naturaleza. Su enfoque es que, claro, si tienen asegurados, personas aseguradas, que tienen mejor salud, evidentemente para ellos es un menor coste, entonces se animan a este tipo de actividades que está demostrado que inciden en la salud de las personas. Lo que veis abajo es un hospital en Noruega, creo, bueno, de un hospital, igual que te dan medicamentos, pues también te pueden recetar, como recetan en Japón, que salgas a hacer baños de bosque para mejorar la salud y ciertas partes de tu organismo, en este caso específicas, ¿no? Y ahí abajo tenemos aquí, bueno, he puesto la asociación URE-Sustraya, que trabaja con personas con cierta discapacidad y que me corrijan aquí los presentes, que también han desarrollado un proyecto parecido al nuestro y que creo también les ha dado muy buenos resultados y ha sido un gusto colaborar con ellos. Otra parte de la demanda puede venir de grupos organizados, un ayuntamiento, en este caso conozco casos de San Sebastián, que tiene grupos, diferentes grupos, pues de más de 55 mujeres que han sufrido ciertos maltratos, pues que para ese tipo de colectivos una de las actividades que les propone son los baños de bosque, ¿no? Entonces, ha buscado un bosque municipal y en ese bosque municipal dinamiza baños de bosque para estas personas. Puede ser grupos de niños, niños y padres, y castolas, escuelas, que también se pueden diseñar intervenciones concretas para ellos. Y luego pueden ser otros grupos específicos. Esto que veis en la imagen es un grupo de especialistas europeos en el que participamos dentro del proyecto Basoan, que todos esos son, bueno, parte de ellos son los que han creado bibliografía y han hecho investigación sobre los impactos de los baños de bosque en la salud de las personas, ¿no? Pues estas misiones que traen diferentes asociaciones que les enseñan sus fábricas y luego les hacen una parte de ocio-negocio, pues esto también podría ser una parte que te traiga una demanda a ti como propietario o promotor de los baños de bosque. Y luego he metido un cajón desastre, más o menos, en el que los he llamado curiosos, pero pueden ser desde ciudadanos que lo ven y les crea la curiosidad, personas que van al bosque y muy a menudo y quieren una actividad novedosa, bueno, cualquier persona que quiera participar y que haya oído de esto y le interese participar. Otra de las patas es el bosque, evidentemente, o entornos verdes. Entonces, he puesto esta definición de la FAO porque, claro, el bosque, hay algunos enfoques de baños de bosque que están desarrollando y que venden, o que creen que los baños de bosque solo pueden ser en entornos o bosques añosos, maduros y con árboles de diámetros de más de un metro, ¿no? No hay ninguna bibliografía que diga que esos árboles curan o que esos bosques son más adecuados para baños de bosque que cualquier otro, ¿no? Entonces, he metido aquí mi perfil ingeniero forestal para que, bueno, que consideremos que un bosque es cualquier superficie arbolada, ¿no? De más de un tamaño concreto, con árboles que puedan coger cierta altura y que suponga cierta cobertura, ¿no? Ya sea de origen de plantación, ya sea de regeneración natural, pero bueno, todos los consideramos bosques, ¿no? Y todas las especies pueden formar, especies forestales pueden formar un bosque, ¿no? A la hora de elegir un bosque o pensar qué tipo de bosque puede ser más adecuado que otro, bueno, he separado aquí cinco características que me parecen importantes tener en cuenta a la hora de mirar si tu bosque, si eres propietario o si un promotor quiere mirar si un bosque es adecuado, cosas que tendría que tener en cuenta, ¿no? Bueno, la propiedad, sabéis que hay bosques de propiedad pública y privada, normalmente los de más acceso público a los que más va la gente son aquellos de propiedad pública y que normalmente son, en algunos están en entornos naturales protegidos, pero bueno, en Navarra tenéis mucha superficie pública, pero bueno, en Guipuzco, ahí en Vizcaya, por ejemplo, que tenemos muchos núcleos urbanos y la propiedad es el 80% privada, igual que pasa en gran parte del norte de España y de otros terrenos, bueno, de otros países en Europa, hay mucha propiedad privada que puede estar cerca de entornos urbanos, puede estar en sitios de fácil acceso, que eso ayuda a tener una demanda, una fácil demanda, ¿no? Entonces, la propiedad incide en que haya un libre acceso o un acceso acordado con el propietario, si es de libre acceso vamos a tener seguramente más molestias, más personas que vayan a hacer lo que sea, correr, recoger setas, pasear, dibujar o lo que sea, que puede incidir en el efecto que consigue el baño de bosque y una propiedad privada te permite esa privacidad, me valga la redundancia, de que en ese terreno solo entran las personas autorizadas por el propietario, en este caso, por el promotor, ¿no? También te permite en un entorno, en un bosque privado, incidir o influir en la gestión que quiera hacer el propietario y la cercanía a los núcleos de población que ya he mencionado. La localización, lo mismo. Queremos que sean bosques a los que va la gente y normalmente enfocados a personas de entornos urbanos. Normalmente los bosques públicos y los entornos, los parques naturales están bastante lejos, bastante a desmano. Entonces, todo lo que sean facilidades para que la gente acceda, ya sea en transporte público o con un fácil acceso o de poco tiempo en el desplazamiento, pues ayuda, ¿no? Y también lo que he comentado antes, que esté cerca de un hospital, de un centro sanitario, que esté cerca de una asociación o de una organización que puede aportar esa masa crítica de participantes en el baño de bosque, que también es importante, ¿no? Y, bueno, la circularidad es referencia a que pueda ser, no de ida y vuelta, sino que puedas hacer una ruta circular, ¿no? La certificación. Aquí no me voy a meter mucho, pero, bueno, porque como bien me dijo Juanmi, esta jornada es un poco que trasciende lo forestal, ¿no? Pero sí que es una actividad que dentro de la gestión multifuncional de los bosques se podría certificar. Al final es incluirlo en un plan técnico de gestión en el que vas a hacer una previsión de los gastos, ingresos, que te va a suponer esa actividad, igual que la actividad de caza que pueda haber, igual que la actividad del aprovechamiento de madera, ¿no? Y, bueno, en la norma viene recogido en el indicado 6.10 de valores recreativos. Hay algún sello de gestión forestal sostenible que ya está certificando los famosos servicios ecosistémicos. Los baños de bosque yo no lo veo estrictamente como un servicio ecosistémico, porque participa un guía, participa un promotor, pero, bueno, dentro de las cuatro categorías que han definido estos autores de servicios ecosistémicos de suministro, de regulación, etc., pues, bueno, hay una categoría que es el de servicios y valores culturales en el que tenemos beneficios recreativos, espirituales, religiosos y otros no materiales, ¿no? Entonces, también se podría certificar como un servicio ecosistémico, si así se quisiera. Lo que te piden para certificarlo es sin más, bueno, sin más y sin menos, ¿no? Que lo valores, que lo cuantifiques y que luego tu gestión haga que ese servicio ecosistémico se perpetúe en el tiempo y a poder ser lo mejores, ¿no? Con las actuaciones de gestión que hagas. En el proyecto BASOAN, en el que empezamos todo esto, se hicieron 12 sesiones de baño de bosque con tres grupos, se hizo una evaluación del impacto que tuvo por medio de encuestas y por medio de unas mediciones cuantitativas y el grupo o el partenariado de cooperación, que formamos las entidades que he comentado, hicimos un grupo de trabajo en el que analizábamos cómo iban las sesiones y en el que invitamos también a Alex Gese a que nos asesorara un poquito y analizara con nosotros el tema. En este grupo de trabajo, claro, teníamos parte asociación forestal, experta en la gestión forestal, teníamos la asociación de desarrollo rural y teníamos a la asociación de personas con enfermedad mental. Entre todos, lo que buscamos fue lo mismo que estoy contando hoy, cómo implantar y cómo convencer a la gente de que esto se puede desarrollar, ¿no? Pues creamos un checklist en el que dijimos, bueno, las características generales que pueden ser adecuadas a analizar para saber si tu bosque es apropiado para los sueños de bosque o no, que es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Hicimos un checklist con mogollón de entradas que, bueno, hicimos una escala, no voy a profundizar, pero bueno, y también definimos si esa característica le afectaba a un grupo específico de usuarios o no, pues grupos de depresión, grupos de personas que vienen de la privacidad y de la libertad, personas que han estado en la cárcel, personas con sobrepeso, personas, bueno, diferentes tipos de grupos y cada característica lo importante que era para ese grupo específico, ¿no? Y sí, una de esas características también era modificable por la gestión. Pues un bosque que tiene mucha pendiente, podrías hacer un sendero en zigzag y ya estás un poco... Bueno, haciendo que la pendiente sea menor, ¿no? O que está muy cerrado, pues abrir... Bueno, ¿qué características de ellas se podría modificar con la gestión? Relativamente fácil. Esto nos ha llevado, por medio del Forest Therapy Hub, a publicar un estándar de las características esenciales de espacios verdes saludables que está basado en el checklist que habéis visto, un poco adaptado. Bueno, soy autor de este estándar y, bueno, al final lo que hicimos fue hacer rellenar a ciento y pico, ciento siete guías certificados por el Forest Therapy Hub que ya son profesionales y guían a nivel internacional en diferentes bosques, ¿no? Y les preguntamos de ese checklist a ver ellos qué características tenían o estaban presentes en su bosque. Entonces, de ahí deducimos, sacamos este estándar y deducimos cuáles eran las primordiales. Bueno, si queréis está disponible en la web del Forest Therapy Hub y, bueno, ahí lo podéis descargar. Y el siguiente paso que mencionaba, ya lo he mencionado, o que sale ahí, ya lo he mencionado, es la parte de baños de bosque que no he especificado. Hay una parte de baños de bosque que es un poco más general, se hacen invitaciones genéricas para todo tipo de personas y luego están las terapias de bosque, ¿no? Que las realizan más que guías de baños de bosque, que son, se le llaman en inglés, practitioners, pero no sé cómo llamarlo, profesionales de la terapia de bosque, lo podríamos llamar. Entonces, ellos, a partir de un diagnóstico de un psicólogo, de un profesional de la salud, lo que hacen es diseñar intervenciones específicas para atacar esa enfermedad o esa discapacidad que tienen esas personas, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo ahí y yo creo que es el siguiente paso. Y la gestión, bueno, lo que he comentado, ¿no? La certificación de la gestión forestal sostenible y el checklist que os he mencionado. Todo esto nos lleva a responder a cómo gestiona para que el bosque sea más adecuado para los baños de bosque y pueda ser certificado en gestión forestal sostenible. Unos ejemplos de bosques diferentes, depende de la propiedad. Son muchas fotos de un trabajo que hice para Foresna, en torno a las repoblaciones del Gobierno de Navarra, para mostraros que, bueno, hay bosques de todo tipo. El bosque idílico de Haya Trasmocha, que tiene hasta dos metros paso libre, que no tiene sotobosque y que casi tiene una alfombra para pisar. Están lejos y son muy bonitos, nos gusta a todos pasear por ahí, pero no es la mayoría, ¿no? Y encima no están cerca de los entornos que nos pueden suministrar esa masa crítica de personas, ¿no? Entonces, bueno, entornos con agua también. El agua está demostrado que por la ionización negativa que genera en el aire puede tener impacto positivo, en la salud y en el bienestar, bueno, un poco de todo. Y estos son ejemplos de Japón. Como veis, pues allí han hecho, han gestionado y han puesto ciertas infraestructuras para que el paseo sea más sencillo, ¿no? Y esté más dirigido. Allí tienen, pues cuando en 2019 creo que tenían 60 senderos ya específicos para que el médico les prescribiera a que fueran allí, ¿no? Entonces, los tienen ya adaptados y, bueno, esto también sería una manera de gestión. Un ejemplo a seguir. Vale, si pasamos del bosque al guía, aquí poco me voy a entretener, ya que tengo poco tiempo, pero la figura del guía es muy importante. O sea, lo que os he dicho, ir al bosque a todos nos sienta bien, pero esto de los baños de bosque y las terapias de bosque necesitan de un guía. O sea, un guía es un profesional que se ha formado con un método que se le ayuda a diseñar invitaciones y que se le ayuda a completar un recorrido de dos horas y media o una estancia de dos horas y media en un bosque para conseguir ciertos beneficios en la salud y bienestar de las personas, ¿vale? Y, bueno, la única entidad que conozco que tiene el prestigio y tiene el enfoque que nosotros defendemos o que yo, en este caso, defiendo basada en la ciencia y basada en el impacto real es el Forest Therapy Hub, del que conocéis aquí unos cuantos, su prestigio y su trabajo a nivel internacional. O sea, es una entidad que tiene formaciones en todo el mundo a los que tú pagas una cantidad y durante una semana te forman en baños de bosque y si quieres ya terapias de bosque ya es el curso avanzado, digamos. Como una curiosidad, los baños de bosque ya han trascendido el tema forestal. Antes lo vendíamos los forestales y otras personas, bueno, que también lo vendían, pero igual desde un entorno más místico. Ahora trascendido ya un poco en la línea de KV ya está en entornos médicos y uno de los ejemplos, hace poco hablaba con Alex Gese, que ha estado en el séptimo foro latinoamericano de cuidados y del cuidado de la salud, ¿no? En el que es un foro médico al que le han invitado a él como ponente para hablar de su método y va a hablar de los baños de bosque y las terapias de bosque como una iniciativa a prescribir. Y rápidamente, rentabilidad. ¿Hay negocio con estos baños de bosque? Negocio. Puede haber una entrada de dinero para un propietario forestal o para un promotor. Depende de quién sea el promotor, ya sea una asociación de personas con enfermedad mental, ya sea un ayuntamiento o ya sea un guía que él mismo haga de promotor. Bueno, hay unos costes que hay que tener en cuenta. Si es un bosque privado, habrá que hacer unos acuerdos de custodia con el propietario. La responsabilidad civil es un esto importante porque se trata de que las personas vayan al bosque y se evite cualquier tipo de riesgo. Acornizamiento de senderos y inundación, como habéis visto en los ejemplos de Japón. Y la contratación de guía y acompañantes de esas personas, si es que lo necesitan, en caso de grupos específicos. Y luego está el transporte de los usuarios. En nuestro proyecto Basoan, esto nos costó 17.000 euros. Sobre todo, el transporte de usuarios que iban desde Bilbao, Baracaldo, bueno, Bilbao, hasta Busturialdea, hasta la zona de Urdaibay. Iban todas las semanas tres grupos, ida y vuelta. Entonces, por eso la importancia de la cercanía a esos centros. Y luego, en cuanto a la rentabilidad que puede sacar, este ejercicio lo hice con Alex hace unos cuantos años. Y era cómo un guía podía hacer un acuerdo de custodia con un propietario y cuánto sería capaz de pagarle al propietario para que le cediera el uso ciertos días de la semana y a ciertas horas. Entonces, era un acuerdo sencillo en el que yo al propietario, como guía, le digo, mira, voy a acceder a tu terreno estos días y estas horas. Y no vamos a hacer nada más que pasear. Quiero decir, no le vas a suponer ningún daño hoy. Y el acuerdo económico, ¿no? ¿Cuánto le puede pagar el guía a un baño de bosque? Lo comparamos con una rentabilidad que puede dar un pinar o un ecalvitar. El tema del chopo no lo he incluido porque me faltó un dato. Pero, bueno, sería hacer lo mismo, ¿no? Bueno, es una rentabilidad simplificada, teniendo en cuenta que solo tengamos en cuenta la rentabilidad que te da o el beneficio que te da una corta final con esos metros cúbicos por hectárea y un precio por hectárea 37, que hoy en día estaría bastante por encima, pero, bueno, no sabemos dentro de cinco años dónde estará. Tendríamos una rentabilidad de 12.400 euros en la corta final por hectárea en 30 años, ¿no? En un pinar, y en un ecalvitar sería 280 por un precio en pie de 24 euros el metro cúbico, que serían 7.000 y pico o 6.000 y pico, pero como el turno del eucalipto son 15 años, más o menos, pues lo hemos multiplicado por dos y serían 13.440 euros por hectárea en 30 años. Si esto lo llevamos a dato de mes, digamos, el dato del eucalipto, que es la rentabilidad más alta que salió, y entendemos que un guía de baño de bosque podría necesitar dos hectáreas, teniendo en cuenta que va a estar dos horas y media y que, bueno, se estimó dos hectáreas, si hemos dicho que la rentabilidad era 13.440, llevado al mes serían 37,33 por hectárea, y si necesitamos dos hectáreas, pues el doble, ¿no? El dato que veis ahí de 74,67 euros al mes. Un guía, suponiendo que realiza dos baños de bosque al mes, con 15 participantes, cada uno, 30 euros es lo que cobraba al esguese, en un baño de bosque, en el 2017, y tenía gente, allá donde los promonía, pues salen los 450 euros por cada baño de bosque, ¿qué hace? Si hace dos al mes, son 900 euros al mes. Entonces, para llegar a esa rentabilidad que le da el eucaliptal, en este caso al propietario, 74,67 euros al mes, de esos 900, ¿cuánto le tiene que pagar el guía al propietario? Todo muy simplificado, pero es una visión rápida, pues el 8,3% de sus 900 euros de ingreso es lo que le tendría que pagar al propietario para que tuviera una renta similar a la que le da el PINAR, y encima se le daría mensualmente y no esperando 30 años a recuperar ese dinero. Y bueno, esto es lo que tenía para contaros, como conclusiones rápidas, nada, las tres patas que son necesarias, la figura del promotor, sin promotor y sin demanda no tenemos baños de bosque, está de moda, no a todo el mundo le gusta por experiencia, pero es innegable que tiene efectos saludables, entonces vamos a aprovecharlo, seguros sanitarios, comunidades médicas, ciudades están apostando por ello, y bueno, sí que combate esa parte de la rentabilidad a largo plazo, y puede ser un incentivo para los propietarios jóvenes, y promueve la conexión rural y urbana. Así que esto es todo, y es que ricasco. Muchas gracias Borca, me quedo con que no es el 8,3, sino el 10%, hay que incrementar, para el propietario forestal. Y ya sabes que aquí tienes tu casa, con Vivo 6.0, estaremos en contacto. Bueno, vamos a dar paso a nuestra tercera ponente, vamos bien de tiempo. Yo a Sara la conocí hace poco, la conocí en el Congreso Forestal de Cataluña, me encantó, vi su libro, y todavía me encantó más. Entonces, bueno, quiero presentar a Sara, pues como la ingeniera de Montes, que es, con más de 15 años de experiencia, en desarrollo rural, certificación, impacto ambiental y divulgación. Ella amplió su formación como ilustradora y escritora en diferentes escuelas, y es autora de varios libros y campañas de comunicación. Desde 2016, dirige y imparte talleres para público infantil, tanto de ciencia forestal como de ilustración. Es autora de A Florencio le pica la cabeza, Ser bajita es un rollo, El día que me comí un león, y El bosque es nuestra casa. Y aparte de ser una gran comunicadora, pues es también, como los que estáis viendo aquí, pues entusiastas, gente que va más allá. Cuando quieras, Sara. ¿Abra? Sí. Buenos días, Egunon, y muchísimas gracias por haberme invitado a esta jornada, que me parece estupenda, y el programa, vamos, maravilloso. Yo vengo a hablar de divulgar a través de libros ilustrados. Hay muchos tipos de libros ilustrados, algunos son libros de ficción, como estos que he traído, que me parecen un gran ejemplo, por ejemplo este, que es de una autora de Pamplona, precisamente, Concha Pasamar, en el que la Tiempo de Otoño se llama, en la segunda mitad del libro, ella nos sumerge en un baño de bosque, como nos contaba Gorka, dice, perderme aquí un segundo es encontrarme muy, muy dentro. Hay otros, como este, que se llama La Promesa, que es de la editorial Mil Razones, en el que, como decía Miquel, nos habla de la importancia de instaurar espacios verdes en entornos urbanos, pues, muy hostiles, y como en este libro, por ejemplo, el carácter, incluso el carácter de la protagonista cambia en cuanto aparecen los árboles, ¿no? Y este último, que se llama El ratón y la montaña, que precisamente ha ganado el premio de la Comunidad de Madrid al mejor libro publicado en 2021, que está basado en una carta de Antonio Gramsci, que escribió a sus hijos, y habla de la importancia para un pueblo que está en la miseria, porque desaparecieron todos los árboles de la montaña, de la importancia de volver a recuperar el bosque en la montaña, y como a raíz de que las personas empiezan a plantar pinos y castaños, ese bosque, esa montaña, recupera la vida y el pueblo vuelve a tener agua y riqueza. Estos son libros, como digo, de ficción, pero hay otra parte de los libros ilustrados que llamamos libros de no ficción, libros de informativos, libros de divulgación, y el que yo he hecho en colaboración con Sonia Roig, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, es El Bosque es nuestra casa, y el motivo de hacer este libro es porque, bueno, yo soy ingeniera de montes, me formé luego como ilustradora y como escritora en varias escuelas, y lo lógico era que, o sea, la primera idea que se me ocurrió es hacer un libro de bosques, aunque otros surgieron, o sea, se publicaron primero, pero este es el primero en el que empecé a trabajar. Lo primero que hice fue buscar un montón de bibliografía y me di cuenta de que hay muchos libros informativos sobre bosques, pero normalmente siempre, o la mayoría, la visión que se da del bosque es como ajena, no existe esa relación de las personas con el bosque, como mucho proponen actividades para pasear o para observar, pero no en el libro, en los libros que yo vi, no estaba presente nunca la relación de las personas con el bosque que a mí me parecía fundamental, y esa es la visión que le quisimos dar a este libro. Entonces, divulgar, ¿qué es divulgar? Una vez a Einstein, un periodista le preguntó que si le podía explicar la ley de la relatividad así de forma sencilla, porque igual habéis oído muchas veces el dicho este de que una teoría matemática no está completa hasta que seas capaz de explicársela a la primera persona que pasa por la calle. Entonces, cuando este periodista le preguntó esto a Einstein, pues él respondió ¿me puede explicar usted cómo se fría un huevo? Y el periodista dijo sí, claro. Y dice, bueno, pues ahora me lo explica pensando en que yo no sé ni lo que es un huevo, ni lo que es una sartén, ni lo que es el aceite, ni lo que es nada. La tarea a la que nos enfrentamos cuando queremos divulgar es precisamente esa, la pérdida de perspectiva que podemos tener cuando nosotros sabemos mucho de algo o porque forma parte de nuestra cotidianidad o de lo que nos hemos formado y la percepción o la idea que pueden tener otras personas que no necesariamente tienen esa formación o viven en ese día a día. Entonces, bueno, la RAE dice que es poner al alcance del público, yo añado, no especialista, algo. Lo más importante a la RAE es divulgar tanto en libros como en educación ambiental, cuando estamos con grupos, etcétera. No es demostrar cuánto sabemos, que muchas veces se nos olvida, sino hacernos entender. Eso es lo primordial. O sea, el importante, cuando estamos hablando de divulgación, el importante es el otro, no somos nosotros, nunca. Y por eso siempre pongo aquí que el foco hay que ponerlo en el público, nos tenemos que bajar del púlpito, pues eso, no intentar demostrar cuánto sabemos, sino que nos comprendan, que nos comprendan, despertando interés y haciendo que el mensaje sea preciso pero sencillo, que no simple, algo que es bastante complicado, pero bueno, se puede. Cuando hablamos de utilizar libros para llegar, para divulgar, para llegar a los niños y a las niñas en el siglo XXI, pues mucha gente dice, no, pero es mejor otro tipo de cosas, algo interactivo, algo con pantallas, algo, yo que sé, vídeos, etcétera, videojuegos, pues puede ser un complemento, puede ser también una opción, pero los libros son muy importantes para divulgar, porque los libros lo que permiten es un acercamiento muy activo y muy emotivo a la información. Como decía Severo Ochoa, no conozco emoción mayor que la de descubrir y en este caso, por ejemplo, nosotras hemos trabajado el libro de forma que está estructurado en capítulos independientes para que, porque es un libro largo, es un libro bastante, pues tiene 100 páginas al fin y al cabo, está estructurado en capítulos independientes que el lector puede leer, pues como he dicho, de forma independiente, o sea, un niño o una niña puede abrir el libro por aquí, dejarlo, puede leerse ciertas cosas y dejarlo, porque son comprensibles de forma independiente, pero a la vez, todos los capítulos están conectados entre sí, igual que en un bosque todo está conectado entre sí. Hemos intentado llevar la estructura del bosque, de esas conexiones que hay, pues a través, por ejemplo, de las micorrizas, en el que está todo conectado, hemos intentado llevar esa misma estructura al libro. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo de incendios, que de hecho es el más largo del libro, en el que hablamos de incendios, de causas, de detección, de extinción, de prevención, pero en todo el libro los incendios están presentes, porque, por ejemplo, en este caso nos parece importante la visión de la gestión con el fuego siempre en mente, está siempre presente, tanto en la creación del suelo como en la historia de los bosques que nosotros hemos ido modificando, el fuego está presente en todo y así con todo. Entonces, como decía, los libros sí que son una buena herramienta para divulgar, porque para aprender es muy importante que el receptor esté en situación de activo. cuando estamos viendo una película, cuando estamos viendo un medio audiovisual somos espectadores, estamos expectantes, estamos a la espera. Cuando estamos leyendo, cuando estamos leyendo, por ejemplo, un libro informativo así, estamos pasando páginas, estamos tomando una decisión en cada lectura, estamos decidiendo qué leemos, qué no, qué nos saltamos, cuándo volvemos, cuándo lo dejamos, cuándo lo cogemos. Entonces, esa actitud de actividad, esa actitud también esa emotividad que se consigue con los libros, porque al final tú con un libro estás metiéndote en la habitación del lector, estás metiéndote hasta en su cama muchas veces. Entonces, esa cercanía hace que el contacto emotivo y activo, la recepción de la información sea mucho más efectiva a veces que utilizando otro tipo de medios. como decía, ofrecen autonomía porque es el lector el que decide pasar o no página, abrir o dejar el libro. Por ejemplo, aquí también lo que hemos fomentado es el pensamiento científico. Hay muchísima información que está dibujada pero no está escrita para fomentar la observación. Como decía antes, todos los capítulos están conectados porque se pueden leer de forma independiente pero una vez que tú te has leído todo el libro puedes volver atrás y decir, ah, es que esto estaba aquí, esto lo conecto con esto. Por ejemplo, al final del libro incluimos una lista de 180 especies de animales y plantas y hongos que están escondidos en el libro, bueno, escondidos no, están presentes pero no decimos dónde están. Sí que decimos en qué página pero por ejemplo no decimos que esto es una efémera pero ponemos la lista al final. Entonces, la niña o el niño cuando vuelven pues buscan, la efémera, buscan el lagarto celado, por supuesto todos los ecosistemas que dibujamos son como deberían ser, o sea, no es nada decorativo, hay un montón de información que está ahí precisamente para fomentar segundas lecturas, conexiones, que ellos busquen información y se pongan en pensamiento científico que vayan descubriendo a la vez que la protagonista del libro lo va descubriendo. Y esto que pongo aquí en el último punto de ojo cuidado que no son libros de texto, no son libros de texto. Los libros de texto son para el colegio. Cuando hacemos un libro informativo tenemos que tener en cuenta que son libros que los niños y las niñas eligen por leer por una única razón, que no sé si alguien sabe cuál es. O sea, ¿por qué un niño elige leer un libro de texto, perdón, divulgativo? Porque es divertido para aprender porque quiere. O sea, el único motivo por el que un niño gasta su tiempo, invierte su tiempo en usar un libro es porque quiere. Entonces, no podemos convertirlo en un tostón ni en un... por ejemplo, para aprender, está muy bien, pero igual ahí como divulgadores nos tenemos que plantear ¿quién tiene interés en aprender? ¿Nosotros en enseñar o ellos en aprender? O sea, ¿de quién es el interés? Entonces, tenemos que conseguir siempre jugar con ese equilibrio de que sean ellos los que libremente se acerquen ahí. Os había puesto ahí la solución pero es que está... Juanmi, y no la veis. Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría entenderlo. Que me traigan un niño de cinco años. Cuando hablamos de literatura infantil y juvenil pues tiene esa coletilla infantil y juvenil y de hecho muchos periodistas a veces o los autores de literatura infantil y juvenil nos preguntan ¿cuándo vas a dar el salto a hacer algo para adultos? Pues es que el salto es a la inversa. O sea, hay varios premios nobeles entre ellos Saramago que reconocen que escribir para niños es mucho más difícil que escribir para adultos porque un niño no aguanta. O sea, lo que decía antes, coge un libro solamente porque quiere y es que no va a aguantar que le impongas algo, no va a aguantar que no seas sincero, o sea, lo detectan enseguida. Y también defendemos que los libros de literatura infantil y juvenil también son para adultos, de hecho. O sea, no es que sea más difícil escribir para niños sino que es que además son libros para adultos. De hecho, hay mucha gente que me escribe o me dice pero es que este libro no es solo para niños. O sea, como enfadada, como diciendo pero es que también me ha gustado a mí. Digo ya, claro, si es que también te puede gustar. De hecho, por ejemplo, en los libros informativos trabajamos mucho los niveles de lectura para que sean libros que sirven tanto para niños a partir de seis años y saben leer aunque hay mucha información que pueden buscar siendo más pequeños porque hay muchísimos animales escondidos como decía antes pero hay información que está dibujada y no está escrita que es de un nivel que incluso a los técnicos podemos encontrar cosas que nos recuerdan cosas a mí me ha dicho mucha gente es que es un repaso a toda la carrera digo ya que para hacerlo yo me tuve que repasar muchas cosas que se me habían olvidado pero por ejemplo hay una luego pondré la imagen pero en esta página en esta doble página en la que hablamos de la creación del suelo aquí en esta viñeta de aquí que se llama erosión fatal está dibujada la erosión ascendente está explicada o sea está como dibujada con una retroexcavadora pero no se cuenta en el texto pero esto ya es casi una lectura para gente más especializada o sea que tiene niveles de lectura desde los cuatro años hasta pues hasta 99 incluso para técnicos cuando 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 hacemos libros para niñas y niños como hablaba antes hay que basarse en el respeto o sea en el respeto para mí significa tratarlos de igual a igual no ponernos como decía antes en un púlpito no ponernos no infantilizar no ponernos por encima porque somos adultos y sabemos más de la vida que ellos son personas muy inteligentes son capaces de entender a un nivel bestial o sea yo cuando doy talleres en colegios o en bibliotecas que luego os enseñaré si les vas planteando las preguntas adecuadas si les vas guiando son capaces de entender la ciencia a unos niveles pero muy profundos que incluso los profesores alucinan con ellos entonces no se trata de como decía de bajar el nivel sino de hacerlo sencillo es decir eso reitero no simplificar sino hacerlo sencillo por supuesto no podemos abrumar no podemos contarlo todo porque de hecho nos pasó en el libro que todo nos parecía importante porque pues bueno Sonia trabaja en la universidad y hay un montón de cosas interesantes a mí también me parecían cosas muy interesantes que al final se tuvieron que quedar fuera o bien quedarse solamente dibujadas y no escritas porque no puedes poner todo porque al final abrumas y entonces ya eso no lo abren e insisto que tiene que ser preciso aquí por ejemplo a la hora de hacer el libro nos tuvimos que enfrentar bueno como cualquier libro te tienes que enfrentar a un montón de decisiones que tienes que tomar pues que contamos que callamos que va en texto y que va en ilustraciones el tono la voz que eliges que protagonista eliges y por qué en este caso utilizamos elegimos a Silvia que es una niña que es una especie de Basandere o Anjana está ahí mezcla de las dos pero también tiene vocación científica y entonces a lo largo de todo el libro aparece realizando un montón de trabajos forestales de investigación está apagando incendios dirigiendo o sea de incendios sale como ganadera apicultora o sea ganadera de de ovejas por ejemplo apicultora investigadora zoologa bueno entomóloga sale haciendo de todo de todo prácticamente de todo disfrutando de baños de bosque es que bueno todo lo que nos ocurría calculando estructuras de madera utilizando LIDAR porque en el libro también hemos intentado que fuera lo más actualizado posible pues hablamos de LIDAR hablamos de LIOCEL bueno no hablamos solo dibujamos de LIOCEL hablamos de por ejemplo de olmos resistentes a la grafiosis como ya digo no todo está escrito hay cosas que están dibujadas y cosas que están escritas también para intentar fomentar que ellos busquen en otros sitios o sea esto por ejemplo hacemos un listado de 180 especies de plantas y animales pero eso le puede dar pie a una niña o un niño a buscar en otras guías a buscar en internet a buscar en otros en otros medios que tienen a su alcance que también es eso ponerles la semillita del pensamiento científico aquí por ejemplo lo que os comentaba antes esta es la doble página de la creación del suelo de la edafogénesis en el que hay pues muchos niveles de lectura porque ellos se pueden quedar simplemente con los títulos que muchas veces en los títulos buscábamos juegos de palabras pues eso erosión fatal hay otro que se llama raíces y puntas bueno así como juegos se pueden leer los párrafos se pueden pueden mirar solamente las ilustraciones y las ilustraciones también tienen muchos niveles porque está la creación del suelo pero luego tienes ahí una cadena trófica pues el pulgón que se come la planta la mariquita el pulgón la lagartija la mariquita la musaraña parece las canciones estas de los niños las retahilas el zorro a la musaraña y el escarabajo pelotero la caca y así y luego tienes niveles pues más de otra lectura superior pues la erosión física y química de los árboles que van creando el suelo los horizontes que son los que son o sea están dibujados como son y tienen lo que tienen que tener como va aumentando la fauna del suelo la fauna edáfica la erosión ascendente como decía antes o sea tiene muchísimos niveles de lectura y está todo conectado por ejemplo aquí finalmente hablamos de incendios cuando toda la cubierta desaparece por ejemplo por un incendio pues volvemos al principio y siempre claro se sorprenden cuando digo esto puede tardar de aquí a aquí cuestión de horas si hay una lluvia torrencial de aquí a aquí cientos y miles de años entonces claro son cosas que les impactan mucho bueno esta frase es de una película que se llama Amanece que no es poco es que soy amanecista ¿por qué si hay tantos libros porque es que se publican dos mil y pico títulos al año en España ¿por qué vamos a hacer otro libro más de bosques? ¿por qué si ya hay tantos libros de bosques y los hay muy buenos? ¿por qué el nuestro? pues como os he dicho antes porque no encontramos ningún libro que tuviera la visión de la relación de las personas con la naturaleza de que realmente somos bosquedependientes y que somos nosotros los que necesitamos a los bosques a todos los niveles a todos los niveles por ejemplo si cogemos la pirámide de Maslow que conoceréis las necesidades básicas de alimentación de sueño etcétera las necesidades de seguridad las necesidades de identificación las necesidades de autorrealización el bosque está presente en todas las etapas de la pirámide de Maslow y eso es lo que queríamos reflejar también en el libro por ejemplo en la de arriba veis ¿qué pasa cuando no hay un bosque? ¿qué pasa cuando el bosque vuelve a estar? cuando no hay un bosque tenemos problemas de seguridad tenemos problemas de alimentación tenemos problemas de agua potable cuando el bosque va cuando se vuelve a crear un bosque pues ahí lo hacemos por medios con ayuda humana con repoblaciones pues toda la biodiversidad que vuelve a surgir desarrollo rural también incidimos mucho en desarrollo rural porque es algo que bueno que yo también quería hacer mucho énfasis ahí yo vivo en un pueblo muy pequeñito de ocho habitantes y es algo que tengo muy muy presente y por ejemplo en esta de abajo todo lo que nos da el bosque que está en nuestro día a día y mucha gente que como decíais antes los ponentes anteriores está desconectada del bosque porque vive en ciudades y no tiene esa conexión no sabe realmente lo que dentro de una casa hay del bosque nos falta dibujar aquí por ejemplo que incluso necesitamos madera para hacerlos para hacerlos encofrados de los cimientos aunque nuestra casa no sea de madera o sea que es que la madera está presente en todo el bosque está presente en todo en el agua productos que comemos el papel higiénico productos medicinales las medicinas que están basadas pues el no me acuerdo si era el 60 o 80 creo que era el 60% de las medicinas modernas están basadas en compuestos en compuestos vegetales no es que lo utilicen sino que las moléculas están basadas en compuestos vegetales etcétera y todo lo que y todo lo que nos provee el bosque también todos los impactos ambientales que provocamos y como se pueden minimizar y bueno estos son otros ejemplos de páginas para que vierais pues hablamos también de ganadería extensiva aquí hemos aprovechado para poner también razas autóctonas pues ahí tenéis a la espigorri a la cabra pues ovejas merinas churras caballo losino vaca tudanca bueno aquí tenemos varios ejemplos hablamos mucho como os he dicho del fuego en casi todo el libro por ejemplo en esta hablamos rebaños de bomberas el fuego está presente siempre siempre desarrollo rural pues aquí en el capítulo de incendios no solo hablamos de extinción sino de qué hay que hacer después hablamos de que al bosque se puede ir casi todos los días del año con ropa adecuada y todo lo que se puede hacer en el bosque aquí volvemos con los niveles de lectura porque aquí está la niña pero luego puedes empezar a buscar cosas a buscar plantas comestibles a buscar un montón de información que está ahí de animales distintos y nada bueno para terminar solamente decir que es un libro que está teniendo una acogida que nos está dejando muy sorprendidas es verdad que lo quisimos hacer a través de de una editorial convencional a través del canal de comercialización de libros normales es decir que fuera publicado por una editorial y que se comercializara a través de distribuidores y librerías porque lo que queríamos era llegar a otro público que los forestales ya estamos muy convencidos de todo esto y al final no queríamos que se quedara en nuestro círculo que no deja de ser pequeño y sí que trascendiera y realmente pues hemos tenido reseñas en un montón de medios de comunicación en televisión en radio pues en blogs especializados de literatura infantil se le ha dado dos premios uno que es el banco del libro oficial que premia a todos los libros publicados en español pero no solo originales sino también traducciones del inglés que se hayan publicado o sea que se hayan traducido al español pues ha ganado había dos por cada categoría y ha sido uno de los elegidos para libros informativos y ese premio o sea es el Montero de Burgos que nos han dado el premio especial que lo tenía que recoger pero no me da tiempo iba Sonia y nada bueno pues reseñas así como esta de un libro de esos que se escriben con el convencimiento firme de que los niños son inteligentes rigurosos y sensibles estamos muy agradecidas pues eso a la acogida a las librerías que nos han puesto los escaparates en las mesas de novedades que no es nada fácil estar ahí que nos tienen en su fondo a todos nuestros lectores bueno los de la derecha de ahí son los editores Jesús Ortiz que es el editor del libro y Arianna Esquiloni que es la la persona que lo ha publicado y bueno estos son los talleres que hacemos porque ya hemos tenido a 1300 niños que han pasado por los talleres a más de 300 adultos y se sorprenden tanto adultos como niños cuando trabajas este tipo de cosas con ellos y nada muchísimas gracias por todo y bueno me dijo Juanmi que el libro estará a la venta en la tiendecita del planetario aquí por si queréis luego que os lo dedique ahí estará muchas gracias muchas gracias Sara pensaba decir que eso la dedicatoria es un lujo es bonito con que entusiasmo habéis hecho esto y bueno pues sobre todo que al final siempre hablamos los forestales que somos un poco endogámicos y bueno es bonito poder transmitir esto a las nuevas plantas que son los chavales que vienen ahora las nuevas generaciones ahora que todo parece que se aleja un poco del mundo rural pues a través de estos libros se abre una ventana de esperanza bueno ahora tenemos con nosotros Guillén Armengol él viene de Girona él es biólogo ambientólogo tiene un máster en cambio ambiental y actualmente trabaja en la fundación Pau Costa como técnico de incendios forestales y está especializado en temas de pastos y prevención de incendios forestales cuando yo me puse en contacto con la fundación Pau Costa es una fundación que a mí siempre me ha parecido una caña les he visto en varias exposiciones explicando un poco el tema de los incendios y me hacen súper didácticos tengo amigos de la fundación y bueno pues los volví también a enganchar en el Congreso Forestal de Cataluña y me pareció interesante sobre todo en un momento en el que Navarra ha sufrido tanto el tema de los incendios forestales y se habla un poco de la importancia de la ganadería y todo esto pues quise traer para mí los que son los mayores expertos a nivel nacional por ahora en temas de comunicación de incendios forestales no me emociono Guillén y te dejo todo el protagonismo a ti cuando quieras vale se me oye bien si no bueno primero de todo buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí y también mi agradecimiento a Foresna y a todo el equipo por hacer esto posible e invitarme estoy muy contento y bueno como os ha dicho mi nombre es Guillemar Mengol y hoy os voy a hablar un poco de ganadería extensiva y prevención de incendios y su relación con la gestión del paisaje antes de empezar me gustaría presentar muy rápidamente a la Fundación Pau Costa que es donde trabajo si alguien no la conoce que tiene el objetivo de conectar a la comunidad de los incendios forestales para romper un poco con el paradigma de solo la prevención la supresión perdón e incorporar el concepto también de prevención como podéis ver estamos especializados en los incendios forestales en la ecología del fuego y con soporte en gestión de emergencias trabajamos con los valores de acción para implementar proyectos en el territorio de igualdad de género dentro del sector de compromiso con el soporte y la ayuda en el día a día trascendencia para liderar cambios y transformaciones en el territorio y finalmente versatilidad que es un poco nuestra capacidad para adaptarnos en función del contexto deciros que es una de las primeras plataformas globales y libres que trabaja conectando a la sociedad a los grupos de extinción a los grupos de investigación administración pública y a las empresas privadas somos una fundación privada sin ánimo de lucro con una comunidad de más de 300 miembros socios y unos más de 10.000 seguidores en redes sociales y contamos con un equipo ejecutivo de aproximadamente unas 20 personas más el patronato como podéis observar a continuación trabajamos con distintas líneas de actuación intercambio de conocimiento paisajes resilientes acción social educación divulgación pero uno de los más importantes es el de implementar y difundir nuevas soluciones para la prevención de los incendios forestales para tratar de pasar un poco de la prevención clásica la cual depende mucho de los recursos de las administraciones públicas a una prevención un poco más moderna intentando crear estructuras económicas en el territorio que sean capaces de generar actividad y como resultado final la prevención de incendios y el mejor ejemplo de esto es el de Ramats da Foc rebaños de fuego que es un proyecto que después os comentaré un poco otro ejemplo de actuaciones sería mejorar herramientas para aquellos que trabajan en la prevención de incendios intentamos mejorar capacitación hacemos formación a nivel global y por ejemplo también mejoramos sistemas de gestión dando soporte para que por ejemplo dos territorios que sufran una catástrofa se puedan coordinar y gestionarla entre ellos vale ahora empezamos con la introducción propiamente y os quería hablar de la alteración del régimen de incendios y es que históricamente las regiones climáticas mediterráneas han co-evolucionado con los incendios forestales los cuales han modelado el paisaje estos fenómenos no están relacionados exclusivamente con la actividad humana ya que se habrían originado en paralelo a la evolución de las plantas terrestres contribuyendo por ejemplo a la expansión de las angiospermas así pues se trata de fenómenos naturales que tienen forma que se dan de forma recurrente en la naturaleza desde hace más de 300 millones de años decir que ecológicamente el fuego modifica tanto el funcionamiento como la biogeografía de los ecosistemas y que en gran parte determina las características de las plantas terrestres la estructura de las comunidades la distribución de los biomas y la diversidad de las flores no obstante por históricamente por una buena parte de la población existe una percepción muy negativa de los incendios forestales los cuales se consideran como desastres naturales aquí nos gustaría decir que el verdadero desastre ecológico es la alteración del régimen de incendios respecto al histórico que ahora mismo está provocado por el cambio ambiental y esta alteración en última instancia provoca un aumento de la inflamabilidad la cuantidad y continuidad de la biomasa y al final no convirtiéndose en una grave amenaza para la población en general voy a hablar un poco de Cataluña pero al final más o menos pero bueno es lo que conozco yo y es que en Cataluña este cambio esta alteración se ha visto impulsada por la industrialización y consecuentemente con el éxodo del medio rural generando cambios drásticos en el uso del suelo muchas veces ligados al despoblamiento en las últimas décadas el abandono de actividades tradicionales como por ejemplo la ganadería o la agricultura extensiva han provocado una homogenización del paisaje rompiendo y perdiendo la estructura del mosaico agroforestal que es muy deseada en el sector de la prevención de los incendios y este hecho puede suponer una gran amenaza para los valores tanto socioeconómicos como medioambientales del territorio con la acumulación continua de grandes cantidades vegetales que son propensas a quemar por otra parte políticas como la de incendios cero basadas en la supresión inmediata de cualquier incendio también han contribuido a esta problemática aumentando la carga de combustible y el riesgo de sufrir grandes incendios forestales en el futuro esta contradicción que aquí podéis ver la gráfica en el campo de la ecología del fuego es conocido como la paradoja de la extinción y por esos motivos reivindicamos que es imprescindible la reducción de esta biomasa y la implementación de la gestión forestal sostenible para poder conseguir así una estructura de paisaje mosaico mejorando tanto la resiliencia como la vulnerabilidad de los bosques en general estos grandes incendios forestales que nos depara el futuro que os comentaba se caracterizan por quemar superficies de más de 500 hectáreas y lo más importante de superar la capacidad de extinción de nuestros servicios de emergencia como sabéis históricamente ha habido distintas generaciones de incendio que han ido evolucionando y se han caracterizado sobre todo por el contexto el momento con distintos orígenes y causas en generaciones pasadas como por ejemplo la cuarta o la quinta la evolución demográfica fue la causa actualmente estamos en la sexta y el cambio climático es el principal factor de cambio y muy rápidamente decir que distintas herramientas de gestión forestal tienen la capacidad de jugar un papel muy importante en la prevención de incendios y poniéndonos en una visión más técnica generan oportunidades para los servicios de emergencia y de extinción para que puedan estabilizar por ejemplo el perímetro del incendio modificar su comportamiento y al final reducir su potencial de propagación y con la introducción esta pasamos a al proyecto de Arramats de FOC que es ante este contexto global que podemos hacer hay alguna solución nosotros desde la fundación hemos impulsado un proyecto que se llama Arramats de FOC que es rebaños de fuego con el objetivo de dinamizar la ganadería extensiva para la gestión del riesgo de estos incendios concretamente promovemos la cooperación y la generación de redes entre los distintos actores implicados bomberos bomberos voluntarios ganaderos propietarios forestales establecimientos el gremio de carniceros para impulsar la ganadería como una herramienta de gestión forestal especialmente por el mantenimiento de la biomasa de aquellas áreas estratégicas de baja carga forestal y también deciros que hemos creado un sello propio para intentar dar a conocer el valor social añadido de los productos del rebaño al mismo tiempo que intentamos incentivar el consumo de carne y un poco sensibilizar a la población en cierto modo como intentar educarla ahora pasamos a la actualidad y para empezar me remonto unos años atrás en el 2016 empezamos una primera prueba piloto en la provincia de Girona en el Valle Ampurdá y empezamos con tres ganaderos y tres establecimientos para vender la carne obtuvimos unos muy buenos resultados la gestión de cuatro zonas estratégicas y un aumento de las vendas de entre un 10 y un 40% y bueno en general todo el mundo estaba muy contento y la percepción en este sentido fue muy positiva y todos estos resultados nos dieron coraje para expandir el proyecto por la provincia de Girona que lo hicimos a partir del 2018 aquí un poco como está ahora y nada actualmente estamos trabajando con un total de 21 explotaciones ganaderas que pasturan más de 30 zonas estratégicas colaboramos con 10 restaurantes y 15 carnicerías todo esto en la provincia de Girona y actualmente ya se está trabajando para implementar y expandir este proyecto en otras provincias de Cataluña como la de Lleida y Tarragona ¿cómo funciona todo esto? pues es bastante básico y este proyecto va relacionado va ligado a unas ayudas de gestión forestal sostenible que da el Departamento de Acción Climática de Cataluña para la gestión forestal mediante la pastura de unas zonas estratégicas entonces los bomberos de Cataluña identifican estas zonas puntos estratégicos de gestión y otros que son áreas complementarias y se genera una cartografía estas zonas son zonas prioritarias donde se fomenta la gestión forestal para intentar modificar el comportamiento de un futuro incendio y una vez tenemos la cartografía de referencia se sacan las ayudas que serían aproximadamente para las prioritarias de hasta 140 euros año hectárea y para las secundarias de hasta 70 desde la fundación que hacemos nosotros pues intentamos propiciar que la cartografía de estas ayudas beneficie al máximo posible en nombre de posibles ganaderos proponiendo la inclusión de zonas donde sabemos que ya se pastura o al revés no buscamos en zonas estratégicas que sabemos que no hay rebaño intentamos buscar pastores o ganaderos además damos soporte para que soliciten estas ayudas que no son muy fáciles y también intentamos facilitar el acceso a los terrenos forestales deciros que posteriormente tanto la certificación como verificación de estas ayudas las hace el departamento de la Generalitat que es quien tiene los recursos pero que realmente nos gustaría a nosotros y ya está y como último punto nosotros también trabajamos como os comentaba con distintos establecimientos para comercializar el producto e intentar tejer una red entre los ganaderos y el sector bueno más cárnico o de las carnicerías y finalmente muy rápido comentaros que tenemos un pequeño reglamento respecto al sello donde se establece una cuantidad de producto que se puede comercializar en función de la superficie de pastura en estas zonas estratégicas retos de futuro bueno empezaré con unos pequeños primeros resultados que hemos obtenido en estos años y es para los ganaderos en primer lugar creemos que se ha mejorado su visibilidad la valorización del oficio los canales de distribución y también la localización de nuevas zonas de pasto y para la sociedad en segundo lugar creemos que representa un servicio de prevención de incendios forestales con la generación de productos de calidad mediante la gestión forestal y ahora pasamos a los retos del futuro que son muchos pero bueno tenemos muchas ganas y la actitud y es que queremos continuar expandiendo este proyecto por Cataluña y aumentar así la capacidad de respuesta de estas ayudas para que todo el mundo que se quiera adherir al proyecto pueda recibir esta prestación económica deciros también que estamos explorando otros beneficios extras de la pastura más allá de la prevención de incendios como por ejemplo los servicios ecosistémicos así como intentar determinar indicadores medioambientales y socioeconómicos para poder evaluar los impactos tanto positivos como negativos y al final hacer un monitoreo exhaustivo de los rebaños y como último punto también queremos facilitar el acceso a las tierras y los acuerdos entre los propietarios forestales y los pastores y un poco por aquí estamos intentando unificar criterios entre las distintas administraciones también para facilitar esto los permisos y las certificaciones esto sería el proyecto y pasamos a algunas conclusiones generales y es que de cara al futuro los expertos prevén en las próximas décadas que los incendios forestales van a ser una de las mayores amenazas para las regiones y los ecosistemas mediterráneos los cuales experimentarán periodos de sequía cada vez más grandes con un clima cada vez también más árido por otro lado como os comentaba antes en años pasados hemos invertido una gran cantidad de recursos en la supresión inmediata de estos incendios forestales y con el tiempo estos continúan aumentando esta estrategia creemos que ha sido contraproducente y que en muchas ocasiones ha expuesto su nula eficacia especialmente cuando no se gestiona la biomasa el combustible el sotobosque entonces en este contexto de cambio ambiental creemos que la transición hacia modelos basados en la silvopastura es inevitable aún más al tratarse de soluciones basadas en la naturaleza la mayoría de estudios que han incorporado estos modelos dentro de su modelo de gestión forestal han demostrado que la pastura dirigida puede ser una herramienta eficaz y adecuada para la prevención de los incendios forestales que genera grandes beneficios a medioambientales y que en algunas ocasiones puede llegar a reducir el coste de la gestión forestal también deciros que en ocasiones en muchas el rebaño no podrá acceder a la zona de pastura por lo que la ejecución previa de clareos para favorecer su entrada o la de desbroces para facilitar su tránsito será imprescindible por su aviabilidad nos encontramos con una gran relación entre actuaciones basadas en modelos de trabajos mecánicos basados en actuaciones silvículas y más modelos de gestión basados en la silvopastura por lo que casi siempre se tendrán que hacer unos trabajos previos y de mantenimiento respecto a la prevención de los incendios forestales creemos que la ganadería extensiva puede ser un gran aliado para de cara a combatir estos grandes incendios forestales que os comentaba que nos depara al futuro creemos que es un modelo de gestión que permite incidir y reducir la vegetación del sotobosque y al mismo tiempo gestionar de forma continua grandes extensiones de terreno otros estudios proyectos en la región mediterránea que han incorporado la ganadería extensiva han demostrado que también puede llegar a ser un método económicamente competitivo pero matizar para el mantenimiento de la biomasa en infraestructuras de prevención de incendios y como os comentaba es capaz de producir servicios ecosistémicos más allá de simplemente la prevención como por ejemplo generación de productos animales conservación de la biodiversidad procesos de formación del suelo polinización y también muy importante la preservación de conocimientos tradicionales y los valores propios del territorio y finalmente una conclusión muy rápida y con esto ya terminaré y es que en las últimas décadas deciros que la literatura académica relacionada con la ganadería extensiva o hasta la silvopastura ha aumentado significativamente no obstante aún desconocemos mucha información que es clave si realmente queremos una implantación práctica en el territorio y que la sociedad lo acepte y un poco por aquí creemos que una buena estrategia de comunicación planificada podría ayudar a todo este proceso y bueno deciros que al final la idea que os quiero transmitir es que el contexto actual de cambio ambiental ha modificado el régimen de incendios y esto es un problema y esto lo que ha provocado es que más que nunca la gestión forestal sostenible es más necesaria la bibliografía que he utilizado y nada muchas gracias a todos bueno que maravilla que maravilla de ponentes que respetuosos con el tiempo la verdad es que no sé que hago aquí esto fluye impresionantemente esto nos permite tener cinco minutos más en la ronda de preguntas podéis subir los ponentes aquí sí muchas gracias muchas gracias cartelito cartelito muchas gracias Gracias. Ahora el turno del protagonismo es del público y de la gente que está en el otro lado, parece que está en otra dimensión. Bueno, yo para empezar sí que voy a hacer la primera pregunta y luego ya para vosotros, y tenemos como 20 minutillos para ir al café. Bueno, para mí esta pregunta es para Guillén. Esto que has dicho de 140 euros por hectárea, yo siempre diciendo al propietario forestal y a la gente del territorio, ¿140 euros por hectárea o 70 euros por hectárea le pagan al pastor por limpiar esas superficies de monte? Sí, por hacer el mantenimiento de estas zonas que se pretende que la carga forestal sea baja. Vale, ¿y cómo andáis de pastores allí? Esa es la otra pregunta de pastores, si se realmente... Mal. Mal, ¿no? Ya he imaginado. Y ya si la Fundación Pau Costa, ¿sois capaz de investigar qué hacer con la lana de oveja, que se pudiera convertir en un material que se pagara, que ahora los pastores tienen problemas para que se la quiten? Eso ya sería la caña, porque entre los 140 euros por hectárea, más algo de la lana, más un poco de todo, pues igual hacemos que esto pueda funcionar, ¿o qué? Sí, nosotros personalmente creemos que es poco dinero y estamos investigando, estamos en ello. Bueno, yo personalmente estoy intentando desarrollar algún proyecto o sacar un doctorado industrial para precisamente calcular cuál es el coste de implementación de una explotación ganadera y también cuál es el coste de oportunidad de ir a pastorar ciertas zonas, ¿no?, para la prevención de incendios. Son zonas que van a peor calidad, tendrán que darle más suplemento, más mortalidad, menos la tasa de reproducción bajará también y intentar calcular esto para al final poder dar un dinero, unas ayudas que sean justas. Y por otro lado, en Rebaños de Fuego empezamos mucho, nos centramos mucho al principio con la producción y la venta de carne y ahora también estamos evolucionando hacia otros lados y uno de los que nos interesa es qué otros recursos podemos sacar y también darle valor. Y uno de ellos es lo que me comentabas tú, pero bueno, aún estamos en proceso. Vale, muchas gracias. Pues ahora ya, ahora sí que el perdón lo tenéis vosotros. Merche. Hola, buenos días. Yo también una pregunta para Guillén, o bueno, casi me la ha quitado Juanmi, pero bueno. Viene al hilo de la ayuda esta que comentabas de Foretaria. El secretario forestal no recibe nada de esa ayuda, ¿es todo para el ganadero que pasta ahí? Sí. 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 Vale. Esto también nos lo hemos planteado de, claro, yo hablo con propietarios, ¿no? Y me dice un poco esto, yo dejo entrar el rebaño en mi finca, ellos sacan un dinero, ¿qué saco yo, no? Y creo que en este sentido sería muy interesante poder calcular el coste que se tiene que ahorrar después del rebaño, el propietario forestal en su gestión, el propietario forestal en su gestión y también, por ejemplo, otros costes derivados, ¿no? Es decir, cuánto valdría o qué costaría extinguir o las consecuencias de que pasara un incendio. Y luego… No sé qué te parece esto, si poco… No, a mí me parece perfecto, pero bueno. Y luego has comentado la necesidad de que haya unos trabajos mecánicos que acompañen al pastoreo, igual al inicio para que pueda entrar el ganado, y luego de mantenimiento, ¿no?, para que la gestión… Sí. ¿Y quién corre con esos gastos, los trabajos mecánicos, el desbroce o lo que corresponda? Buena pregunta. Es otra de las cuestiones, ¿no?, de las problemáticas que tenemos. En principio, yo, por ejemplo, he estado trabajando en un espacio natural, Las Gavarras, que está por la provincia de Girona, y todo esto lo hace el consorcio, ¿no?, que gestiona la zona, pero en otros lugares, bueno, también hay las ayudas estas para el pastoreo, pues para los trabajos mecánicos, pero la verdad es que no está muy claro y es uno de los temas que tenemos que aprofundizar. Muchas gracias. Vale. Y aquí… Yo voy a seguir por la misma, ¿eh, Guillem? Entiendo por la respuesta que has dado al anterior intervinente que estáis trabajando con montes privados, o estáis trabajando con montes privados y públicos, eso por un lado. Y luego, la segunda es, entiendo también que serán ganaderos profesionales que tendrán necesidad de que sus terrenos y los terrenos utilizados después vayan a contabilizar para PAC. ¿Los terrenos sobre los que habéis trabajado después de esa gestión de incendios sirven después para contabilizar a PAC o no? En algunos casos sí que se ha dado, pero en la mayoría no, no se está haciendo. Y después trabajamos sobre todo con propietarios privados, pero también con bosques públicos, ¿no?, de gestión. Ahí tenemos Incasol en Cataluña. ¿Alguna pregunta? Marta. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Sara, que es, a ver, igual no es políticamente correcto preguntar esto, pero quería saber cuánto tiempo le has invertido a la elaboración de este libro y si crees que alguna vez verás compensado ese trabajo a modo económico, ¿no? Bueno, hago las preguntas que quiero hacer primero y luego contestan ellos. Quería preguntarle a Gorka qué es lo que hay que hacer para certificar un bosque que sea susceptible de baños de bosque, aunque lo has explicado muy bien, pero si cualquier zona sirve. Mira, las zonas más alejadas de las urbes son las que tienen los espacios naturales casi mejor protegidos, ¿no?, o mejor conservados. Aquí el caso de Navarra es diferente, pero en la zona centro, que estamos más alejados de Madrid, de Valencia, de Zaragoza, ¿no? Tenemos bosques muy bien conservados, que estamos lejos, ¿no? Igual no somos susceptibles. Pues quería hacerte esta pregunta. Quería preguntarle a Guillem, perdonadme, ya hago una pregunta a cada uno, ¿puedo, no? Sí, bueno, no te vamos a echar de la sala. Quería preguntarle a Guillem si no habéis tenido problemas a la hora de poder comercializar la carne de estos rebaños y cómo lo gestionáis, ¿no?, el tema de la carne y la certificación, para que la gente, el consumidor final, tenga claro que la carne que va a consumir es carne de extensivo y que procede de un proyecto así, como lo habéis podido gestionar, porque los pequeños mataderos, por la acción que tenemos, han desaparecido. Y, Miquel, es que lo siento, pero como soy un pueblo pequeño, pues para ti no se me ocurría ninguna pregunta. Pero ha sido súper buena la ponencia. No te preocupes, que a mí que le pregunta a mucha gente, o sea, que porque hoy estoy un poquito más ahí, no le afecta. Bueno, pues ir contestando por orden de pregunta. Bueno, pues no sé si sí. Se me olvidó decir una cosa, que la foto con la que presentaba yo, con la que iniciaba la presentación, es una foto de Marta que intervenía con una ilustración. O sea, que esto también me lo podía preguntar en el bar, ¿eh? Ya, pero sí, te lo digo. En total, dos años y medio de trabajo. De ese tiempo, no fue de forma exclusiva los dos años y medio, pero sí que desde el confinamiento me centré en el libro, porque a pesar de vivir en un pueblo pequeñito, yo tampoco podía salir, aunque fuéramos ocho, no podía salir de casa. Entonces, me refugié en este bosque y ahí trabajaba igual 12 horas al día, 10-12 horas al día. Entonces, a partir de ese momento, sí que de forma exclusiva. Bueno, económicamente, los autores, es muy difícil que vivamos de los libros. Los autores, o sea, cuando entramos en la cadena del libro, los autores nos llevamos solamente el 10%. Esos son los derechos de autor. Entonces, sacar un rendimiento económico de un libro es muy complicado, a no ser que sea un superventas. Es verdad que se han vendido, ya hemos vendido los derechos de traducción a cuatro países, tres de Asia y uno de Europa. Es verdad que están surgiendo un montón de talleres, que yo también hacía antes talleres en coles, pero a raíz del libro, pues me están contratando más. Entonces, ahí, bueno, sí. Pero vivir de los libros es complicado. Muchas gracias, Sara Gorka. Yo aprovecho para Sara, que has dicho que se está traduciendo a cuatro países. ¿De la euskera no te ha venido ninguna petición para traducirla a euskera? Es que eso depende de la editora. O sea, en España la editorial tiene los derechos de traducir a euskera, gallego, catalán y, bueno, en castellano que está. Entonces, la traducción al catalán está hecha, pero la tiene que sacar la editora, pero hecha está. Al gallego también seguramente la acabemos haciendo y euskera, pues tiene que decidirlo ella. Pero yo sí que estoy ahí pinchando. Te ayudaremos si quieres. En respuesta a la pregunta, bueno, la manera de certificar un bosque o la gestión de un bosque, la gestión fuesta de sostenibilidad de un bosque, es por medio de un plan técnico de gestión en el que tú recoges las actuaciones que vas a hacer en ese bosque, dependiendo de la especie forestal que tengas, y se recogen, más que nada, las actuaciones que vas a hacer en el plan especial, los gastos que te van a suponer y los ingresos que te van a suponer. Para que se certifique por una entidad certificadora una tercera parte, digamos, tienes que dar respuesta a la norma 162.002 de gestión fuesta de sostenible. En la que hay unos criterios y unos indicadores y tienes que, como he dicho, si hay un indicador que te habla sobre la superficie forestal, pues para que se te certifique, tienes que demostrar que ese indicador lo has cumplido y con tu gestión lo vas a seguir manteniendo en los siguientes 10 o 20 años que dura el plan técnico de gestión. Si hay recoges la actividad de baño de bosque, igual que puedes recoger la actividad de caza, la actividad de recogida de setas, la resinación o el aprovechamiento de madera, que es lo más normal, pues ese uso, esa actividad está certificada en gestión fuesta de sostenible. La otra vía, que es la que está impulsando el FSC, que es un sello privado de gestión fuesta de sostenible, es por medio de los servicios ecosistémicos. Entonces, están esas cuatro categorías de servicios ecosistémicos. Lo primero que te piden es que lo valores, que lo cuantifiques y, en base a su estándar que tienen definidos ellos de manera privada, que asegures que con tu gestión vas a perpetuarlo en el tiempo y, si puedes, lo vas a potenciar. Y, entonces, con eso te certifican tu bosque como si tuviera ese servicio ecosistémico integrado. ¿Que no hay un sello específico? ¿Me refería a parte del FSC o PEP? No, no hay un sello específico que diga que este bosque está certificado para los baños de bosque. Más que nada porque nadie te puede decir si un bosque es más apto que otro para hacer baños de bosque. Como he dicho, nosotros hemos elaborado un checklist en el que puedes decir que mi bosque cumple esto y, por tanto, puede ser útil para este tipo de personas, para este tipo de baños de bosque, pero no hay un bosque más... es más certificable que otro. Todos los bosques son válidos en ese aspecto. Gracias, Borca. Y Guillén, ¿te queda a ti contestar a Marta? Es que me sabe mal, pero no lo sé. Pero te cuento. No, yo llevo poco tiempo en la Fundación. Esto lo llevaba una persona al principio, que hacía este trabajo específico y no hemos coincidido, entonces sé que es muy complicado. Y ahora, por ejemplo, estamos en Tarragona y en Lleida, ¿no? Como comentaba, sé que hay muchos problemas. Esto lo lleva a otra parte del equipo, pero que realmente, si te interesa, tienes mi contacto, ¿no? Te lo puedo mandar y seguro que te lo podemos explicar y a ver cómo lo hacemos. Ten cuidado con lo que prometes porque Marta, yo la he conocido de ayer a la noche y te va a buscar, ¿eh? Te va a buscar. No, no, espero que sí, ¿eh? Sí, realmente. Bueno, ya te digo yo que Marta te va a hacer tic-tic la puerta. Bueno, antes de ofrecer otras preguntas al público, me preguntan desde el otro lado, desde el otro lado, Paragorca, las dos son Paragorca, ¿desde qué entidad estáis moviendo los baños de bosque a nivel particular cada guía? O sea, bueno, ¿desde qué entidad estáis moviendo los baños de bosque a nivel particular, o sea, si es a nivel particular cada guía o hay alguna asociación? Entiendo que esa es la pregunta, la primera. Y la segunda, dicen, en Pinares, Burgos, Soria y Merindades hemos creado una asociación de baños de bosque y me gustaría saber por dónde empezar a moverlo. Soy Belén de Soria, muchas gracias. Bueno, la promoción de los baños de bosque, en mi caso particular, estaba ligada a mi anterior etapa profesional, que era, como he comentado, dentro de la Unión de Servicultores del Sur de Europa y de manera de crear y pensar soluciones para los propietarios forestales. Yo, ahora mismo, en cuanto a entidades que ofrezcan baños de bosque, conozco proyectos concretos, la Fundación Cristina Néa Endonosti, y luego los que conozco yo son guías que ofrecen sus servicios de manera individual, repartidos por España. Ahí podéis consultar en el Forest Therapy Hub, que es, digamos, el sitio donde se reúnen todos los guías certificados y ahí podéis consultar en qué zonas guían ellos. Y luego ya son asociaciones privadas o público-privadas que tienen sus grupos de usuarios, como puede ser Guglia Sustrayac o puede ser la asociación Avifes en Vizcaya, que ofrece los baños de bosque para sus asociados. O sea, de manera abierta, exceptuando los guías, y este caso un poco excepcional en la Fundación Cristina Néa Endonosti, no conozco que se ofrezcan en general. Y la otra pregunta... ¿La de Pinares de Burgos de Soria? Sí, yo creo que has contestado a las dos, ¿no? Bueno, y nosotros, si me dejáis permiso, los de Vivo 6.0 a esta chica de Burgos Soria, a Belén, pues que también se puede poner en contacto con nosotros y le daremos toda la información con mil amores y mucho cariño, que también somos entusiastas nosotros. Dicho esto, dos preguntas más, igual tres, si no son como las de Marta, claro. Vale, le damos paso a... Bueno, felicidades a los cuatro por la ponencia. Y una pregunta a Borja. Yo me muevo en el mundo de la educación ambiental. Hago actividades en bosque. ¿Cómo se si hago baños de bosque? ¿O me enfocado exclusivamente a la terapia? Si yo trabajo, ¿sensibilidad con los niños? Puede que igual estés haciendo, en cierta manera, tu propio método de baños de bosque. Los baños de bosque, al final, bueno, se trata de hacer ciertas actividades que trabajen partes concretas del cerebro y es algo parecido al mindfulness, pero con otro método y otras técnicas utilizando la diversidad que puede tener el bosque. Sí que el baño de bosque, o lo que yo he aprendido por lo menos, se escapa un poco de lo que es la parte cognitiva de la educación ambiental, ¿no? De identificar este árbol, identificar la huella de un corzo, o identificar el canto de no sé qué especie de pájaro, ¿no? También se escapa de los objetivos de hacer 2.000 metros de desnivel positivo en no sé cuánto tiempo, o de llegar a la cruz y bajar. Se escapa un poco de eso, ¿no? Es más un método dentro del cual se diseñan unas intervenciones que son actividades concretas dentro del bosque que buscan trabajar esa parte del cerebro. Si tú ya dentro de tu actividad haces algo parecido, puedes estar haciendo baños de bosque con tus alumnos. En cualquier caso, vuelvo a decir, nosotros tenemos un proyecto ahora que va en la línea esta de baños de bosque, que te invitamos a que puedas participar con nosotros en algún baño de bosque que hagamos en algún momento, luego en el café, hablabas con la parte del equipo. El proyecto de Vivo es esta forma por Gure Sustraia, Basartea y la Universidad de Navarra y nosotros y entonces, bueno, lo tienes aquí, ¿eh? O sea, es decir, con Gorka empezamos, pero en Navarra ya lo tienes. ¿Iñaki? Si Miguel pensaba que se iba a escapar Vivo de esta, no. Nosotros en algunos momentos estamos viendo no solamente en la cuestión de parques o árboles en zona urbana, en zonas de plaza, sino muchas veces en zonas de calles o en bosques lineales, dos problemas, seguramente muy ligados a la especie arbórea a utilizar, ¿no? Que son el de molestias de las ramas a gente de los primeros y segundos pisos y otro seguramente más reciente de necesidad de adaptación de las especies al cambio climático. Entonces, no sé si vosotros en la zona de la comarca de Pamplona o de la cuenca de Pamplona estáis teniendo los mismos problemas y sí que me gustaría saber con qué tipo de especies estáis resolviendo los problemas o de utilización de especies los problemas de, repito, de molestia a los vecinos por altura de copas o de adaptación al cambio climático en las zonas urbanas. Sí, a este respecto, bueno, hay una cosa muy clara. Estamos cambiando ya el criterio de selección de especies. Clarísimamente, hay especies que ya se nos queman tanto a nivel de tronco como a nivel de hojas y ya estamos tendiendo especies mucho más mediterráneas, pues almez, sóforas, encinas, cosas que sabemos que van a tener más resiliencia con estas condiciones que nos vienen, que ya las tenemos aquí. O sea, que en ese aspecto toca cambiar de especies, toca ir pensando más las más adaptables a calor y a escasez de agua, aunque en algunas zonas las podamos regar, ¿no? Y por otro lado, con respecto al espacio, lógicamente, a priori, hay que buscar especies que se vayan a adaptar o a crear pocos problemas en ese espacio disponible. Pues en muchas calles tendrás que elegir árboles columnares, pero claro, árboles columnares no nos generan apenas sombra y necesitamos sombra. Lo que estamos ahora tendiendo es a ir quitando poco a poco espacio en lo que es la zona de aparcamiento. Imagina una acera que tiene una línea de aparcamientos al lado. Lo que hacemos es poner al corques entre coche y coche. Por cada tres árboles más o menos quitamos una plaza de aparcamiento. Eso hay que gestionarlo también a nivel de explicación a la población porque, como adoramos al coche por encima de todas las cosas, a veces genera reacción, genera también posturas refractarias a nivel político. Es decir, es que si hago esto voy a tener unas consecuencias que se traducen luego muchas veces en votos, ¿no? Entonces hay que explicar bien a la gente la imperiosa necesidad de tener sombras, la necesidad de tener espacio para que esos árboles crezcan. La pena es que la gente no quiere tener sombreamiento en sus casas pero les va a hacer falta depende en qué situación es necesario. Nos puede quitar vistas pero salvo que tengamos unas vistas maravillosas muchas veces lo que vemos es la casa de enfrente, la carretera. O sea, tenemos que ir cambiando la cultura en muchos aspectos. Lo mismo que en la jardinería y en las zonas verdes estamos acostumbrados a que sea un paisaje idílico, verde, siempre regado y corto y eso hay que cambiarlo. Tienen que ser zonas más extensivas, más sostenibles. En el arbolado tenemos que darnos cuenta de que el árbol es nuestro aliado en todos los aspectos que si nos sombrea sobre todo en orientaciones sur y oeste bienvenido sea y que en todo caso tenemos que ganar algo de espacio a los coches para poner árboles. Y ahí también es una labor pedagógica lo hemos hecho en Mendillorri lo hemos hecho en la chantrea en varias calles, lo vamos a ir haciendo ahora en Villaba y seguramente en este y en algunas zonas. Entonces, es una batalla pedagógica, es una demostración de casos prácticos que funcionan y que a la vez a veces resuelven un problema de hacer las estrechas que tiene que compartir el uso de los peatones con el arbolado. Y eso muchas veces genera una escasez de espacio. Si pasamos ese arbolado a la línea de aparcamiento quitando algún coche de ese espacio solucionamos muchos problemas, sombreamos su avimento y reducimos temperatura. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, vamos a pasar al café, si os parece. Iñaki, esto no te lo vamos a cobrar, no te lo voy a facturar, es una diferencia hacia vosotros. Y nada, pues ahora descansamos un poquito de todo de todo esta todos estos conocimientos que nos han transmitido esta gente tan entusiasta y vamos a proceder al café y para las 11.50 estaremos aquí de vuelta que la estoy clavando, es impresionante. Buah, esto no va a acabar así, seguro, me lo juego a la cabeza que no acabamos en tiempo ni de palo, pero bueno, vamos a luchar por ello. Venga, al café. Bueno, este pequeño retraso es culpa del moderador, pero también vuestra, que no habéis hecho caso al moderador. Voy a tirar balones fuera y me va a quitar responsabilidades. Voy a marear un poco la perdiz para que la gente vaya viniendo y parezca que estamos haciendo algo. Bueno, haremos lo mismo, presentaremos las ponencias y luego haremos una ronda de preguntas. En este bloque luego cerrará el Pablo Muñoz, que es el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y después nos iremos a hacer un pequeño baño de bosques de estrellas, más que de bosques naturales de estrellas, ¿vale? Haremos un viaje astral, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues, el siguiente ponente es Adam Cole. Adam Cole es técnico de sonido y desde hace unos años se dedica al mundo de la construcción de instrumentos musicales. Viene a hablarnos un poco del proceso que sigue como Cole de Guitars transformando la madera desde el bosque hasta los escenarios. Él nos va a contar también su experiencia vital de cómo los bosques le han llevado a la construcción de instrumentos que tiene que ver con su afición de la música, ¿no? Yo a él lo conozco de manera curiosa también en el Congreso Forestal de Cataluña. Dice, joder, lo que ha dado de sí ese congreso, ¿no? Pues a través de una compañera también catalana que está hoy aquí con nosotros de una asociación me habló de él y luego, bueno, vi una revista que salía él como luthier, ya la palabra luthier me parece alucinante, con lo cual ya tiene cierta magia y ciento encanto y entonces decidí traerlo y, bueno, el tío es un tío muy complicado y muy difícil y cuando le dije a ver si quería venir no había acabado la frase y me dijo que sí, un entusiasta también. Entonces, cuando tú quieras, la palabra, ¿vale? Bien, buenos días a todos. Primero de todo quiero agradecer a Juan Villaforesna por ofrecerme la oportunidad de venir a esta jornada. Cuando a mí me llamó para ofrecerme esta oportunidad, básicamente, me planteé un poco cómo enfocarla. Por un lado, podía hablar de guitarras únicamente, de la construcción y ponerlos un poco técnicos, pero bueno, solo un poquito por encima para no ponerlos pesados y, por otro lado, podía hablar de madera pero aún no soy un gran experto sobre el tema y decidí, pues, hablar un poco de mí para empezar e irnos uniendo hacia este mundo. Bien, yo, como ha dicho Juanmi, me llamo Adam Coll, tengo 28 años, soy técnico superior de sonido para audiovisuales y desde hace unos años me puse en el mundo de la lutería, que es la construcción de instrumentos musicales, concretamente de guitarras eléctricas y bajos eléctricos, sobre todo. Desde bien pequeño me he sentido muy unido al bosque por el hecho de que he nacido y me he criado en una masía en pleno Parque del Montnegra. Espérate, espérate, espérate. Yo te aviso. Pues esto, crecí, bueno, nací y crecí en una pequeña masía en el Parque del Montnegra y esto me ha hecho siempre estar muy vinculado al bosque y hasta hace unos años pues no valore todos los materiales que tenía a mi alrededor. Esta masía que veis aquí es Cambuc de Vallmaña que está ubicada en el Parque del Montnegra y el Curredó, concretamente en Tordera, un municipio de la provincia de Barcelona. Tiene unas 25 hectáreas y está formada sobre todo por zonas de alcornoques, robles, pinos y también hay una zona de castaños. Así que tenemos un plan de gestión para aprovechar estos materiales y para mantener el bosque un poco al día y limpio, pero sí que es verdad que nunca nos hemos dedicado plenamente a ello. Hacemos solo algunas operaciones puntuales como sacar un poco de leña, aprovechar el corcho, pero no lo hemos trabajado a fondo, la verdad. Fue mi abuelo quien empezó a vivir en esta masía cuando mis padres eran jóvenes y finalmente es donde nos hemos quedado vivir mis padres y yo por mi lado también. Hablo un poco de mi familia porque es gracias a ellos que ha llegado hasta este punto debido a que todos han estado muy vinculados al mundo del arte. Mi abuelo fue escultor y también fue profesor hasta llegar a ser de ganó de la Universidad de Barcelona. Mi padre también es escultor y también es profesor y mi madre ha sido profesora de teatro de anteaños. Todo esto ha hecho que siempre haya estado muy involucrado con el tema del arte y haya despertado en mí este entusiasmo por el trabajo manual, la artesanía y el mundo artístico en general. Esto me ha hecho ir un poco también hacia el mundo de la música. Toco la guitarra desde los 13 años y desde un inicio bueno, la guitarra eléctrica concretamente desde un inicio pues siempre tenía mucha curiosidad por los elementos que los formaban que si las maderas los componentes electrónicos un poco todo. Y desde los principios yo empecé a hacer mis propias modificaciones a hacer algunos ajustes y fue a través de esto y de empezar a moverme por escenarios que decidí cursar mis estudios como técnico superior de sonido. Durante esta época que estuve estudiando fue cuando con mi padre decidimos empezar a hacer la construcción de la guitarra ya que en casa teníamos ciertas herramientas para trabajar la madera y también teníamos el taller donde poder hacerlo y así fue un poco como nació Colguitars. Aquí podéis ver por ejemplo la primera guitarra que construimos. Esta fue para mí mismo copiando un modelo que ya existía y algunos de los otros modelos que fuimos haciendo después. Por ejemplo hay este bajo eléctrico esta otra guitarra o esta guitarra que es una imitación de la conocida Fender Telecaster. Fui alternando construcciones para varios conocidos y para algunos clientes con también algunas modificaciones y reparaciones hasta que llegó el momento en que me decidí por hacer un modelo propio para mí. Un diseño desde cero una guitarra que no se hubiera construido nunca que tuviera lo que yo consideraba adecuado para mi forma de tocar y que fuera el primer modelo que nadie tuviera y que pasara a ser también el modelo principal de Colguitars. Ahora nos ponemos un poco técnicos es cuando cuento un poco el proceso de construcción que utilizaré las fotos de esta guitarra que diseñamos desde cero para ver un poco cuál es el desarrollo de esta construcción. El primer punto es elegir con el cliente qué tipo de modelo está buscando. Si un modelo que ya existe si deseamos un diseño propio y en caso de ser un modelo que ya existiera buscar planos o en este caso diseñamos los planos desde cero también. Aquí podéis ver un poco el diseño del plano del cuerpo así que está un poco orientado en algún modelo que ya existe pero con algunas variaciones y algún detalle de este plano mismo también. Al tratarse de un modelo que nunca habíamos visto ni tocado ni sabíamos exactamente cómo quedaría fuera del papel decidimos hacer primero un prototipo en porexpan y yeso para ver un poco cómo quedaba la forma en sí. Cuando ya lo teníamos definido sí que empezamos a trabajarlo en madera. El proceso con la madera lo primero que hago es buscar listones de la madera deseada por el cliente siguiendo ciertas mirando el tema estético el tema del sonido que está buscando y entonces lo que hago es buscar estos tablones prepararlos para trabajarlos y en el caso del cuerpo encolarlos entre ellos para lograr el ancho necesario. Siempre como podéis ver aquí por ejemplo estos son dos tablones de nogal y siempre buscamos que las vetas estén en sentidos opuestos para que de este modo no haya torsiones en el cuerpo. Si pusiéramos las dos vetas hacia el mismo sentido podría ser que hubieran movimientos y después nos dirán problemas. Una vez ya tenemos el listón virgen para trabajarlo lo que hago es trabajarlo con plantillas primero. En este caso ponemos el contorno de la guitarra esto es una plantilla y lo trabajo con la fresadora manual. Esta fresadora tiene una fresa con un rodamiento que lo que hago es ir siguiendo el contorno de esta plantilla para que se vaya plasmando en el cuerpo hasta lograr esto ya sería con la madera final. Es un poco el contorno del cuerpo en virgen aún. En la guitarra hay dos partes principales el mástil y el cuerpo. Aquí vamos abajo en la parte inferior el cuerpo y encima hay el diapasón del mástil que es lo que voy a hablar un poco ahora. El diapasón es la parte frontal de este elemento que es el mástil. Aquí si hablamos del proceso del mástil tenemos las dos partes principales. Este diapasón que he comentado que es la parte frontal y es donde también aquí ya hemos ubicado las líneas que son los trastes. Los trastes son un poco como las teclas de los pianos para entendernos. Serán los puntos donde tendremos las notas afinadas. Y la parte que veis debajo es como el cuerpo del mástil donde vemos un elemento muy importante que es esta varilla que hay en el centro que es el alma. Este alma lo que nos sirve es para corregir la curvatura que pueda coger la madera debido a la tensión de las cuerdas. Las cuerdas van desde abajo del cuerpo hasta la punta del mástil generando mucha fuerza y esto puede hacer que a veces se tuerza hacia adelante. Entonces nosotros apretando o aflojando esta varilla logramos que las cuerdas queden en paralelo al mástil y no den ningún problema. Después de este proceso ya lo encolamos un trozo del mástil ya encolado y con el contorno hecho. Cuando ya tenemos esto aquí ya vemos las líneas que son los trastes ya está cerrado para poder instar los trastes posteriormente con algunos puntos de referencia y a la derecha también la parte posterior del mástil. Esta parte posterior es muy importante para los músicos porque siempre buscamos que se utilice como modelo la mano del propio músico ya que cada mano es única y también cada ejecución a la hora de tocar es única. Hay guitarristas que son más virtuosos buscan una digitación más rápida por ejemplo y les interesan mástiles que sean más planos. En cambio hay otros guitarristas más rítmicos que buscan una curvatura diferente para que así sea más cómodo para ellos. La idea es que el músico vaya probando el mástil a lo largo del proceso para lograr que sea cómodo en cada punto y sea lo mejor para ellos. Como último punto en el proceso del mástil ya tenemos los trastes instalados. Son estos alambres que es donde al pulsar la cuerda se genera la nota que estamos buscando. Si pasamos al cuerpo de nuevo aquí ya vemos el contorno que teníamos antes con algunas curvaturas hechas. En este caso son estas muescas que lo que iba haciendo era lijando y quitando la madera hasta lograr esta forma deseada. En este caso las formas son tanto por una idea estética pero también a veces económica. Buscaba que las curvaturas se adaptaran perfectamente al cuerpo tanto sea al brazo o a la barriga al tocar de pie o al muslo al tocar sentado. También bien vemos otras estas cavidades que son las de las pastillas que sean como los micrófonos de las guitarras para entendernos. Todo esto lo trabajo con la fresadora manual que he hablado antes. Aquí un poco desde lateral para ver mejor el contorno y la parte trasera con esta cavidad donde era la electrónica. Una vez tenemos ya las dos partes definidas el mástil y el cuerpo con la forma deseada llega el momento de unirlas. En este momento lo que buscamos es que haya el mejor contacto entre la madera para evitar que se pierdan vibraciones. De este modo el sonido será más largo será más redondo y mejor a la hora de tocar. Hay diferentes tipos de uniones pueden ser atornillados como este caso también a veces encolado o incluso se utiliza a veces una sola madera que corre al largo del cuerpo para que no haya ninguna separación en sí. También después de este proceso de unión lo que hago es montar toda la guitarra antes de pintarla para ver si hay cualquier imperfección o cualquier error. Montamos ya todas las cuerdas las pastillas y podemos probar realmente si todo está en el sitio que tocaba en el sitio que deseamos básicamente. Una vez ya tenemos todo como deseamos llega el momento del acabado. Realmente hay infinidad de acabados pueden haber acabados en pintura transparente natural en pintura translúcida pintura sólida diferentes barnices pero sí que el punto básico y más importante es el lijado y el tapaporos. Con este lijado lo que vamos haciendo es con papel de lija cada vez lograr que el cuerpo de la guitarra sea más fino posible para que no salgan imperfecciones posteriormente. De este modo son más fáciles de corregir ya que con la pintura puede ser que se vayan magnificando a lo largo de cada proceso y al final queden manchas o queden imperfecciones que no deseamos. Y aquí vemos por ejemplo ya el tapaporos como indica su nombre lo que hace es tapar los poros de la beta los poros de la madera para evitar que de este modo puedan entrar humedades en el interior del cuerpo. Aquí también podemos ver en este caso que decidí hacer un contorno en color negro con la parte trasera en color negro y es lo que vemos en el lateral del cuerpo. Tras esto me decidí por este color rosa aún no, Juanmi, tranquilo, ahora te aviso. Ya te lo has hecho. Este color rojo rosa flúor y con acabado traslúcido para que se vea la beta de esta madera para que no se pierdan estas calidades. Tras esto ya decidí hacer este contorno difuminado para unir la parte trasera con la parte frontal varias capas de barniz y de pulimiento y ahora sí, Juanmi, si quieres, el resultado final es la primera guitarra de Colle Guitars que es la Silex. Ahora Juanmi os la pasa para que la veáis de cerca. ¿Has visto? Un poco el nombre de la Silex viene porque de estas muescas Sí, exacto, tranquilamente. No, no, sin miedo, sin miedo. Escogemos este nombre por un poco la forma del cuerpo ya que estas muescas nos pueden recordar un poco al mineral que utilizaban los pedistóricos para hacer las armas que era el Silex. Como os visto en la guitarra hay dos partes principales. Por un lado el mástil y el cuerpo y utilizamos maderas diferentes en muchos casos para trabajar estas partes. Para el cuerpo siempre buscamos maderas que tengan unas cualidades címbricas y de vibración concretas y en el mástil también lo buscamos pero como he comentado sobre todo intentamos que sean maderas densas que nos permitan que no sufra mucha tensión al tener las cuerdas tanto tiempo. Y aquí hablando ya de maderas ya un poco el momento que nos interesa más a todos que es de las maderas en sí. Hasta este momento había trabajado siempre con maderas ya secas y de importación. Siempre las compraba y las compraba ya secas. Y las maneras con las que me he trabajado ha sido el fresno americano por un lado aquí podemos ver una imagen de la beta del fresno americano es una madera muy densa que nos da un sonido bastante percutivo y cristalino pero a la vez es muy pesada. De hecho ya hay poquísimas guitarras que se hacen con esta madera porque es imposible pasar más de media hora tocando con ellas prácticamente. Pero sí que son las primeras guitarras que hizo Fender fueron con esta madera por ejemplo. Y aquí tenemos una imagen del arce americano que es el que he comentado para los mástiles. Otras maderas que utilizamos para cuerpos también puede ser la caoba o el aliso que nos dan sonidos más melosos un poco más redondos y que en muchos casos se utilizan también para... o sea se combinan con maderas de un acabado más estético como podría ser el arce flameado para las tapas. Es una variedad del arce que nos da estas aguas muy concretas que lo que da una sensación de volumen como de 3D un poco que sobre todo cuando aplicamos barniz o pintura se resalta aún mucho más y es muy bonito. En los mástiles también combinamos diferentes maderas a veces como puede ser el cuerpo del mástil con el arce americano que he comentado o con palo santo de la India para dar un acabado más oscuro o con ébano incluso. O también a veces con otras variedades de arce como el arce ojo de perdiz que es este arce que tiene estas motas redondas pequeñas que son muy particulares. Concretamente en este modelo en la Silex trabajé con 3 maderas por una parte una variedad del fresno que no he comentado que es el fresno de pantano tiene un sonido similar al fresno también al fresno americano pero por otra vez mucho menos pesada ya que como ha crecido en zonas más de humedales o pantanosas ha absorbido mucha más agua durante su crecimiento y al quedar seca es mucho más porosa y blanda. Y aparte de esto en el mástil aquí no se puede apreciar mucho pero en el mástil es arce americano por la parte trasera y el diapasón la parte frontal es el arce ojo de perdiz que he comentado hace un momento que si lo veis de cerca veréis que tiene estos puntitos muy particulares. Aquí viene dos puntos que más valoro aparte por el tema del sonido es el tema estético de la madera también. Como he comentado me gustan los acabados traslúcidos o transparentes para que se vean estas vetas que hacen que cada madera sea particular cada guitarra sea particular porque tendrá como estas huellas dactilares de la madera en sí para entendernos. Y aparte nos da a conocer mucho más de cómo ha crecido este árbol ya que maderas que han tenido un crecimiento con más agua o con menos agua también se ve reflejado en estas vetas con lo cual las hace muy particulares. Por lo tanto cada guitarra es única a este nivel pero no solo a nivel estético sino también a nivel de sonido porque esto acaba repercutiendo en el sonido también. Tú puedes hacer una guitarra con el mismo modelo los mismos componentes incluso cortado del mismo tablón del mismo árbol pero cada una el sonido final será un poquito diferente ya que en un tablón en una parte del tronco tenemos más beta que en otro o una puede ser un poquito más porosa que otra con lo cual el sonido final nunca sabemos exactamente cuál es no sabemos exactamente cuál es. Sí que por un lado tenemos ciertas referencias y por eso el músico escoge unas maderas u otras pero hasta el final de todo no sabremos cuál es el sonido que tiene. Por lo tanto llega un momento mágico cuando ya está todo montado y preparado para probarlo que sea como el momento del parto de la guitarra para entendernos que es el momento en que vemos como cada elemento cada madera cada componente la pintura en sí cobra vida y nos da este sonido que es el final. Tras este punto donde he hablado un poco del proceso y de estos temas de la madera y así llega a ver hacia dónde va este proyecto y un poco hacia dónde lo enfocamos ahora mismo. Al haber trabajado con diferentes maderas haber conocido diferentes técnicas incluso haber diseñado este modelo propio fue porque no puedo aprovechar la madera de mi propia finca de mi propio hogar para hacer guitarras también y un poco así es el siguiente paso donde estamos ahora. En este caso empezamos a construir una segunda silex con una forma muy similar pero en este caso fue con nogal de la finca. Si quieres, Juanmi, pasar el cuerpo de nogal. Ahora no. Vale. Que también podréis verlo. Aquí se ve un poco el proceso. Sí que es verdad que es un nogal que ya está enfermo, había muerto, por eso veis que tiene un poco de carcoma y así y fue vamos tapándolo y solventando estos problemas pero aprovechamos este nogal que había muerto para cortarlo, sacar algunos listones y realizar el secado en sí. Aquí podéis ver imágenes un poco del proceso. Estos eran los listones cortados directamente preparados para el secado en interior. Una vez ya estaba seco sí que cortamos un poco la corteza y finalmente teníamos los listones para trabajar que son concretamente los de este cuerpo. Al tratarse de un árbol que ya estaba muerto el proceso de secado ha sido diferente. Ya tenía algunas partes más secas que otras con lo cual ha sido más corto. Me parece que estuvo un año o así secando en interior y al final logramos esta humedad adecuada para poder empezar a trabajarlo. A partir de este trabajo fue cuando aquí podéis ver un poco esto es Campbook con el entorno donde nos encontramos en el medio del bosque y a partir de esto fue ¿por qué no aprovechar más los árboles que teníamos en la finca? Este mapa de la finca nos indica como he dicho sobre todo hay una zona de bueno son alcornoques robles, pinos hay la zona verde que no se ve muy bien pero está en la parte baja que son una zona de castaños la gran mayoría afectados por una enfermedad fúngica que ha hecho que la gran mayoría haya muerto y después también hay un pequeño arroyo donde hay algunas variedades de ribera como chopo o aliso pero dentro del castaño como he comentado aquí tenemos algunos listones que preparamos aprovechando estos árboles que estaban enfermos. aún tener esta enfermedad la verdad es que son la estructura del árbol aún está muy bien y podemos aprovecharlo por ejemplo para realizar trabajos como el cuerpo en sí para guitarras aún no lo he utilizado es el proyecto que tengo ahora mismo pero sí que hemos utilizado para hacer otras faenas en casa como vigas por ejemplo y hemos visto que son materiales que están en buen estado aún haber pasado por esta enfermedad. Otro de los árboles que tenemos en la finca también sería el cerezo que tiene una densidad muy similar a la del arce y nos puede dar muy buen resultado por ejemplo para hacer mástiles también añadiendo este tono rojizo que le hace particular y un poco este es el punto en el que nos encontramos ahora que es buscando las diferentes maderas que tenemos en nuestra finca o incluso a algún vecino que le interesó mucho el tema también para ver qué utilidades le podemos dar y dar esta segunda vida aprovechar un poco la sostenibilidad también el autoconsumo y no pedir maderas del exterior para poder trabajar a nosotros mismos y evitar que esta madera de casa acabe muriendo o se acabe tirando un poco ya que hay gente que hace instrumentos con todo tipo de materiales sintéticos resinas pues realmente cualquier madera puede ser válida dando mejor sonido dando sonidos diferentes pero siempre para mí es algo que valoro mucho y al final este ha sido un poco el punto de unión entre estos dos mundos que me apasionaban que era la música y el bosque en sí que es lo que me ha visto crecer y un poco hasta aquí la charla muchas gracias a todos por la atención y nada podéis seguir pasando los instrumentos en sí tranquilamente muy bien gracias gracias por darle al público ¿eh? gracias gracias por darle al público lo que nos había quitado en el café porque has acabado vamos muy bien muy bien de tiempo perfecto tiendo a acelerarme un poco bueno no no muy bien muy bien de hecho cuando he visto la guitarra que la lleva Iñaki el de la horrica con la guitarra pensaba que era Fito que estaba Fito que había venido Fito aquí que he visto ahí y digo si está Fito ahí bueno muy interesante me reservo algunas preguntas muchas gracias ¿eh? Adán bueno pues ahora vamos a presentar a la siguiente ponente que es Isabel Ferreira ella es comisaria independiente y gestora cultural formada en historia del arte con máster en cultura visual y curso de posgrado en ecologías culturales y es de de las pocas personas que ha logrado repetir en la segunda ronda de bosques algo más el año pasado también la tuvimos y este año también pues va a exponer un poco el arte integrador en la naturaleza cuando no pues estás aquí y bueno no creo que este programa lo tenga yo por favor la guitarra devolverla que me conozco al personal has tenido suerte eso es lo que te quería decir Adán que si yo voy a saber que sabes que aparte de hacer guitarra sabes tocar la guitarra te hubiese quedado una pieza de Dire Street o de alguno de estos al final de Corredor está cocinando o preparando algo te hubiésemos puesto ahí bueno entonces cuando estás preparada ya Isabel sí 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 pues entonces cuando quieras sí no sé si se puede bajar un poquito la luz para que se vuelva voy a usar bastantes imágenes que da un poco lo que aquí se puede hacer lo que queramos pedid y se os dará Corintios 24 y le doy aquí ¿no? en el en este vale pues hola gracias Juanmi gracias Foresna por invitarnos en este lugar que para mí es tan bueno ya le tengo tanto cariño a estas jornadas que me parecen tan importantes y que tienen que ver tanto con el trabajo que llevamos realizando en los últimos años que se ubica en este ámbito de la cultura forestal de la cultura de los árboles con nuestro grupo nuestro laboratorio os voy a mostrar aquí que se llama La Bea que es un laboratorio de arte ciencia y naturaleza y en donde estamos gentes bueno pues que venimos de las artes venimos de las ciencias sobre todo de las ciencias biológicas ambientales sociales y que tenemos este interés común que nos une el interés en trabajar desde la poética desde la creatividad desde el arte en la naturaleza bueno ahí tenéis los proyectos que estamos haciendo ahora en estos momentos materia bosque que es una exposición que tenemos ya más de 50 obras que celebran pues la fuerza estética de los árboles de nuestros bosques que realizamos con una fundación catalana fundación bunca luego caminos de arte y naturaleza que es un proyecto piloto que estamos haciendo en Estella y en Monreal justo ahora en estos momentos que son acciones de diagnóstico participativo como veis ahí caminatas con interferencias artísticas en el territorio estamos también realizando una residencia una estancia un laboratorio que le hemos llamado de microacciones entre mujeres y plantas en los que estáis que nos estrenamos el 4, 5 y 6 de noviembre y estáis invitadas en un espacio que es el espacio Antártica en la calle Mayor 53 en Pamplona que nos han cedido para hacer nuestras actividades en los próximos durante este año y luego por último veis ahí arriba este árbola que es este bosque de eventos donde bueno pues queremos homenajear a los árboles también desde su simbología desde su simbología como un digamos como como símbolo de una nueva cultura que necesitamos en estos momentos de transición ecosocial y que bueno guiada quizás por valores que están muy unidos al árbol como es la interdependencia la fertilidad la protección la simplicidad luego os comentaré muy brevemente un poquito más porque es el proyecto que tiene más que ver con este foro y también con Foresna ya que bueno pues Foresna sois nuestros socios y colaboradores en este festival que como veis va a ser entre el 1 y el 4 de junio en Pamplona y en otras localidades de Navarra y también Innova hemos recibido un apoyo de Innova entonces gracias a Innova bueno pues vamos allá aquí tenéis más información si queréis y aquí os voy cuando veo que me o sea me habéis invitado para hablar de arte integrado a la naturaleza que es un título que que me viene dado por por Foresna y y que me resulta interesante como habéis escogido la palabra integrado porque es lo digamos que es lo esencial a mi modo de ver arte en la naturaleza hay mucho arte integrado en la naturaleza por desgracia hay poco entonces lo que yo cuando estuve pensando en cómo enfocar la esta charla pensé que lo que podría hacer es daros pues muchos ejemplos muchas imágenes de lo que yo consideraría un arte que está integrado en la naturaleza entonces os voy a traer ejemplos sobre todo de dos espacios uno de ellos es este espacio Vanast en el sur de Suecia en Malmo otro es el museo de arte y paisaje de Basiliere museos ahora al aire libre espacios al aire libre hay muchísimos cada vez más como comentábamos y bueno sí pero os he traído estos porque para mí son los que tienen un proceso de programación de curiuduría más serio y por su tamaño en este bueno veis la foto es el espacio principal de Vanast en donde hay una mimbrera una primera obra artística que es una mimbrera una obra viva es un espacio que tiene son muchas hectáreas es un bosque grande tiene más de 200 obras de arte de artistas suecos y de otras nacionalidades está abierto 365 días al año pero la entrada la entrada es pagando no sé si son 5 o 6 euros pero es abierta o sea la gente paga cuando entra con su móvil y como veis el arte que está en la naturaleza muchas veces pensamos que que es bueno pues quizá llevar un cuadro o una escultura y ponerla en la naturaleza muchas veces es así el arte como que que cae como de paracaídas pero el arte muchas veces lo que tiene que hacer es mejorar el espacio dialogar con él activar el espacio que le rodea mejorarlo entonces aquí bueno esta es una escultura es una obra tradicional pero que está como veis bueno bastante bien integrada a veces el arte que está en la naturaleza nos hace nos educa la mirada en este caso pues bueno no sé si una piña nos hace verla de otra manera con objetos reciclados y ahí en este en este parque también hay muchos digamos obras que buscan la interacción con los niños os voy mostrando algunos esto es una una casa donde se le ha quitado el techo es un comedor y una cosa que distingue a estos dos espacios que os estoy que os he traído que he elegido es el uso o sea los trabajos son lo que llamamos de site específico de sitio específico son trabajos situados son trabajos que solo pueden estar ahí y son trabajos en donde el artista ha estado durante días en el espacio preguntándose reflexionando preguntando a la gente no solo del museo sino a la gente que vive ahí bueno pues qué necesidades tiene cómo puede mejorar ese espacio cómo puede dar brillo al espacio de manera que hay una interacción hay un diálogo el espacio se ve mejorado y la obra también gana brillo al colocarse ahí se está hecho con polen y luego el otro centro que os quería mostrar es el centro internacional de arte y paisaje de Basibier que está en el centro de Francia cerquita de Limoges ahí lo veis es una zona bueno eso es un pantano artificial que creó esta isla y ahí en 1987 más o menos en la época que también se creó el bosque museo de Vanas bueno pues hicieron este proyecto en la isla que quedó en medio de este lago artificial como os decía los dos en los dos casos es un gran bosque pero también tienen espacios expositivos cubiertos espacio para reuniones encuentros escuela de sostenibilidad y aquí he elegido otro tipo de obras por ejemplo esta de Gilles Clément que probablemente conoceréis como uno de los grandes teóricos del paisaje que entiende el paisaje como algo dinámico y él también bueno es uno de los grandes escritores sobre la jardinería como un campo de conocimiento que une también el arte y la ciencia y el paisaje y la naturaleza en este caso Clément lo que hace es bueno crea un prado a partir de la selección de decenas de especies de hierbas anuales y otras y otro tipo de plantas más más peremnes y esto también lo quería bueno lo aprovecho para deciros que muchas a veces pensamos que un arte en la naturaleza es un arte más ecológico o natural y no es así el hecho de estar en la naturaleza no es ecológico entonces bueno también he seleccionado obras que tienen una bajo huella una baja huella ecológica y no sólo eso sino que pueden ser también obras que vitalizan el espacio vitalizan el ecosistema lo regeneran como en este como en este caso otro elemento que es muy usado por los buenos artistas que trabajan en la naturaleza es un poco ver los usos que tenía el territorio y usando elementos que ya están en el territorio hacer este tipo de obras este es Andy Walsworthy que es un artista que me gusta mucho y que suele trabajar mucho con muretes con muros de piedra seca lo que hace es como veis él siempre hace en muchas de sus obras lo que hace es mejorar el territorio estos son varios ejemplos del mismo del mismo autor de Walsworthy que tiene que os bueno que os invito a que lo conozcáis mejor muchos de los trabajos de él son obras efímeras que por tanto viven solo a través de la fotografía uno de los materiales siempre trabaja una de las características de de gran parte del arte que se hace en la naturaleza es que son obras que trabajan con los materiales que ya hay en la naturaleza y muchas de ellas son efímeras como estas que él hace con el hielo y luego quería mostraros también una artista que me gusta mucho que va en esta línea de arte situado de arte que trabaja con el territorio que es Lucía Loren aquí tenéis pues voy a mostrar algunas de las obras de Lucía ella siempre va a estar trabajando con la comunidad en donde coloca sus obras y en muchas ocasiones también son obras que hacen pedagogía muchas veces el arte lo usamos también para hacer pedagogía el arte como herramienta para educar nuestra mirada para educar la manera que vemos el mundo el arte de alguna manera arrastra la cultura hacia la desborda hacia otros lugares y por ejemplo bueno pues este es uno de los trabajos que ha hecho para entender el ciclo del nitrógeno este es un trabajo que hizo en Navarra para recoger aguas de lluvia o este trabajo que hizo en Carrícola en el sur de Valencia que Carrícola es un pueblito chiquitito de 100 habitantes que hace unos años empezaron a crear rutas de arte en el territorio para atraer turismo rural esto es este era la entonces empezaron a hacer convocatorias artistas y a crear diferentes rutas alrededor del pueblo y ahora bueno pues tienen unas 70 obras en todo el territorio de Carrícola aquí lo que ella hace son lavandas cerca está al lado de un laboratorio de lavanda entonces bueno al mismo tiempo que da ofrece el material al laboratorio pues bueno es una obra en sí otro muchos cada vez más en los últimos años se está viendo obras que también trabajan en lo que es la biodiversidad con insectos de animales y muy especialmente con las abejas hay todo un mundo de artistas y de proyectos y de residencias artísticas y de encuentros que tienen que ver con la apicultura y nada os voy a ¿cómo ando de tiempo? bastante bien ¿ah sí? sí qué bien bueno yo quería un poquito también insistir y por eso había puesto igual esta foto en la necesidad de reflexionar cuando vamos a colocar algo en la naturaleza es que a veces la naturaleza ya tiene su propia fuerza estética y a veces le ponemos algo del arte y en vez de mejorar el espacio lo empeoramos y si no yo creo que igual para mí el mejor ejemplo son las rotondas no solo en Pamplona igual nos salvamos un poco más pero las rotondas no mucho o sea hay cosas terribles que casi quitas la mirada en cambio las rotondas que tenemos pues jardín pequeños bosquetitos pues son mucho más interesantes ¿no? entonces pensar tendremos que pensar cuál es el impacto ecológico de la obra que hacemos y si esa obra está activando el paisaje si esa obra está activando ese lugar y nada os voy a mostrar algunas obras un poco más sutiles efímeras que se han hecho en el bosque estoy aunque el tema es la naturaleza integrada en el arte integrado en la naturaleza mi foco lo he colocado en el arte integrado en la naturaleza bosque en el arte que nos invita a hacer esta inmersión en el bosque y que un poco uniendo con las intervenciones que ha habido anteriormente están usando muchos propietarios forestales que suelen tener casas rurales para aumentar la la afluencia de visitantes o sea tienen el albergue recuperan algún camino en bosques cercanos o en su propio territorio si son propietarios forestales y empiezan a colaborar con artistas para dar más aliciente y por tanto llamar a más gente eso se está viendo mucho lo estoy viendo cada vez más os he puesto también este otro artista que se llama Nils Udo que es otro gran artista de habréis oído hablar del Land Art el gran paraguas conceptual el gran paraguas que reúne las acciones con la naturaleza que empezó en los años 70 y que él trabaja no sólo integrando arte en la naturaleza sino que también transformando la naturaleza aquí él construye este volcán son obras ya más un poco más complicadas en las que el arte ya deja sale se escapa de los museos de las galerías de las casas y se escapa del lienzo ya el artista no pinta en el lienzo sino que el lienzo es la propia tierra el artista pinta y esculpe la propia tierra entonces bueno este es uno de los muchísimos ejemplos que hay de artistas que trabajan con el paisaje de una manera más intensa digamos os quería traer una vez también de los que os decía que hay muchas experiencias cada vez más de ayuntamientos de consejos de comunidades que están realizando estas rutas en espacios de bosque como esta el camino del agua las rutas del arte de la sierra es en donde juntan la belleza la potencia el patrimonio natural de la zona con de nuevo comisiones a artistas en este caso hay esta artista que se llama Virginia Cablo Serena no es de no es de mis favoritas porque no es me parece que no hace este diálogo no está tan bien conseguido bueno ella hace una sirena es el camino del agua está al lado del río pero casi que me pregunto si no estaría más bonito sí es una duda que me crea y nada quería acabar mi intervención hablando un poquito más como os decía de este proyecto de Arbola Arte, Ciencia y Cultura Forestal este bosque el bosque de eventos en donde usamos el bosque también no sólo como galería museo de arte al cielo abierto sino también como espacio escénico entonces bueno os muestro algunas de las obras con las que estamos trabajando en los diferentes proyectos y probablemente alguna de ellas estará en en junio con nosotros son obras que bueno no me voy a extender porque tengo poquito tiempo y bueno como os decía es esto no es el Arbola vamos a estar articulando presentaciones de proyectos como estamos haciendo aquí con Forestna actividades de pedagogía forestal dentro y fuera y la acción comunitaria y también como os decía pues al final estamos escogiendo el árbol también como representante de lo que significa estar en un momento de transición ecosocial y una parte de Arbola es Arbola itinerante estaremos haciendo actividades antes y después de ese 1 al 4 de junio y bueno pues os invitamos a quien esté interesada en participar sea porque quiere que llevemos Arbola a su pueblo a su bosque a su barrio y quiere bueno pues aprovechar esas actividades y hacerlas también en otros sitios pues estamos uno de los objetivos que tenemos es que lo que que las presentaciones que hagamos que los proyectos actividades se repliquen es decir que no solo se hagan en un lugar sino que se repliquen en otros sitios por eso que se va a hacer bueno en Pamplona aquí en Iruña pero también en otras localidades de Navarra y en otros lados y ya a cabo bueno pues en el principio veíais que en la BEA en este laboratorio que tenemos tenemos estos proyectos en donde nos centramos en el árbol en la cultura del árbol pero también en el caminar en el camino el caminar como un medio de locomoción pero también como un hecho cultural entonces bueno tenemos este sábado día 8 de octubre a las 11 del mediodía una salida que termina con una obra de música y danza en Monreal entonces estáis estáis invitadas y creo que ya es la última gracias muchas gracias muchas gracias Isa Isabel bueno este público es bastante inteligente o sea yo para rato iba a pensar que alguien me iba a replicar Corintios 4 y me han dicho que es Mateo 7 ya me ha llegado al whatsapp impresionante o sea la gente estáis atentos madre mía que público me has entregado para rato iba a pensar yo que os ibais a mirar eso bueno Marta Corella la conocí a través de una pantalla de televisión también en el Congreso Forestal de Cataluña menos mal que la vi en la televisión porque ya en la televisión me enamoró y luego ayer tuve el gusto de conocerla personalmente ella bueno pues Marta Marta ha dicho pues que es nacida en un pequeño pueblo forestal Orea estudió ingeniería forestal para entender su entorno ella ella no yo ella se considera aldeana indígena de montaña activista en pos del medio rural su dignificación y su reconocimiento tres veces madre feminista alcaldesa de Orea artista y creadora y comunicadora que entiende la creación en todas las facetas del arte como forma de comunicación autora de numerosas obras como mujer el camino de la soledad olvidadas de mujeres vivencias y sabores este libro es flipante ya lo dirá ella si no lo voy a decir yo porque me lo he leído me lo he chapado y muy bueno numerosos artículos de gran impacto como la España donante recibió el premio orgullo rural 2020 otorgado por la fundación de estudios rurales le ha sido otorgada la mención especial de Jacobo Ruiz de la Torre 2021 por el COIM y mención de honor en 2021 por el COIFT no sé que o sea yo esto ya me pierdo con esta sigla pero aquí es igual lo importante eres tú y por lo tanto adelante muchas gracias muchísimas gracias COIM y COIFT son los dos colegios de ingenieros de montes e ingenieros forestales qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza bueno es que visto así verdad parece que son unas siglas ahí raras como hay tantas siglas aquí me lío bueno muchísimas gracias gracias Juanmi cuando me llamaste fue una una sorpresa porque claro que te llamen a hablar de tu libro es la leche sobre todo cuando no eres escritora y yo pues tengo tengo que tener la honestidad de decir que no me he formado como Sara para ilustrar aunque después de la ingeniería sí que mi pasión era Villas Artes y estoy un cuarto de Villas Artes o sea que todo lo que es el arte a mí me conmueve pero no me formé especialmente con lo cual no me puse una coraza para poder escribir este libro y esto te expone bastante porque cuando lees el libro es que soy yo desnuda misma porque cuenta todo esto que ha ido moviéndose en mi memoria para entender un poco cuáles son los antecedentes de este libro que él me dijo que venga a hablar de mi libro pero luego voy a decir lo que quiera ya adelanto que cuando tengo el micro se acabó pues tenéis que saber que yo soy la tercera de tres hermanas mis dos hermanas son mayores mi padre era un hombre de aldea de una aldea del pueblo que soy yo que ya está abandonada pero era un hombre muy progresista y muy feminista muy adelantado a su época a mis hermanas las educó en igualdad pero a mí me educó como un varón hace 52 años él no se resignó a no tener un chico en casa y a mí me educó como a tal esto me hizo tener una visión diferente de la que tenían mis compañeras en el pueblo por ejemplo y durante mucho tiempo yo pensaba que esta educación que él me había dado era como una especie de losa porque no hacía más que crearme problemas yo siempre pensaba diferente quería al final yo me di cuenta de que este gran hombre lo que hizo fue darme unas alas maravillosas y quitarme los miedos que se nos imponen con cuestiones de género al nacer a veces sin querer en las propias familias pues yo esta imposición no la tengo y siempre a mí me ha apasionado aprender aprender en los corrillos de la calle con mi abuela hacer ganchillo aprender con mi madre a cocinar mi primer recuerdo mi primer recuerdo que tendría cuatro años es al volante de un tractor mi padre me enseñó igual a llevar un tractor que una cosechadora que a llevar la motosierra a manejarla o sea que son cosas que han permanecido en mí que han convivido una aguja de ganchillo al igual que el volante de un tractor ¿no? y esto pues te da un bagaje que así es que participar en esta jornada en la que hablamos de bosques y algo más para mí es especialmente emocionante porque efectivamente los bosques son mucho más que setas son mucho más que maderas son mucho más que árboles los bosques son una gran red de seres vivos con profundos vínculos simbióticos entre todos aquellos que los habitan y el gran error que se ha convertido sobre todo desde zonas urbanas es pensar que los únicos habitantes que hay son seres que habitan dentro del bosque excluyendo a la mano humana de estos espacios y resulta que precisamente la mano humana de estos pequeños pueblos forestales ha sido esencial para preservar estos espacios todos estos saberes que se han ido diluyendo bueno voy a empezar a pasar diapositivas y no me voy a quedar en la primera todo el rato esta es la historia ¿no? de este libro que os voy a leer un pequeño retazo pero lo haré al final cuando me diga ya no queda tiempo entonces leo ese trozo cada comida es una historia cada historia tiene una comida y cada una de ellas está llena de vidas trenzadas alrededor de un fuego el momento más importante de compartir antes era el momento de comer y la comida este saber gastronómico que hemos ido perdiendo y que no hemos sido capaces de rescatar por lo menos en la zona donde yo vivo aquí habéis sido más listos y habéis sabido preservar lo vuestro bueno pues de donde yo vengo eso se ha ido diluyendo y es muy importante porque forma parte de nuestra esencia y los bosques tienen historia que no se enseña en ningún sitio la historia de los bosques por cierto y dentro de esta historia están todos estos saberes y estas culturas y una de ellas es la gastronómica ¿cómo podía conjugar estos saberes con estas emociones vividas esta invisibilidad de las mujeres mi zona es una zona bastante dura soy de un pueblo de 1500 metros de altitud Orea y es un pueblo trashumante o sea que las mujeres desde noviembre hasta mayo junio se ocupaban de las tareas pequeñas de mantener el pueblo la carnicería la panadería de mantener a los mayores a los niños los animales de la casa la huerta temprana y tardía o sea cosas que no tenían mucha importancia o sea las mujeres eran un elemento accesorio y ornamental bueno pues así ellas lo consideraban a pesar de que fueras donde fueras ahí había una mujer en la trilla cuando llevaba la paridera cuando había que llevar la comida cuando había siempre había una mujer y sin embargo han sido las grandes invisibles ellas mismas cuando yo escribí este libro e iba a hablar con ellas me decían no pero es que yo yo que voy a saber si yo solamente me dedicaba a esto solamente pues quiero con este libro reivindicar el papel de estas mujeres tan fuertes que eran matriarcados que ellas mismas ni lo sabían porque manejaban todo hasta la propia economía y este libro es mucho más que recetas igual pensaba es que os iba a hablar de comidas y de sabores y no sé qué bueno pues también pero no este libro tiene muchas lecturas son 23 historias y cada historia pues tiene intrínseca una pequeña receta tradicional lo bueno del libro que me he encontrado es que claro está basado en un pequeño pueblo pero lo que sí que me he encontrado es que la gente que la lee y que tiene se ha criado en un entorno rural se identifica completamente para mí eso ha sido todo una sorpresa como llegó el libro al ministerio de agricultura pues avatares del destino yo renuncié a mis derechos de autora que no de autoría o sea que ese 10% ya ahí está quiero decir que solamente lo vais a poder conseguir en el servicio de publicaciones del mapa y que yo lo que pretendía era dejar un legado y bueno pues con este libro creo que yo he aportado mi pequeño grano de arena ¿por qué le llamo la España donante? pues porque hemos sido los que hemos mantenido todos estos servicios y seguimos prestando estos servicios ecosistémicos de los que se han hablado aquí y sin contraprestación alguna somos esenciales para los bosques la mujer es esencial para los pueblos porque es la piedra angular con la que en la que se sustenta el futuro yo ahí soy bastante bueno soy bastante no soy feminista y he tenido algunas discusiones con alguna compañera porque dice que eso es poner un peso demasiado grande no digo no perdona ni peso ni nada esta es la realidad en los pueblos si las mujeres no se quieren quedar no hay futuro esto es así en nuestros pueblos ahora mismo la mujer está muy formada y tenemos bastantes problemas para conseguir dar solución de futuro y la gestión del territorio me he hecho muchas preguntas a lo largo de mi vida esta es muy fácil de resolver y todo el mundo coincide que los bosques son necesarios para el conjunto de la sociedad esta pregunta casi es obvia pero es necesaria para hacernos la siguiente ¿cómo es posible que en las zonas donde más bosques tenemos donde más están creciendo nuestros bosques cada vez se esté minorando la presencia humana se estén perdiendo saberes y se estén perdiendo vínculos porque los bosques son esto lo que hemos dicho esta gran red que forma estos vínculos simbióticos entre la gente que las habita y una parte importante y esencial es la mano humana que es la que ha conformado cuál es la estructura de nuestros bosques tal y como los conocemos ahora estudiar la historia vuelvo a insistir es esencial para poder afrontar un futuro aquí vemos superpuestos dos mapas el de luz por la noche y el forestal yo no sé si el color deja ver pero justamente las zonas más despobladas son las que más bosques tienen si tienen más bosques tienen más recursos ¿cómo es posible entonces que la gente haya abandonado ¿no? pues porque nos ha faltado oportunidades ahora viene esta pregunta que es la que genera o suscita más suspicacias ¿no? desde la ciudad esta pregunta muchas veces no se entiende o no dicen pues no porque van a ser necesarios hombre los pueblos son chulos los pueblos tienen cultura los pueblos pero son esenciales en el territorio para conservar los bosques bueno es una pregunta que dejo en el aire yo tengo mi propia percepción yo entiendo que sí que los bosques la mano humana es necesaria como lo ha sido si queremos preservar lo que ahora vemos la naturaleza no nos necesita para absolutamente nada cuando os digan salvemos el planeta por favor vamos a hablar en serio o sea el planeta está deseando darnos una patada en el culo nosotros lo que tenemos que hacer es reaprender ese idioma en el que teníamos unos usos que eran compatibles con la conservación del entorno lo hemos perdido y desde las ciudades hay una especie de complejo cuanto más grande es la ciudad más complejo de destrucción del asentamiento humano entonces claro si tú vives en una ciudad que está hiperpoblada y que ha sido un desastre para tu entorno que piensas que cualquier comunidad va a hacer lo mismo que tú y entonces lo que tienes que hacer es salvar ese entorno que tú ya te has cargado de esa comunidad que resulta que es la que lo está custodiando pero claro tú no lo sabes porque tú estás en un sitio que ha sido demoledor entonces nos falta mucha educación en nuestros colegios desde la más tierna infancia los niños tienen que entender que cortar un árbol no es un asesinato que hacer gestión del territorio es necesario porque es lo que hemos hecho siempre creando espacios resilientes que justamente es lo que más necesitamos ahora para afrontar este cambio climático y este salto hacia la economía verde que es lo que necesitamos bueno pues estos pueblos ya tenían una economía basada en la bioeconomía que ahora se le ha puesto nombre eso es fantástico tenían un modo de vida anclado en la economía circular y esto ahora parece que se ha descubierto pues no pues en los pueblos esto existía también se vendió también lo perdimos y recuperarlo es complejo entonces he puesto esta fotografía porque es que es mi pueblo y entonces yo no puedo reprimir a enseñaros mi pueblo porque claro esto cuando uno los que sois de pueblo me vais a entender divinamente como el pueblo de uno parece que no hay nada esto es lo que estábamos explicando los habitantes del bosque no solamente son estos animales que viven en el bosque aunque nosotros también somos animales pero bueno los seres humanos también formamos parte de estos vínculos y los bosques hay algo que se ha dicho aquí que es esencial y que me gusta remarcar los bosques tienen propiedad la propiedad en el medio urbano está muy delimitada todo el mundo sabe cuál es su parking cuál es su casa qué jardín puede usar con cuál puede ir con el perro cuál no puede pisar esto en las ciudades está súper interiorizado sin embargo la gente cuando viene al bosque pues no entiende que también hay una propiedad o sea no entiende que no pueda coger setas si no se saca un permiso ahora esto ya lo estamos integrando pero esto era impensable hace 20 años no entiende que los caminos que está transitando hay alguien que los está cuidando esto se diluye la propiedad se diluye y esto termina siendo la muerte para el propietario quiero decir la muerte económica lo que hace es que lo abandones y que nos encontremos en situaciones pues como ha comentado Guillem catastróficas en territorios muy difíciles de mantener territorios que no son resilientes y territorios que cuando hay un incendio escapan a la capacidad de extinción de cualquier de cualquier medio y esto no es nada más que pues eso que el abandono sumado a al cambio climático que estamos viviendo con lo cual si estudiamos la historia de nuestros bosques pues veremos esto no claro cuando tú vives en un pueblo y dices bueno yo tengo oportunidades pero es que resulta que no hay un reconocimiento es que resulta que mi papel no es reconocido ni es valorado a nadie le gusta ser un paria social y es en lo que nos convirtieron a nosotros a los indígenas de las montañas las indígenas de las montañas nos convirtieron en parias de nuestra sociedad nadie quería quedarse en el pueblo el pueblo era el mayor fracaso que podía existir la gente en el pueblo se esforzó para que sus hijos y sus hijas se formaran en mi casa las tres tenemos carreras universitarias y solamente yo volví y me preguntaban pero para qué vuelves o sea has estudiado para volver es que para eso no hace falta estudiar esta era la mentalidad y por desgracia sigue siendo la mentalidad de ahora bueno pues sí tenemos que volver tenemos que traer talento a los pueblos porque no me quiero adelantar a otras diapositivas estos son los usos que todavía hoy estamos haciendo esta ganadería extensiva que por eso le preguntaba a Guillem tenemos una ganadería extensiva tenemos ovejas tenemos cabras tenemos vacas que hacen un papel espectacular que no solamente no se las reconoce sino que además tenemos un problema con el coeficiente de admisibilidad de pastos todas estas cosas se reflejan en el libro porque después de cada historia hago una reflexión por si alguien no ha entendido del todo el mensaje pues no voy a pensar que el lector no tiene capacidad suficiente pero como yo no soy escritora profesional pues me aseguro de que el mensaje quede medianamente claro entonces del coeficiente de admisibilidad de pastos también se habla en este libro es una pesadilla y que nuestros ganados por ejemplo este pasto no se lo pueden activar en la PAC o sea que no solamente no se les premia por estar aquí sino que encima están castigados y luego además ya el retorteo total es que no nos podemos comer ni esta carne o sea no sabemos dónde va y lo que compramos en la carnicería del pueblo pues es carne que no sabemos ni de dónde viene o sea porque los pequeños mataderos se prohibieron ¿qué pasa? pues que al empezar a legislar de espaldas a la realidad del territorio que suponemos el 70% de nuestro país pues empezaron a suceder cosas este es el ideal que es un pequeño esquema muy sencillo muy gráfico donde se ve abajo que pone los pueblos con un vínculo simbiótico con los bosques todo está en orden se mantiene los bosques prestan servicios servicios ecosistémicos de salud recursos sostenibles necesarios para afrontar esta bioeconomía y esta economía verde y bueno las ciudades pues deberían de ser el soporte de estos pueblos para que puedan sobrevivir para que puedan seguir manteniéndose generando oportunidades y gestionando sin embargo tú cuando abres el grifo del agua o enciendes la luz en una ciudad y pagas el recibo pues no hay ni un solo céntimo ni uno solo que vaya a la preservación de los bosques cuando paradójicamente estos bosques están regulando los caudales hídricos que llenan las presas o incluso evitando su aterramiento con lo cual oye si tú te estás si tú estás pagando un mantenimiento por esa presa y resulta que mis bosques se están evitando que tus presas no se aterren hombre pues creo yo que algo debería venir a los bosques de hecho si el céntimo sanitario no hubiera ido destinado a sanidad pero hubiera ido a los bosques nunca jamás habrían perdido ese juicio porque estaba suficientemente justificado bueno pues esta es la realidad lo que uno se sienta en casa y dice este es el mundo real este es el mundo ideal y lo voy a dibujar y lo dibujas como si fueras un niño ¿qué pasa? que efectivamente todos tendríamos que tener esa conciencia pero ha faltado educación con lo cual a pesar de que los bosques de que los pueblos somos necesarios para conservar esos bosques necesarios para el conjunto de la sociedad en la cual ya hemos dicho que la mujer juega un papel esencial que no se nos olvide pues para mantener la biodiversidad para rescatar esta soberanía alimentaria que podemos encontrar en nuestros bosques para amortiguar tipos picos de temperatura fijaros la ganadería extensiva por cada kilo de carne de canal por cada kilo de carne de canal fija siete de carbono que es algo que tampoco se dice en ningún sitio si venga el crecimiento de nuestras masas fija carbono si tú haces una buena gestión aceleras pero es que además si tienes ganadería extensiva estás mejorando la estructura y la composición del suelo y además estás fijando carbono siete kilos por cada kilo de canal así es que por favor a comer chuletones y chuletas pero de extensivo y cuando sentéis a comeros las digáis joder estoy fijando siete kilos de carbono en el monte cada vez que me como un kilo de chuletas pues eso decirlo que esto es importante que la gente a veces no se entera bueno regulan nuestra salud está demostrado que los fractales de la naturaleza relajan la mente bueno en fin quiero que entendáis que los bosques no son un parque temático los bosques vuelvo a insistir tienen su historia y tienen unos profundos vínculos con la gente que los ha habitado y cuando alguien va a un bosque y no se pregunta qué es lo que ha pasado ahí para que ese bosque esté como lo vemos pues perdonarme no merece estar ahí no merece disfrutarlo porque las personas que han permitido que ese bosque llegue ahí no sin esfuerzos y no sin restricciones porque todos los que estamos cerca de algún bosque sabemos el peso que nos ha caído encima con esta con esta cómo decirlo con esta moda Disney de lo bucólico y de lo romántico ¿verdad? y que todo hay que protegerlo como lo vemos y que no hay que tocar nada bueno pues eso no es conservacionismo no lo es eso es no intervencionismo y decirle las cosas por sus nombres es necesario y si tú no quieres intervenir yo te voy a respetar pero cuando tú no quieras que un incendio prospere por favor no eso ya no cabe porque el fuego es una manera que tiene la naturaleza de rejuvenecer y es su mecanismo lo que pasa que claro tiene un ciclo vital mucho más superior al nuestro y nos cuesta interiorizarlo y además como sociedad hacia donde vamos necesitamos los bosques ya hemos quedado en eso bueno pues entonces los bosques hay que gestionarlos porque si no la naturaleza los gestiona pues nosotros lo hacemos imitando los ciclos naturales de una forma ordenada que eso es la selvicultura anda que guay y no es selvicultura sostenible porque si no es sostenible no es selvicultura ¿vale? pero bueno vamos a ponerle sostenible que es que ahora eso mola y le gusta a todo el mundo más bueno pues a esto llegaba ¿no? justamente esa pata de ese vínculo profundo que estábamos hablando de esa red que conforma los bosques pues de repente ya no esto ya hay que quitarlo no 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 ya hay que hacer el parque nacional ya no se puede hacer gestión ya no se puede cazar ahora no se puede hacer no gestión forestal productiva no 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 hombre hay propietarios no 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 es que la propiedad a mí me da igual hombre pues en fin que vayan al bar de la esquina y le digan oiga venda todo gratis porque es que usted es un bien social eso a nadie se le ocurre bueno pues sí desde las ciudades entendieron que hacer parques nacionales y que hacer una gestión que no fuera productiva pues era viable ¿alguien le importó la propiedad? bueno ¿alguien le importó que estos pequeños pueblos fueran los propietarios? que ya estuviéramos dentro de una figura que se llama montes de utilidad pública desde 1901 que ya habíamos estado sometidos a reglas y a gestión pública para que estos bosques se conservaran a nadie le importó un pimiento pero es que no solamente no le importó es que nadie se molestó en saber que es lo que había pasado en estos bosques para que estuvieran en la situación que estaban hombre y como mínimo y como mínimo replicar lo que se había venido haciendo y si quieres hacer un experimento pues mira lo haces en tu jardín y si te ha quemado se te ha quemado tu jardín no se ha quemado el bosque que resulta que para nosotros para una persona mirar ¿voy bien de tiempo? bueno no lo pregunto si vas pero bajando ya los 5 minutos para una persona esto está demostrado en psiquiatría que después de la pérdida de un ser querido la mayor catástrofe que te puede pasar es perder tu hogar o sea es la segunda tragedia que nos cuesta más asumir bueno pues imaginaros la cantidad de gente que ha perdido su hogar en este año con estas miles y miles y miles de hectáreas de esto no se habla cuando se habla hemos perdido no se cuantos la biodiversidad no se que bueno y todas esas gentes que se quedan desoladas que han perdido su hogar porque para nosotros nuestros bosques son nuestro hogar que de repente pierdes todo lo que tu has vivido eso hombre y cuando salen es para mostrar un poco el morbo de la gente que ha perdido su casa o que bueno pues esto es muy dramático joder y hay que decirlo que yo ya sé que esto es incómodo de decir pero como tengo un micro pues lo digo bueno pues esto es lo que está pasando que los pueblos de repente ya se tenían que dedicar al turismo ya la ganadería había que diversificarla la agricultura había que diversificarla había que dedicarse al turismo y de repente pues los pueblos ya empezaron como a mirar para otro lado para otro lado y se empezaron a romper esos pequeños vínculos tan frágiles que son tan necesarios las ciudades por supuesto no es que haya desaparecido es que nunca ha existido un apoyo a los bosques jamás no ha habido una aportación para la conservación de los bosques pero las consecuencias sí que las van a sufrir las ciudades esto desde luego hay que tenerlo meridianamente claro es verdad que al legislar se quitaron pues mira estos mataderos estas carnicerías que llevaban las mujeres que las tenían unos pequeños mataderos desaparecieron porque claro los mataderos había que legislarlos para el pozo campo frío y se olvidaron de que en el territorio pues se mataban dos ovejas a la semana no tres mil al día bueno pues pero todos entramos al mismo saco y se regislaron también las queserías y aquí habéis sido mucho más hábiles en el norte pues allí las mujeres tuvieron que dejar de hacer quesos y se legisló que tú no puedes hacer una matanza de tu gorrino y una cantidad de aberraciones que lo que hizo fue que la gente fuera abandonando las mujeres dejaban de tener oportunidades y se iban y se llevaban a la hermana a la tía a la prima y a familias enteras que luego estaban deseando volver a sus pueblos porque el que nace en un pueblo y tiene ahí su esencia pues yo no sé si vosotros sois de pueblo sabréis ¿no? ahí siempre estás deseando volver bueno yo volví para quedarme cinco minutos bueno pues esto es lo que tenemos ahora y nos sorprende ostras y salen los telediarios y la gente se sorprende y yo digo pero bueno si sorprenden se hacen los sorprendidos de verdad no se han enterado de que va la película todavía bueno pues esto es lo que tenemos por lo visto es lo que queremos porque seguimos haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que se ha hecho para conservar los bosques que ahora sabemos que queremos conservar bueno pues sigamos los yo quería nos queda cinco minutos quería retaros a ver si hay algún solo objetivo de los 17 que en el que un pueblo no sea necesario uno solo no tenemos tiempo lo volvemos a poner luego en la ronda de preguntas bueno pues fijaros a ver venga va a pensar a ver si hay uno solo en el que los pueblos los territorios los bosques los bosques está claro todo el mundo dice que sí bueno pero ahora los pueblos esto de la despoblación que dicen ay que pena que se acaba un pueblo bueno es que un pueblo no es un conjunto de casas habitadas un pueblo es un conjunto de saberes de latir con el territorio de entenderlo de saber que los chicos del pueblo cuando conocen los oídos de las campanas hay veces que suena y dicen se ha muerto alguien en la ciudad que un chico diga ay se ha muerto no la muerte está escondida no no en un pueblo los chicos conocen el latir de las estaciones conocen y de todo va de todas estas cosas va el libro como decía territorios resilientes tienen que estar habitados y gestionados y lo tenemos que enseñar desde las escuelas porque no es la falta de recursos lo que está vaciando nuestros territorios es la falta de oportunidades alguien se va porque no tiene oportunidades o porque aun teniendo la oportunidad no está reconocido socialmente porque lo que os decía a nadie le gusta ser un paria social así que necesitamos que se reconozcan estos vínculos por eso este empeño en escribir este libro en poder transmitir la visión de estas de estas mujeres que que han formado parte de nuestra historia que han sido tan invisibles y en este en este recorrido yo en este libro yo hice una aportación a bueno no sé dónde está el este da igual divulgación que decía decía Sara ¿cómo podemos trabajar desde el territorio? pues bueno divulgando este es mi pequeño grano de arena de mujeres vivencias y sabores en la portada mi abuela mi abuela Sira en la puerta de su casa y su cuñada la tía Jacoba les dio muchos quebraderos de cabeza a los editores porque era una fotografía con poca calidad pero yo le dije que por encima de mí esta fotografía tenía que venir aquí sí o sí es muy simbólica con la mano metida siempre os acordáis en los mandiles estos que llevaban grandes y metían así las manos en los bolsillos pues esto es lo que necesitamos legislación educación divulgación formación investigación innovación inversión sumar complicidades y tejer redes como hacen como hacen nuestros nuestros bosques desde allí os invito a que os suméis a este documento que es un documento que se llama una plataforma se llama sumar complicidades la impulsamos el día internacional de los bosques allí en Orea y versa sobre el catálogo de montes de utilidad pública intentar poner un poco de orden en esta carrera que está llevando la gente a veces un poco con buena intención pero a veces desorientados y os invito a que lo rastreéis en las redes y os suméis a este documento estamos creando oportunidades tenemos un proyecto del bosque a tu casa para mujeres que son las grandes recolectoras de nuestra historia siempre quien no ve en el libro se pone esta cocina llena de atillos de plantas secando boca abajo siempre tenían un remedio y ahora vamos a hacer un proyecto con la fundación biodiversidad para el que hemos conseguido dos millones de euros para replicarlo en varios puntos de España y ya dar un tinte de innovación y de investigación poniendo laboratorios y obradores en el territorio o sea en los pequeños pueblos que en los pequeños pueblos también suceden grandes cosas y yo creo que esta es la última diapositiva bueno vale esto es uno de los textos que hay en el libro pero que tiene un gran peligro porque porque los pueblos como os decía antes no solamente es un conjunto de casas habitadas ahora hay muchos movimientos de chicos que quieren habitar aldeas abandonadas y esto está muy bien y cuando me llaman que me llaman muchos oye ¿cómo podemos hacer? digo pues lo primero contactar con quien ha vivido ahí o quien conoce saberes y que os los transmitan porque como decía los 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 pueblos no son no son lugares como las urbanizaciones de las ciudades los pueblos conviven y y coexistir es muy diferente a convivir y en los pueblos la convivencia es difícil es dura ¿eh Sara? en los pueblos cuando viene alguien así románticamente al pueblo porque el pueblo digo dura dos telediarios o sea lo tengo claro porque claro de repente dices que la gente está pendiente de mí coño claro si eres el atractivo acabas de llegar la gente ¿cómo no van a estar pendiente de ti? si es como si te encuentras un ciervo verde yo que sé claro entonces vienes y vienes a un pueblo de 200 habitantes y quieres pasar inadvertido vuélvete a Madrid o sea claramente porque aquí tú eres tú todo el santo rato no te pierdes en un centro comercial y te difuminas aquí eres tú todo el rato con el peso que eso significa y a veces hay gente que ese peso no lo soporta así es que os voy a leer un pequeño texto y termino como habéis visto pues he dicho lo que por lo que he querido ya está vale bueno en estas páginas se recogen historias que llegaron a mí de una forma u otra a veces porque me las contaban a veces porque era una oyente furtiva y otras porque imaginaba personajes cercanos como protagonistas de las historias que se contaban en las tardes de puerta acera y ganchillo me resisto a que desaparezcan a que el olvido se encargue de su segunda muerte quizá alguien se pregunte si la fórmula de hacer un libro de recetas es la más idónea para contar historias y yo también me hago esa pregunta pero una y otra vez buscando en mis recuerdos propios o prestados siempre aparece una mesa una comida el espacio que era de compartir y siempre los protagonistas eran otros lo que se comía y quién lo cocinaba eran artistas tan secundarias que no salían ni en los créditos de la película sin embargo recordando entre líneas cada relato como un dibujo 3D en el que tienes que abstraerte de una visión directa ahí está aparece siempre esa cocina la mesa una comida una mujer que lo ha cocinado quizá no sea el homenaje que ellas esperaban quizá cada mujer que aparece en este libro esperaba de mí que la rescatara de aquella realidad brutal y que contara sus anhelos deseos y pasiones sus ilusiones e inquietudes tristemente se las llevaron consigo poco nos ha llegado de sus expectativas y nada de sus emociones más ocultas de eso no se hablaba no se expresaba con palabras solo los ojos cansados un gesto de hastío en la cara una postura vencida podían indicarlo sobrevivir era lo más importante mi empeño en este libro es más modesto solo quiero rescatar el saber de estas mujeres sus pequeñas vivencias algunas cotidianas que daban sentido a los pueblos y que se encuadran en un momento de su historia son vivencias que recordándolas nos ayudan a comprender un poco mejor el presente muchísimas gracias muchas gracias Marta creo que este sea el principio de una gran amistad y bueno si que es verdad que si lográramos a los que estáis en comunicación los que escribís cuentos o historias si lográramos que el motosarrista pasara de ser el asesino del bosque a ser el cirujano del bosque pues ya habríamos hecho la metamorfosis que se necesita en el tema educativo y ya por último el último ponente pues es como va en la misma línea pues es otro entusiasta pero este tiene que ver con la gastronomía él es Edorta Lamo después de vivir experiencias personales y profesionales en distintos lugares Lamo ha sido muy conocido por su garito a fuego negro que regentó en San Sebastián ahora gestiona Arrea que está en Santa Cruz de Campezo un restaurante donde prima su saber hacer y el del territorio a la vez traducido a un tipo de cocina recuperada que es la furtiva como dice él yo he estado comiendo en su restaurante y ahí lo dejo el que quiera que experimente Arrea es el nuevo concepto gastronómico que se desarrolla en pleno corazón de la montaña alavesa y que supone la vuelta de Horta Lamo a sus raíces más crudas duras y salvajes raíces que toma como referencia para practicar una gastronomía de estilo propio fuertemente local y autóctona que invoca personalidad cultura y costumbres locales el furtivismo la artesanía el culto a la tierra el hambre la montaña la muga son componentes básicos a la hora de practicar y divulgar una gastronomía propia cuando quieras Horta es tu tiempo Javier mi esker Juanmi y decía que sin más que unas palabras de euskera, porque veo aquí tanta sensibilidad con la tierra, con los ancestros y con los frutos, que me parecía necesario, aunque sea, escuchar unas palabras en euskera, porque no olvidemos que es uno de los frutos más grandes que nos ha traído esta tierra y más estando en Navarra, como estamos. Bien, pues como decía Juanmi, bueno, esto yo vengo a presentar, no he ensayado nada, vengo además de unos congresos de cocina que se juntan todos en octubre y noviembre, estoy saturado de cocineros, me ha alegrado mucho ver toda gente desconocida y que no haya ningún chef ni nada por aquí al lado, así que, bueno, he tenido unas charlas mucho más técnicas de cocina, que incluso traeré alguna cosita de las que he enseñado estos días, pero sobre todo vengo a hablar de lo que es nuestro concepto y un poco muy al hilo de lo que estaba contando Marta, la vuelta al pueblo y esa reivindicación de las culturas muchas veces, bueno, muchas veces en nuestro caso, muy tapada y que nosotros estamos intentando un poco desempolvar, de darle valor y en clave un poco de homenaje a nuestros ancestros. Bueno, este es un mapita que hicimos nosotros para saber dónde estábamos, yo me he conseguido de Campezo, yo he tenido que nacer en la capital, en Vitoria, y también estudiar en Vitoria, pero bueno, toda mi vida ha estado unida al pueblo, todos los fines de semana, todo, todo, mis abuelos fueron los primeros que montaron un bar en Campezo, mi familia también se ha dedicado a la tierra, por lo tanto, todo lo que, todos los fines de semana tocaba echar una mano en el bar, en la tierra, con las patatas, con el tabaco, con todo esto, y bueno, nosotros somos una esquinita de la montaña lavesa muy metida en Navarra, por lo tanto, no nos veíamos personalizados ni identificados con ningún mapa institucional, es decir, cuando el gobierno vasco o la diputación de Álava sacaba sus mapas, pues había ahí como un moco colgando, que éramos nosotros, y en cambio, cuando el gobierno de Navarra sacaba un mapa, pues había un hueco que nosotros no nos veíamos, y lo mismo pasaba también, pues, con, casi con Rioja y tal, ¿no? Es un sitio muy de muga, y de alguna manera nuestra comunidad, digamos, está por encima de todo eso, es decir, yo creo que nosotros nos sentimos muy navarros, siendo alaveses, pero somos muy navarrados, nos consideramos de tierra estella, y también con mucha relación con Rioja-Alavesa también, por eso, truque que ha habido, por eso que muchas veces hay una frase que también cruzamos mucho, que las montañas unen y los ríos se paran, y yo creo que esa sierra también nos ha unido mucho a Rioja-Alavesa con el trueque, ¿no?, porque ellos siempre han traído vino y aceite de esas tierras, a cambio de carbón, de caza, de leña, y bueno, nosotros para empezar a trabajar queríamos un poco reflejar, sobre todo al trabajo interno, cuál era nuestra comunidad, qué era lo que nos ofrecía esa tierra y todo, ¿no? Por lo tanto, empezamos a dibujar en este mapa, que empezó en medio, llevamos a esto como pues en la República Yoar, Yoar es nuestra montaña, ¿no? Esto pues en la República Yoar, y ahí vemos un poco esa cantidad de productores, de historias, de cultura que pueda haber alrededor, ¿no? Puedo estar aquí ahora mismo con un puntero y puedo dar unas chapas increíbles sobre qué es cada dibujito, quién es, qué, pero cada dibujito, sobre todo lo que veo yo son nombres, ¿no? Son nombres y apellidos de gente que de alguna manera hace esa red de comunidad también que cada uno, digamos, en su pueblo y en su parte hace lo suyo, ¿no? Pero digamos que también considero que gastronómicamente estamos en un sitio privilegiado porque esto es un mapa, bueno, también que quería reproducir el mapa donde se movían nuestros abuelos, ¿no? Es decir, nuestros abuelos, por desgracia, más allá de 30 kilómetros no iban, ¿no? Muchos iban a Logroño, al Día Grande o a Astellia o Vitoria, pero tengo que decir, pero esto era donde se movía, ¿no? Y donde se movía ese trueque y donde toda la gente conocía. Pero esto es una suerte, digamos, que tenemos una bendición de tierra porque tenemos, pues, desde el Valle de Lana, que aquí hay una gente presente también con los carboneos de lana y más allá, más arriba, tenemos la Sierra Urbasa que eso para nosotros es Cantábrico Puro, eso es Suiza, ¿no? Y pasando la sierra por debajo tenemos tanto Río Jalavesa o la Ribera de Navarra que eso es Mediterráneo absoluto, ¿no? Entonces eso gastronómicamente nos da un sinfín de posibilidades de productos y de cosas que nos dan esos dos climas tan importantes, ¿no? Pero sobre todo cuando dibujamos todo este mapa, está claro que está muy guay a nivel gastronómico a qué productos podemos contar, con qué proveedores, con qué productores podemos contar pero sí que es cierto que nosotros también veníamos yo, claro, me he metido en un barco increíble en un solar gastronómico, es decir, nosotros venimos, bueno, supuestamente en Euskadi es la zona más despoblada que hay, la montaña La Besa y también digamos que, bueno, pues eso, que decía que es un solar gastronómico porque es una zona pobre históricamente, es decir, la situación geográfica también de la montaña La Besa lo ha puesto muy difícil en la historia, es decir, el 70% de las tierras que tenemos nosotros son montañosas no cultivables, por lo tanto, cuando la naturaleza mandaba sobre la economía social es decir, cuando había más memores que si era agricultor o ganadero pues aquí no había, no sería, todo el mundo era agricultor, todo el mundo era ganadero pero a pequeñas escalas y bueno, pues al final alimentar una familia numerosa pues no era fácil por lo tanto, de ahí nace esa complicidad con la montaña esa complicidad de la montaña donde se aunan, digamos, culturalmente donde hay un sentimiento de propiedad natural, como decía Marta, es decir yo creo que también los montes son de los pueblos y así lo sentían entonces y también se alineaban de alguna manera con eso para que al final la montaña no fuera solo una despensa sino fuera un camino en el que se podían diversificar diferentes caminos que podrían llevar a la artesanía, a la recolección, a la caza, a la pesca y a muchísimas cosas, ¿no? por lo tanto, nosotros sabíamos que había algo ahí yo tenía que tener una historia, obviamente, para montar semejante barco en Campezo y que la gente fuera a venir a comer al restaurante yo intento dar bien de comer, pero aún así, intentando dar bien de comer no es suficiente es decir, la gente, para meterme en semejante historia, en semejante proyecto pues tenía que asegurar que la gente perigrenara, ¿no? y que se convirtiera en un sitio de perigrenación para entonces, ¿qué necesitaba? pues necesitaba contar nuestra propia historia una historia que no tenía nada que ver con la de los demás pero ¿cuál era nuestra historia? pues ahí eran las dudas, ¿no? yo la única cosa que tenía presente era esto esto era cuando mis abuelos nos ponían la película cuando salió esta es la primera película de Moncho Armendariz entiendo que todo el mundo la ha visto aquí si alguien que no la ha visto, que levante la mano, Juanmi por favor que se vaya de la sala ahora mismo porque yo creo que esto es... y luego igual hasta echamos la canción bien, 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 está bien bueno, esto es lo que realmente yo de pequeño viví el ejemplo que me dijeron mis abuelos de cómo vivíamos cuando se ve la película esto se vivió como una revolución yo creo que en muchas partes, en el Valle de Ana como hablaba y en mi parte también mis abuelos tienen mucho que ver también en esta película todo el mundo de la comunidad, digamos, tiene algo que ver con esta película en el caso de mi abuela mi abuela, pues no, pues a la mujer que fue la mujer de Tasio pues estaba en casa de mi abuela ayudándole a los labores, mientras que mi abuela le enseñaba a coser y bueno, mis abuelos fueron ya a llegar a ir a la boda en esa película que cuando volvieron mis abuelos a la boda dijeron, ojo, mi historia era un funeral más que una boda ¿qué es esto? pero bueno, todo el mundo teníamos esa unión con esta película y esto ha sido como un poco el pilar sociológico de dónde se movían, qué eran nuestros antepasados cómo se movían y cuál era el día a día de ellos sí que es cierto que conseguimos también una... junto con la película de Tasio que para mí ha sido, bueno, yo cuando empezaba a tener las primeras reuniones tanto con el arquitecto, con el interiorista, con los diseñadores con el fotógrafo, con todo cuando empezamos a currar un poco el proyecto yo daba copias de esta película a todo el mundo antes de hablar de qué va esto, esto es lo que tienes que ver y esto de alguna manera unido a un pequeño libro de un sociólogo de mi pueblo fíjate en mis pueblos somos un pueblo muy pequeño, no llegamos a 800 habitantes pero bueno, hay un sociólogo de repente que en los años 90 hizo un pequeño cuadernito subvencionado por la diputación que se llamaba el furtivismo en la montaña alavesa y eso ha sido el gran pilar lo que nos descubrió un poquito el que éramos ¿por qué no sabíamos qué éramos? bueno, pues esto tiene una historia también que Marta un poquito lo ha contado en su caso pero como decía, bueno, pues nuestros ancestros por necesidad geográfica se alían a la montaña por lo tanto, el oficio de trabajador del monte lo que hoy por hoy llamarían sin ningún tipo de filtro, llamarían furtivos entonces eran trabajadores del monte era un oficio que era de los más comunes que había en el pueblo es decir, la gente subía a hacer su carbonera y mientras hacía su carbonera pues reconectaba y si no iba al río si no cogían cangrejos si no cogían las truchas si no cogían tilo para venderle las farmacias y si no cogían boc para hacer cucharas porque todas las familias de Campeza entonces hacían cucharas de boc uno de los grandes oficios de artesanos que nos ha dado el furtivismo todo eso obviamente arrastrado con este sentimiento de supervivencia y no tenemos que olvidar también que las culturas pobres van de la mano con esa baja autoestima por lo tanto todos esos sentimientos como decía Marte era un fracaso estar en el pueblo pero si encima tu vida es muy castigada pues todavía el fracaso es el doble por lo tanto en los años 70 o 60 cuando viene la industrialización y ya todas nuestras abuelas y abuelos empujaron a nuestras madres y padres a emigrar para que trabajen en la industria o que estudien o lo que sea claro cuando se encontraban yo me imagino en el caso de las fábricas cuando allá pues iba Pey o Mariasun a trabajar desde Campezo o trabajar en una fábrica entonces en ese momento de conversaciones que me empiezan a conocer gente decían ¿y tú dónde vienes? pues vengo de Campezo y tal y cual pero soy de aquí soy de Vitoria y entonces ¿a qué se dedican tus padres? ¿cómo contar eso? ¿cómo contar que tu padre se dedica que es un trabajador del monte? ¿o que es un furtivo? ¿cómo contar que tu padre es pobre? lo primero o sea en los años 70 esto no había mayor castigo y segundo que se dedica a una actividad no sé si ilegal pero legal de todo pues tampoco igual lo es entonces todo eso se tapó se sepultó digamos de alguna manera entonces nosotros yo creo que somos la generación perdida en el sentido de que hemos nacido en un sitio sabemos dónde eres sabemos muchas cosas culturales tenemos esa relación un poco con la montaña y todo pero nadie nos ha contado de alguna manera de primera mano qué es lo que hace esa sabiduría ese rollo tal y cual porque al final todo esto se tapó por vergüenza y por baja autoestima bueno esto es un poco el rollo conceptual en el que nosotros obviamente vemos que la realidad tiene que ser fuerte es decir que no solo tiene que ser fuerte a nivel conceptual a nivel de ventas es decir no solo esto es un eslogan y un logo para que la gente venga y descubra que era el furtivismo sino que realmente yo tenía una necesidad de agradecer a nuestros antepasados en el caso de mis abuelas mis abuelos el hecho de que en una zona tan hostil a priori o una zona tan difícil hubieran podido salir adelante y que yo por hoy pues pues en el año 2000 en este siglo XXI esté presente y todavía con esa unión a la tierra por lo tanto todo ese agradecimiento lo quería yo de alguna manera trasladar en forma gastronómica en forma restaurante en este transcurso bueno os voy a poner un pequeño vídeo porque tuvimos la suerte de enganchar a uno de los últimos furtivos por así decir en el libro como os decía del furtivo es mala montaña la besada de Jesús Prieto Mendaza que es el sociólogo que lo escribe hay un agente hay un hay alguien que le cuenta las cosas del furtivo entonces en un momento a Jesús le pregunto por quién es ese y tal y cual yo tenía mis sospechas pero efectivamente era un hombre Julián Foronda ya muy mayor y dije ¿cómo está? ¿está como para que para que le entreviste? para que esté con él no sé qué sí, sí le haría mucha ilusión y tal y cual bueno tuvimos un encuentro y me maravilló el hombre entonces decidimos hacer un vídeo que es el vídeo que os voy a poner ahora ¿no? y a partir de ahí pues sigo un poco con la chapa ah no perdón perdón hay un vídeo por ahí a ver si me ayudáis un poquito hay dos vídeos pero no salen directos esto de ser un un chapuzas con el tema este de tecnología pues eso es el 3 pues yo empecé a ir al río y al monte sobre los nueve nueve años que el pico cuando me dijo un padre pues estaba en el monte y yo tenía que estar con ellos al carbón vegetal para sacar dinero del tisco y del carbón para poder vivir ya digo porque porque no había no había dinero como hoy hacían carboneras grandes ha habido carboneras que han tenido hasta 100 100 sacos lo mismo al río que al monte pues para sacar para sacar unos perros lo que más me gustaba era pescar tuchas y cangrejos las truchas y los cangrejos los vendíamos una semana de cangrejos sacar 100.000 pesetas en una semana y los mandábamos a Logroño a Victoria y a San Sebastián las truchas como mejores son fritas con la grasa de tocino los cangrejos se cogen se capan y lavados una vez que están en una tarta de barro después echarles el tomate en el pueblo de Santa Cruz se subastan las chozas de caza para la paloma torcaza se ponían en chozas expresamente para para bajicas y los zumbeles con unas cuerdas se movían unos cordeles a la choza y cuando venía la banda pues las veían y se paraban si se iba a matar las palomas era por eso por sacar un duro llegaron una vez la pareja de la guardia civil que había nieve y hasta la rodilla de nieve y nos llevaron los pichones y las escopetas al hermano marcos y a mí y la tuvo buena con los guardias civiles que les dijeron si no hacen daño a nadie y aparte de eso esa gente que va a comer que van a hacer es que entonces lo hacía por qué por necesidad esos si están en el árbol se mete un palico delgado a ver a ver si hay micharros porque empiezan gurú 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 soplan gurú 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 los comiamos porque es una carne ole nosotros limpiábamos el monte lo respetábamos del monte lo que era muy buena era las fresillas más rubias el tiempo de las de las pardillas pues cogía cestos se nublaba el sol todas en un bando a la sierra a la sierra por encima de ormiso bajaba personal de victoria solamente por barlas a la dormida millones y te digo que sueño muchas noches bien del cangrejo bien del monte sueño muchas veces yo del río bueno los amantes como yo de la película de Tasio ya ven un poco presente la línea y los vídeos que hacemos un poco esa melodía y ese tono de Tasio siempre presente me cuesta a mí no emocionarme de ver el vídeo porque el hombre murió después de la pandemia Julián y la verdad es que fue una persona que conocí muy poco tiempo pero que me aportó mucho y me recuerda mucho a mis abuelos y tal bueno como decía Julián en el vídeo decía nosotros respetábamos el monte lo cuidábamos ese instinto de ecología de ecologista natural innato que tenían antes las personas como decía Marta yo creo que hay una palabra que resume todo que es de nuestros ancestros que es el sentido común y que es súper aplicable a todo lo que estamos hablando y se está hablando de aquí cinco minutos me da solo madre que me parió un poquito más pero para que te vayas calculando vale 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 porque luego están las preguntas y si no vale perfecto perfecto voy a seguir con los pajar con las fotos y me deja esto a ver si lo cierro aquí perfecto nada decía un poco pues eso esa admiración sobre esa gente sobre nuestros ancestros que tenían el sentido común y que sabían de alguna manera reflejar todo eso y todos esos valores y todo ese conocimiento pongo esta foto sin el permiso de pajarillo venido con el pajarillo está aquí Javier Suso está el pájaro conmigo si le llego a decir que hago esto ni siquiera me hubiera acompañado esta es la persona que nos ha enseñado que nos ha señalado nos ha mostrado toda esa cultura es de los pocos en el pueblo digamos con su igual le molesta que diga su edad pero tiene algo más de 50 pero es de los pocas personas de esa generación que ha mamado por interés propio por romanticismo toda esa cultura la cultura del amor al monte con todo lo que eso conlleva a las aves a las hierbas silvestres a la huerta a los dichos a las costumbres tal y cual entonces bueno esta fue la primera persona que nos conocemos de toda la vida obviamente yo cuando era pequeño era uno de los macarras del pueblo siempre tenía como mucho respeto pero luego la vida no se llevaba a juntaros más y en un momento cuando yo empezaba con el proyecto allá por el 2013 yo creo que antes de la obra en el 2014 dije yo te necesito entonces él tiene que ser el primer trabajador de Arrea y por ahí pues es un poco él dice muchas veces que es mi traductor y me traduce las cosas los conocimientos de nuestros ancestros me los traduce a mí para que nosotros los vayamos un poco conduciendo a la gastronomía y todo esto pero esto es un tesoro que tengo y hoy por hoy también los enseño en los congresos otro día no le digo nada pero también ayer en el auditorio de Cursal ahí en el congreso de la gastronómica hablé de él y tal y cual entonces esto para los cocineros tener a alguien así eso es un regalo de la vida entonces bueno también agradecerle a él que todo esto que me está enseñando y tal y cual que es parte de que esto es una cadena volvemos todo el rato a esta comunidad desde pueblos que nadie somos nada por nosotros mismos sino que nos tenemos que apoyar en muchísima gente de aquí un poco la foto del pajarillo y la que era su perra que también es nuestra musa esto es un poco una foto que hicimos un momento que venía el fotógrafo y dije bueno vamos a hacer un modegón de los productos que tenemos ahora un poquito sobre los que trabajamos y esto viene un poco al título de este rollo que nos puso Juanmi de los productos del bosque o algo así los sedimentos del bosque bueno sin más la mayoría conoceréis muchos de los productos pero esto claro esto señáselo a un cocinero urbanita o un chef tal y cual pues muchas veces es algo como muy desconocido y algo que obviamente yo he ido aprendiendo yo vengo del pueblo pero yo sí que hay que decir también que yo tenía pues el pueblo me tocaba tanto currar la barra o echar una mano en la hostelería de mis abuelos como en la pieza e ir al monte las veces que me tocaba ir pero yo siempre tenía otra historia yo iba para arte dramático y tal y cual y tenía en mi peli otra cosa yo quería hacer grafitis solo pensaba en montar un gasteche en el pueblo y tal y cual y digamos que todo esto bueno pues la vida me ha llevado a tener esa necesidad sobre todo yo creo que por ser padre a la necesidad de volver al pueblo para educar a mis hijos como yo me crié de alguna manera y todas estas cosas las estoy aprendiendo hay muchas cosas que las había pero gracias al pajarillo por ejemplo pues aprendo aquí tenemos un rosario de hongarris o de senderuelas que es la seta también que mejor se deshidrata y mejor se mantiene deshidratada y que tenemos en el restaurante siempre unos cuantos rosarios de senderuelas tenemos aquí el berrubiote que el berrubiote es el fruto del madroño que nosotros al madroño se le llama de tres maneras cuando ese árbol se llama madroño cuando es madera para leña o para hacer carbonera sería matacán y el caso del fruto es berrubiote una cosa que claro luego pues también aprendiendo con el pajarillo y con todos que siempre nos han dicho nuestras madres y abuelas no comas más de dos frutos que te va a oro de cabeza y eso bueno tiene una lógica porque también se llama arbetus unedo en latín ya decían que solo comete un fruto eso es porque tiene una fermentación alcohólica el fruto entonces bueno por ejemplo estos frutos que están súper obviados un berrubiote entonces cuando lo pasamos por la malla yo la primera vez que pasé y que lo vi así como ya algo un puré muy filtrado y una crema y tal o sea es que no tiene nada que ver muchas veces por las cocinas siempre miran siempre intentamos ver a millones de kilómetros para buscar una fruta exótica y no nos damos cuenta que en un berrubiote podemos encontrar matices como pueden un mango un melocotón o cosas así un pastrami de jabalí que hacemos luego también mira pues hablando también antes de la caza y así yo creo que eso que no hay mayor ecologismo que la caza yo creo también al principio tenía muy miedo yo intento respetar a todo el mundo y tener valores para todo y en ningún momento quiero ser que quería provocar algo o disgustar a alguien entonces en toda esta movida cuando estamos construyendo el universo de la rea yo me preguntaba tengo amigos muy ecologistas y metidos en estas gaitas y tal y cual y obviamente no se me ocurre en la vida poner una carne o sea una cabeza perdón de jabalí en el restaurante y cosas así soy muy sutil pero sin embargo además yo creo que tenemos es decir que damos un poco los morros al ecologismo en el sentido que nos estamos convirtiendo en un restaurante que por hoy creo voy a pegar una bilba y nada pero reyo que somos el único restaurante del mundo cuidado en el que cocina carne de caza silvestre que nace se alimenta se cría se sacrifica se despieza y se cocina en el mismo radio de 20 kilómetros esto es gracias también a que en esta comunidad que hemos estado antes en el mapa a 12 apenas 12 kilómetros en Murieta eso existe un centro de caza que no se habría que hacer si no existieran la verdad y ellos nos proporcionan toda la mayoría de reses digamos que se cazan en la zona por lo tanto yo también les convencí ellos hacían solo chorizos para cazadores pero yo les convencí que me empezaron a despiezar y ellos me enseñan mucho a cómo se comportan muchas de las piezas que por cierto luego vais a degustar alguna cosita esto digo para que aguantéis la chapa nueces obviamente nueces es algo muy cultural del pueblo garbanzos tierra de garbanzos tierra de legumbre también nosotros combinamos incluso con esa parte de Navarra de interior como es Genevilla es una tierra de alubias que nada tiene que envidiar a Tolosa ni nada un zorzar en este caso esa cultura de la paloma de la caza de la paloma tan sostenible como lo explicaba Julián y todavía cómo se mantiene hoy por hoy esa caza a reclamo como hay gente durante todo el año criando palomas para luego poder en un mes cazarlas cuando se cazaban palomas así nadie se cazaban palomas como decía Julián Foronda pues para sacar un duro y muchas veces cuando venían las bandas de palomas hay una frase que se decía en el pueblo ahí viene la carne es decir que mucha gente nosotros claro nosotros podemos hablar de aquí a nuestros abuelos tal y igual pero yo me imagino toda esa sabiduría que tenían nuestros abuelos de dónde vendría entonces yo te digo que esa relación un poco de naturaleza ancestral que teníamos nosotros cuando se cazaban palomas nadie cazaba palomas es decir era algo como pues que hacerían los señoritos que iban entonces también o los guipuzcuanos por el mero hecho de cazar pero la cultura de comer paloma no existía sin embargo pues por desgracia también todo esto se masificó se malinterpretó para mí una caza al vuelo es una caza enemiga cuando dispara directamente a las bandadas de palomas y eso ha hecho que por ejemplo como decía Julián Foronda antes en la dormida en una zona de la montaña donde dormían las palomas cuando se levantaban se nublaba el sol o sea era oscuro hoy por hoy antes se cazaban en estas chozas de palomas se subastaban bien por dinero y se cazaban se cazaban pues la mejor choza podía cazar no sé me atrevo a decir hasta 700 palomas hoy en día hay tres personas cazando dedicándose a esto que por ahí es una artesanía absoluta y el que más caza son 30 palomas es decir yo creo que aquí hay una cultura que obviamente pues al final la globalización y todo la está destruyendo y en este sentido pues 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 me fastidia bastante ¿no? en ese sentido que tenemos un té de roca jasona glutinosa ¿no? nace las peñas hay una todavía en unas abuelas del pueblo que dice que no té de peñas que aquí no hay rocas entonces bueno té de roca o té de peñas ¿no? también muy conocida también en los montes de Aragón esta hierba desconocida para mí resulta que bueno que obviamente se cultiva o sea se empleaba antiguamente de dos maneras una cuando había un funeral en el pueblo en la casa donde había funeral se hacía café para todo el pueblo pero los menores que se les daba se les daba infusión de té de roca otra de las cosas también que se hacía era macelar con anís hacer un pacharán aunque también obviamente nosotros venimos de un matriarcado absoluto quien obligaban a salir al monte o quien iba al monte pues era normalmente era el hombre flor de sauco que tantas cosas nos da la flor de sauco nosotros la encurtimos hacemos un vino de sauco cuando es temporada y se puede trabajar en fresco pues la trabajamos con una maravilla las bellotas que las bellotas el primer fruto que se recolecta cuando eres pequeño lo más fácil de recolectar y lo más fácil de vender a granjas de cerdos pero nosotros hemos conseguido una cosa que estoy muy orgulloso que es que hemos conseguido que se puedan consumir estas bellotas de encina tan amargas ¿cómo? metiéndolas en una salmuera del 3% durante dos meses y ahí sufre una fermentación y cuando están así fermentadas las sacamos en una sartén de castañas y las ponemos al fuego directo y explotan se pelan solas y se convierte en un fruto agradable ¿no? ¿cuánto hambre hubiera quitado esta técnica si lo hubieran conocido nuestros abuelos ¿no? nuestras abuelas el jardín de jabarí hablando un poco de Murieta que os he hablado de esos despieces que nos hacen ¿no? la luvia blanca la cuchara de boj ¿no? todo el mundo de la cuchara nosotros en Álava hay la tradición de que todos los pueblos tienen un mote en Campreza somos cuchareros o chirriqueros y eso es porque porque bueno, chirriquer era por el chirri digamos de la ya me dirá el pajarillo me corregirá muchas cosas luego me dirán el coche me echará la bronca pero de la después la tarde cuando se trabajaba la madera ahí con el hilo este que vayan al restaurante y lo experimenten ¿me quieres cortar ya? sí porque luego hay ronda de preguntas y tienes que poner un vídeo vale, vale rápidamente sin más podría estar aquí hablando muchas lo sé, lo sé eso es el problema de traer a gente tan entusiasta que el problema es para el moderador vale, vale, vale listo nada, vale voy a poner el último vídeo y esto es digamos es en un vídeo en primicia menos de 24 horas lo presentamos ayer en el congreso de la gastronómica en el Cursal como decía y esto es un trabajo bueno es bastante novedoso porque bueno en una de estas primeras incursiones en el monte las salidas que hacíamos el pajarillo incluso mucho antes de abrir el restaurante él me señaló un líquen como el primer vegetal de la historia el líquen es una mezcla sabemos que es una mezcla entre hongo y alga pero bueno esta inconsciencia que tenemos muchas veces las cocineras y cocineros de meternoslo todo a la boca ni siquiera él sabía si se trataba de algo no tóxico y me dice ¿qué haces? me metí la boca y bueno y entonces esa inconsciencia me dio de repente matices en la boca que muchos muy pocos frutos lo dan matices a hongo a trufa a tierra a leña húmeda bueno a partir de esa curiosidad dio a que yo fuera indagando fuera trasteando la cocina veía que era algo muy interesante descubrí un oficio que desconocía hasta entonces que es el del líquenóloga o líquenólogo descubrí que uno de los líquenólogos más potentes a nivel estatal lo teníamos cerquita aquí en Cizur se trataba de Javier de Tayo le convencí me trataba de loco le convencí para que viniera mi restaurante una cosa que tenemos cocineros para convencer a la gente es que les invitamos a comer eso es un caramelo que no lo pueden despeciar entonces le invité a comer flipó porque me dijo o sea yo llevo más de 40 años trabajando en el líquen y nunca lo había contemplado como algo comestible bueno gracias a él pudimos catalogarlo analizarlo descatalogar obviamente la toxicidad que puede tener y ya me uní al Bascuniar y Centra a la Universidad de Gastronomía que está en Donosti y juntos estamos desarrollando este líquen concretamente que se llama Levernia Prunastri y nada ahí lo presentamos poniendo un pequeño vídeo que va a servir un poco de colofón y listo y creo que tenemos ahora esto para rular el que va a servir ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, sin más, no voy a aprender nada a chapas, quería también, me hubiera gustado explicar que de momento qué tipo de elaboraciones podemos conseguir a través del líquido, pero bueno, lo que he traído es una muestra de un lomo de jabalina, jabalina ¿por qué? Porque tiene una mayor producción de grasa, encima de murieta nos seleccionan las que vienen de la ribera, que son las que se esconden en esas extensiones de cereal y pueden criar perfectamente a sus jabatos y tener alimento y por lo tanto viven mucho más tranquilas, la producción de grasa por lo tanto es mucho mayor, esos lomos los curamos y a la hora de orearlos flotamos con líquen y entonces probaréis una loncha de jabalina, de lomo de jabalina y veis esos trazos que tiene el líquen y a ver si realmente os aporta también esas cosas como digo yo, a ver si os lleva un poco a la montaña y al bosque que es lo que me gustaría, así que nada, Esker y Casco, Miesker, por toda la atención y muchas gracias a los demás ponentes y a todos y a ti por tenerme. Bueno, subir ahora a los ponentes de segundo bloque para las preguntas. ¿A que nos sentemos? Gracias. 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 Merche. Bueno, yo quería preguntarle a Adam a ver en el tema de la guitarra si ha probado alguna vez esto, el abedul. Abedul, la verdad es que por ahora no he probado ni he tocado guitarras que estén hechas con abedul ni he tenido la ocasión de trabajar con madera de abedul, la verdad es que no. ¿Y el chopo? ¿Y el chopo? Porque yo ya te la iba a hacer. ¿Eh? Yo ya tenía que hacer. ¿Y el chopo? El chopo está en la lista de próximos porque tenemos árboles de chopo y tenemos que cortarlos para probar también. Ese es el camino. Ese es el camino. Vale. ¿Más preguntas? Bueno, ya que no me quitan el micro, yo sin más, yo la exposición que ha hecho Marta, yo estoy muy identificado con esa y yo ahí, a la hora de asentar población en los núcleos urbanos, en el despoblamiento y todo eso, la importancia es que tendrían que tener las administraciones, ¿no? A la hora de ayudar a tener mataderos, queserías, bodegas y todo eso. Yo conozco proyectos que se están quedando sin hacer por las trabas burocráticas que cuestan, piden unas exigencias muy altas y es una pena porque pastores que quieren hacer queso no les da de repente para poner una quesería como exige la administración, necesitan inversiones potentes y no. Yo conozco un ejemplo de producción de vino en Baztán, yo soy concejal del Ayuntamiento de Baztán, que se las vieron y desearon para sacar su proyecto adelante y lo están consiguiendo poco a poco y con ayuda de amigos, familiares y la verdad es que la administración ahí tiene que dar una vuelta, no sé si en Madrid, si en Iruña, pero que sí tienen que dar una vuelta a ese tema. Eso da para otro debate porque Marta nos ha dicho que éramos muy listos con los quesos, pero los listos son los que están al otro lado del pirino, que son los franceses, que esos no se complican tanto la vida y están produciendo, tengo aquí algún amigo montañero con el que hemos pasado al otro lado de Francia y flipamos cómo podéis comprar quesos en cualquier borda y aquí tenemos muchas dificultades, con lo cual, opa, ese comentario. Pues eso, está bien porque como se está grabando, no, para que se quede porque yo luego, mirad, aparte del público y los que lo están viendo, esto… Pero es una cuestión de inspectores, en Francia, tú puedes vender tus productos en un mercado, ahora, siempre hay un inspector, tú te arriesgas a que coja… Que en Francia en los mercados siempre hay pequeños agricultores o gente que hace sus quesos que vende los productos en el mercado, pero siempre hay inspectores que pueden cogerte muestras y tú te arriesgas a… o sea, es más, en vez de prevenir, ahí vigilan, aquí te exigen unas trabas administrativas que son inabarcables. Y con lo cual no se hacen incompatibles frente a los que estamos en la muga. ¿Más preguntas? No me lo creo, no me lo creo, o sea, es que no me lo creo. Bueno, yo sí puedo decir, mirad… No, no, tú no, tú no, tú no. Que me da igual que me diga que no, o sea, se piensa que me voy a callar, que no. Andrés, qué paciente, ya… bueno, sí, sí, venga, dale, dale, que sí. Sí, 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 sí. O sea, esta, la cabra y la yegua para que se suban los niños, un plan de evacuación, bueno, era alucinante. O sea, la legislación dicen que es europea, pero luego no es cierto, hay sitios donde se ha protegido, sitios… yo a mí me coincidí en jauda en un mercadillo y veías a los ganaderos, ¿no?, que hacían el queso, los agricultores, con un traje verde y amarillo, entrando con el tractor a la plaza de jauda a dejar sus quesos en el suelo encima de una manta. Y yo decía, ya me lo imaginaba aquí en España yendo a Madrid vestidos de amarillo y verde y éramos la risión de España, vamos, no hemos sabido proteger nuestro activo más importante que es, pues eso, nuestra cultura culinaria. En fin. ¿Sara? Quería hacer una pregunta a Edorta, por ejemplo, todos los productos que utilizas, plantas silvestres, etc., porque he visto también en un vídeo que utilizabas ombligo de Venus, que yo no sabía que era comestible, por ejemplo, ¿todo eso es porque habéis recogido conocimiento tradicional etnobotánico o porque investigas como con el líquen? No, porque, bueno, yo he dicho que mi gran piedangular es, sí, mi sensei es el pajarillo, ahí por ahí presente, y aparte, bueno, pues obviamente nos nutrimos de muchísimo, de toda la bibliografía que hay a través de las hojas silvestres, estuvimos en un sí por sí, también con él hace muchos años, también en el cual venía gente internacional, hablábamos de todo esto, enseñándonos un poco a recolectar, y bueno, es una fusión entre lo que vamos aprendiendo y lo que obviamente nos heredamos, es decir, el líquenel desconocía si se podía comer o no, yo también lo desconocía, gracias a Dios, luego hemos averiguado que sí, pero hay muchas de las hojas que ya conocíamos por ancestros, o sea, por cultura popular que se podían comer, y luego obviamente hay otras que las vamos aprendiendo por bibliografía prácticamente, vamos. Bueno, pues una última pregunta y si no haréis un comentario y procederemos a cerrar la jornada. A la una, a las dos, y a las tres, bueno, decir, todas estas jornadas que hacemos, pues son siempre chulas, son bonitas, porque viene gente muy entusiasmada. Sí que es verdad que yo no sé si es que estoy más sensible o por qué, pero me han parecido impresionantes los que habéis venido, siempre son muy bonitas, pero bueno, habéis transmitido mucho entusiasmo, y la verdad que ha sido un lujo tenéos, el esfuerzo que habéis hecho por venir, la rapidez con que dijisteis que sí, con lo cual eso es motivador también para los que estamos organizando, y bueno, pues que no somos para un día, los tenéis, los habéis conocido, hemos visto a través de 25 minutos una pequeña ventana de lo que cada uno hace en su territorio, y de la labor tan infinita e importante que es que esta gente sea el referente, o pueda llegar a ser un referente, cuando se habla de la España vaciada, pues fijaos que ejemplos, ¿no? Sara decía que vive en un pueblo de ocho habitantes, Marta, bueno, está súper orgullosa de su pueblo, que no es mejor que el mío, por supuesto que no, Edorta, bueno, estando ahí en el top de la cocina vasca, que era Donosti, y su garito era bastante potente, ya os puedo asegurar, pues se va para Campezo, y luego yo he estado comiendo en su restaurante, y espectacular, con los carboneros de Viloria, que son como mi familia, y hemos disfrutado una pasada. Y luego, bueno, pues Dire Street, que no ha sabido interpretar una pieza, pero bueno. Bueno, dicho esto, muchas gracias a todos, y Pablo, vamos a pasar a cerrar un poquito con el gobierno de Navarra, con Pablo Muñoz, que es el director general de Medio Ambiente, y vamos a proceder a cerrar, para luego ya ir, subirnos un poquito a ver el baño de estrellas, de Bosques de Estrella. Bueno, gracias, Esquerricasco, Juanmi, gracias a Foresna, por invitarnos a... A la clausura de esta jornada, que en representación de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, no ha podido acudir, pues voy a cerrarla yo con mucho gusto. Buenos días a todos y a todas, según Don Gustioí, y en esta ocasión me toca cerrar la jornada de Bosques algo más. El año pasado me tocó abrirla en la Catedral de Pamplona, y también con mucho gusto. El año pasado Catedral de Pamplona, este año planetario, no sé, Juanmi, con qué nos vas a sorprender, el año que viene, si vamos a ir al Salón de Trono del gobierno Navarra, a las Cobas de Zugarramurdi, o no sé dónde nos vas a llevar después de tu demostración de amplios contactos, tanto con lo divino como lo humano y lo interplanetario. Tu facilidad para las relaciones públicas es bien conocida en el gobierno de Navarra, y esto es un ejemplo de ello, y lo bien que habéis organizado estas jornadas, lo interesante, que seguro que han sido interesantes, no he podido asistir a todas las comunicaciones, pero como bien decías antes, está todo grabado y en algún momento tendré tiempo, ¿verdad?, y podré profundizar en ellas y saborearlas con detalle, de nuevo en esta jornada de bosques algo más, algo más, siempre inventando algo más, algún día se nos quedará, o finalizaremos en esa búsqueda, pero desde luego hoy, en esta jornada, pues bosque urbano, bosque salud, bosque dibujado, bosque pastoreado, bosque musical, bosque artístico, bosque comida, bosque vivencias, bosque sabores, bosque todo, un todo, como suele decir Juanmi, el bosque, el monte, la gestión forestal, es un todo, pero no es de todos, y también es de resaltar, ¿no?, que los bosques tienen dueño, tienen dueño, tienen dueño que puede ser una entidad local, puede ser un particular, allá en el Pirineo, o en la montaña Cantábrica, o en la ribera, y por tanto tenemos que tener siempre en cuenta el papel de los propietarios forestales, y en ese sentido, pues, Foresna como asociación que representa sus intereses, pues, lógicamente, desde el Gobierno de Navarra, en todo lo que tenemos que trabajar en la gestión forestal, debemos y contamos con ellos, ya lo saben, y siempre nos tendrán al lado, como nosotros les tendremos al lado. Seguro que voy a ser más aburrido del todo lo que habéis podido escuchar hasta ahora, pero quería lanzar algunas pinceladas de cuál es el contexto en el que en Navarra nos movemos, en lo que es la gestión forestal, y no queremos ser ejemplo para nadie, ni tener que ponernos medallas, pero sí que es importante que se sepa y que se difunda que en Navarra tenemos una gestión forestal activa, que es una de las cuestiones que más han salido a lo largo de este verano tan difícil, en muchos territorios, de incendios forestales, haciendo alusión a que el monte está abandonado, que el monte no se cuida. Bueno, nuestra realidad es diferente. Tenemos una gestión activa en el territorio, tanto por parte de entidades locales como por parte de particulares, y una gestión activa que, además, no solamente es dinámica, sino que está planificada, está ordenada. Los productos que se obtienen del monte, me centro en la madera y en la leña, los clásicos, son productos que están certificados y muy demandados en el mercado. Y con una movilización de madera y leña, de nuevo hablo de metros cúbicos, no hablo de sabores ni de vivencias, pues en claro ascenso y del orden de 450.000 metros cúbicos todos los años, cosa que no es pequeña, ¿verdad? Y cuando hablo de gestión forestal activa, también debo citar la opción de la no gestión, como gestión forestal activa. Es decir, tenemos territorios en Navarra en los que no hacemos adrede expresamente porque queremos gestión forestal activa, servicultura, sino que evolucionan libremente los procesos naturales dentro de esas zonas, procesos que nos dan mucha información sobre cómo funciona el bosque en ausencia de servicultura. Puedo poner como ejemplo el Parque Natural del Señor Hidro de Vértiz, que son 2.000 hectáreas, ¿no? O puedo poner a otra escala más reducida pues superficies como las reservas integrales de Lizardoya o de Astaparreta, ¿no? Después de esta breve presentación muy esquemática, quería transmitir a todo este auditorio los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años desde la gestión forestal en Navarra e insisto que no solamente como administración, también como propietarios, ¿no? Tenemos una herencia del pasado, cuando hablo pasado no hablo de pasado hace siglos, quería centrarme en los años 40-70 del siglo pasado, con todo lo que supuso de despoblación y de abandono del medio rural, y no solo eso, sino también todo lo que se llevó a cabo de plantaciones de coníferas en muchos lugares, en algunos lugares mal seleccionados, en los que las coníferas que han vegetado en esos territorios no lo han hecho suficientemente bien o no han sido, en algunos casos, suficientemente atendidas, y como consecuencia de esas dos dinámicas de los años 40-70 del siglo pasado, tenemos en este momento, en algunos lugares de Navarra, cargas de combustible muy elevadas, ¿no? Materialización, por un lado, por abandono de prácticas tradicionales, y forestación, ya hemos leído, poco medida en algunos otros lugares. Ahí tenemos un reto de gestión del territorio importante, y que tendremos que abordar en los próximos años para evitar situaciones como las que hemos vivido este año, que en cuanto a la meteorología van a ser situaciones que se van a repetir, el cambio climático es una realidad, está con nosotros, y en los siguientes años vamos a tener periodos muy parecidos, no podremos decir si el año que viene o dentro de cinco, y lo que podemos hacer es trabajar en el territorio, creando discontinuidades, abriendo mosaico, fomentando la ganadería extensiva, y que esto puede ser un tacto provocador, eliminando algunas repoblaciones forestales implantadas en lugares poco adecuados, para avanzar en ese mosaico, en esa heterogeneidad, que nos va a permitir adaptarnos mejor a situaciones que sí o sí vamos a vivir. Otro reto importante que tenemos, que también tiene relación con una cuestión que he citado anteriormente, que es la despoblación del medio rural, es la dificultad de encontrar en algunas entidades locales de pequeño tamaño, personas que conozcan y que se involucren en la gestión del monte. Es decir, ha habido durante muchos años una participación de las entidades locales directa en la gestión del monte, y cada vez más encontramos que pequeñas entidades locales, sobre todo, el monte no lo valoren, es que no lo conocen. Y ahí esa transmisión, debido también al despoblamiento y a la disminución de población en muchos municipios, la estamos observando y es un gran reto, que haya una mayor implicación de las entidades locales. Pero también hay otra cuestión relacionada con el despoblamiento, que es, y con, digamos, también el envejecimiento del medio rural, que es la desaparición o la puesta en entredicho del mantenimiento y la continuidad de las empresas forestales, las pequeñas empresas que trabajan en el territorio. Me refiero a las empresas de motosierra, camión, tractor, etcétera. Hay una evidente discontinuidad a la hora de poder seguir con esos negocios. Hay negocios que son rentables, por cierto, ya he dicho antes que movilizamos mucha madera, pero la gente joven no se incorpora al sector, y eso es un gran reto. Podemos tener unos bosques muy bien planificados, muy bien ordenados, pero si luego no tenemos personas que puedan trabajar en los montes y hacer esa extracción de los productos del monte, pues tendremos un gran problema. Otra gran reto a la que nos encontramos, a la que nos enfrentamos en los siguientes años es la percepción social, la evolución de la sociedad en lo que espera de los bosques y de los montes. Y ahí sí que entramos ya más en bosques algo más, y no solo en madera y leña, sino en paisaje, turismo, recreo, recogida de hongos y setas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preocupa mucho en la Dirección General de Medio Ambiente y en general en todo el Departamento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la cada vez mayor brecha entre lo urbano y lo rural. Una cuestión, además, que es bastante reciente. Nosotros lo estamos percibiendo en los últimos 5 o 10 años, o sea, esto va a más. Y nos preocupa que haya gente en el medio urbano que considere que el aprovechamiento forestal o la corta de madera y de leña es algo malo, algo que no es, desde el punto de vista de una ecología superficial y poco medida, como si fuera algo malo. Eso cada vez va a más, como puede ser también todo lo relacionado con la gestión cinegética, que es un gran problema también en nuestro medio rural, de una cada vez mayor presencia de animales como jabalís y corzos, que de alguna manera tendremos que controlar, si no es con la caza, es a través de otras medidas. Y, por último, como gran reto, que tiene también cierta relación con lo que he dicho hasta ahora, tenemos la actuación en las masas forestales que ya están implantadas en el territorio. En algunos casos tendremos que eliminarlas, en otros casos tendremos que hacer una gestión activa, como hacemos en muchas masas, de extracción de productos de madera y de leña, y también una gestión preventiva de incendios indirecta. La primera que he dicho antes, el extraer madera y leña de los montes es disminuir la carga de combustible, pero no nos va a bastar con eso ni nos va a bastar con la ganadería extensiva. Tendremos que hacer desbroces mecanizados, tendremos que abrir cortafuegos, tendremos que mantener pistas, tendremos que adaptarnos a esta situación en la que nuestros montes van a vivir en los siguientes decenios, diría. Y por último, por dar ideas en eso de bosque es algo más, y para el año que viene, si tengo la oportunidad, con gusto abriré o cerraré en las jornadas del 23, pues quería apuntar que hay algunas percepciones de que el bosque es algo más que lo que habitualmente hablamos, que yo creo que merece la pena resaltar. Creo que en esa línea de disminuir la brecha entre lo urbano y lo rural y de una percepción del monte más amplia y más aceptada, creo que tiene que haber una relación entre el bosque y la biodiversidad, el bosque y la conservación de los espacios naturales, el bosque y la conservación de las especies protegidas. En ese ámbito yo creo que hay que resaltar el papel del bosque. También, igual me repito, porque ya va a estar la quinta jornada, si no me ocupo, me equivoco, ¿no? De bosque es algo más. Hay que de nuevo incidir bastante en el bosque energía, en el bosque leña, en el bosque astilla, en el bosque, sobre todo en estos momentos en los que la energía a nivel planetario se está convirtiendo en la herramienta de mayor conflicto y de mayor confrontación entre, no sé si diría países, estados, diría hasta que continentes, ¿no? Entonces, el bosque energía, yo creo que merece una atención especial en estos momentos. El bosque protector, el bosque protector en todo lo que tiene que ver con el flujo del agua, los sotos naturales, también la populicultura, como no, contiene su papel en el régimen de los cursos fluviales. Creo que sería interesante dedicarle una parte a esta cuestión bosque-agua, bosque protector, bosque-ríos. Y, por último, que seguro que ya lo habéis trabajado en los últimos tiempos, pero me permito repetirlo, bosque-vivienda, bosque-estructura, bosque-viga, bosque-tarima, bosque-construcción. Vamos a intentar aprovechar al máximo los recursos naturales sostenibles que tenemos en Navarra para construir más y con madera que con cemento, con acero, con plástico, etc. Yo creo que son retos que tenemos, no a medio plazo, sino yo diría que a corto, y quería resaltarlos en esta jornada, con este auditorio. Y, por mi parte, pues nada más. Se clausuran las jornadas y espero que el año que viene nos volvamos a ver en las sextas, ¿eh, Juanmi? Pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Sí, gracias, Juanmi. Una vez clausuradas, sí que queríamos dar las gracias al Gobierno de Navarra, que siempre nos ha apoyado en estas jornadas. Bueno, y especialmente a ti, Pablo, que sí que has hecho un esfuerzo por venir, porque te lo pedí en burdeos, ¿eh? Que la consejera no podía venir y que, por favor, que vinieras, con lo cual agradecemos tu presencia aquí. Agradecer a los ponentes que habéis querido venir hasta Pamplona, compartir vuestros conocimientos, experiencias y trabajos con nosotros. Dar las gracias a USE, a COSE, por hacer posible que, a través de Sinergias, nuestras organizaciones sean más grandes. Reconocer la gran labor de mi equipo técnico, la gente que está en Forexna, Zurgaia, no soy yo. Yo soy quizá la cabeza visible, pero detrás hay gente currando y dejándose la piel. Agradecer a Seguros Elvetia, Caja Rural y PED, por patrocinar eventos relacionados con el mundo rural. Especialmente al planetario de Pamplona, por ponernos lo fácil y acogernos siempre con cariño y queriendo acercarnos a las estrellas, que es hacia donde vamos a volar ahora en 15 o 20 minutos. Y, por último, daros las gracias a todos y a cada uno de vosotros, vosotras, que habéis hecho un esfuerzo por venir aquí a escuchar, ver y opinar sobre otras realidades que pueden ofrecer nuestros bosques. Y con esto ya podemos pasar al vuelo interespacial que nos vamos a meter ahora.